A ver, en teoría Tendría que estar arrancando ya Vale Ahora Vale, perfecto Ahí vais a ver que se mueve un poquito Lo de nuestros nombres, pero voy a ponerlo también En mi Discord Vale, pues se ve perfecto Voy a poner el chat Si Si lo he dado a dos Vale, he sido muy tonto A ver si lo arreglo Ahí está Ay, lo que tengo que inventar Típico, ¿no? A ver, se ve Bueno, mira, se ve bien Si, he recortado un Un trocito Me debería haber puesto el link este Guardado Porque, claro, yo ponía Overlight chat Discord y me salía la primera página Y ahora no me sale Porque habrán cambiado Por mil cosas Incluso a mí me ha pasado muchas veces Cuando Cuando usaba el XSplit Que lo de las alertas y todo demás Se desconfiguraba con un pestañeo Y me acabé cansando Porque no había puesto la palabra plugin Era Te lo dejo de esta forma en el grupito Porque si lo querés mirar en otro momento Vale, perfecto Estoy viendo de que el pelo Me lo pretendía cortar esta tarde Aquí en casa yo solo Pero me puse a hacer una cosa a otra Y digo Ostras, que ya son las 7 Bueno, faltan unos minutos Va a ser que no, ¿no? Me corta el pelo en directo Mira, eso es un buen título para el stream SBO y me corta el pelo en directo Variedad Si Sai no gana me corto el pelo hoy Thanks Thanks, I'm a Ace ¿Qué tal? Voy a ver Mira que me he comprado Una mierdecilla de estas Para poner en el móvil Y a ver si me sirve como atril Voy a abrir el El Lo de manejar el El twitter Ah El twitter, ¿qué digo? Estoy fatal ¿El twitter en el qué? ¿Discord? El twitch El twitch, ah Desde el móvil Para poder ver el chat Ah, vale, vale Me compré una especie de atril Que, a ver, es del chino No No esperaba mucha cosa ¿No tenía una segunda pantalla por ahí vieja entonces? ¿O qué pasó? O es que tiene ahora mismo solo una Eh, sí Pero el instalarla y todo lo demás Era más fácil Pillarme el atril este Y así ya lo tengo para todo Sí, te entiendo Vale Eh, a ver Gestor del stream Tampoco es que tú Tú normalmente usas mucho más pantallas, ¿no? Antes las usaba muchísimo Pero ahora me he acostumbrado a tener solo una Sí, al final lo de la pantalla es eso, eh A ver, es lo mismo que acostumbrarte a tener dos Eh, hay uno en mi trabajo que siempre tiene cinco pantallas puestas Y después se pierde donde está su ratón Así que Y pierde parte de la zona laboral buscando el ratón No, lo que hizo fue poner de que el ratón deje Estela Y así cuando lo mueve ve una línea de un lado a otro y dice ¡Ahí estás! Bueno, tiene el minijuego de encontrar su ratón A ver, yo pienso hacerle una putada Que es el tema de ponerle un fondo de pantalla de ratones Pero Esa es la típica, tío Y el fondo de pantalla del escritorio cambiado, eso es la polla, tío Sí O el fondo de pantalla del escritorio y borrar Eso es así De nene Eh, le borrabas todos los iconos del escritorio O se los guardaba en una carpeta o lo que sea Si no quería ser tan cabrón Y la metía en otro lado Y, bueno, le hacías primero una captura de pantalla al escritorio Y le ponía la captura de pantalla de wallpaper Entonces él veía el escritorio Pero cuando pulsa, no hay nada Guau, cómo se nota que este año no... No hay lo que tiene que haber, ¿eh? Fíjate Estamos a mitad de año No hay punto Y hay uno que tiene dos dígitos Esto es horrible No puede haber tan pocos torneos Este año competitivamente... Está mejor Está mejor el anime que la escena competitiva Ahí te digo A ver, es que Si, mira Llegamos a tal punto de que Si yo Hace tres meses No hubiera tenido Que irme a trabajar Una semana entera Fuera de casa Por puntos Posiblemente estaba ahí En la pantalla Ahora mismo Eh, sabe que no está igual No está actualizado Ese Esa tabla Vale, vale, vale A ver, 11 puntos Entiendo que será El que ganó Porque si no es imposible Que alguien tenga Eso es lo del torneo pasado Eso Ah, vale Entonces no está en nada Actualizado Sí, sí Pero los que tienen 5 puntos Eh, sí Sí que estaría actualizado Porque 5 puntos son dos derrotas Que no Pero vamos Este es el segundo torneo Ya, ya No creo que salga nadie Con 5 puntos De los primeros No sé Pero si hubiera sacado Algún punto Hace tres meses Y ahora esto A lo mejor Hasta Hasta estaría En la pantalla Ya sabéis No os hagáis mayores Spoiler, no No, tío No estás haciendo Lo siento Estás haciendo las cuentas Muy a tu favor Eh, sí Estoy intentando Autoconvencerme Es muy difícil Redondeando llego Es el típico de uno Uno cincuenta Dos euros, ¿no? Y así es como Nos han convencido En nuestro día a día ¿Cómo para no hacerlo? Exactamente Uno cincuenta Dos euros Claro, claro Redondeo Y la duda ofende Bueno, y aquí tenemos A los casters Que, a ver Tenemos a Demo Mojeli Que es una VTuber Aquellos que siguen La faceta de Shadowverse Por Twitch Pues ahí ya la tenéis Que haber visto Porque no son muchos Así que Además Al principio no lo eres Y luego se convirtió En un VTuber A ver, muchos lo están haciendo Cuando consiguen un mínimo De ganancias O de público Dicen ¿Qué tal si Me quito la preocupación De tener todo siempre listo? Y es más cómodo, ¿eh? Realmente Hombre No tienes que tener La habitación Preparada para ello Ni la habitación Ni la ropa Ni nada Yo porque ahora mismo La silla lo tapa Pero Ayer fui a hacer la lavadora No pude sacar la ropa Y Está Encima de mi cama Yo La gente que vea mis vídeos Puede ver cada día Como hay ropa diferente En una silla de atrás Que es Donde la voy dejando Y a mí que me da igual Pero hay gente que le puede molestar eso Mira el tío Que guarro ahí Que deja la ropa tirada Esto que estamos viendo Ahora mismo No es de esta semana, ¿verdad? Porque Bueno, Ishiro juega Sí Es que ya digan Directamente los baneos Sin haber mostrado Ni un solo mazo Bueno, quizás lo muestran Después de los baneos Y no muestran Los que han baneado O durante la partida En el turno 4 Y pone más chapa Así que sí Es de ahora Yo entiendo que sí Pero me sorprende Que lo hayan puesto así directamente A ver ¿Qué os Vosotros ¿Qué os ha parecido Cómo está el meta Ahora mismo Viendo lo que vimos en SEO Y lo que tenemos Ahora mismo ¿El meta? Pues Tantas cosillas La verdad No está muy 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 cerrado Me sorprendió bastante Claro que hubiera Tanto Imperial Por ejemplo Y ahora vamos a ver Más Imperial Igual que en el otro Yo jugué Imperial Y se me atragantó Pero mucho Mira por ejemplo Aquí ya estamos viendo Vampírico Runico Nigromante Forestal Sí, estamos viendo Bueno, lo hemos dicho Ya bastante veces Que estamos Estamos con un meta Muy variado Mira Caffo ahí Buenas Caffo tío Suerte luego Bueno Caffo Caffo Tú estarás ya preparado ¿No? Uno sí se habrá jugado bien En la jugación Que le... Sabes jugar bien Porque claro Entra en tu stream Ya sabéis Hay que ver el stream De De Yori Y eso os catapultará Al Topocho Sí, eso Es como un ritual Es una bendición Es como Si soy cristiano Pido a llave al papa Pues lo mismo tío Y ahora faltaría Que Sai diga Yo empecé así Pero mejore Sai lo dice En coña Y no me mentira Sai lo diría Como la peli De los Monty Python De los caballeros De la mesa cuadrada De Me convirtió En un grillo Pero mejore Bueno A mí En el mazo este De De Negromante Me parece que está Muy bien Porque está muy bien Lo único que No No me han jugado El mazo Con esta variante Que es el hechizo ese De ¿No te lo han enfrentado Con el Frey and Glass este? No Con eso sí Pero con el hechizo De coste uno este De la máquina Ese no No lo incorporaban Esos mazos Aún así La legendaria 3-3 Que te protege Cuando Cuando muere Y todo lo demás Es bastante buena Bastante buena Y este mazo Me tocó Demasiado la moral A ver Es que Es una legendaria Que en un torneo Yo la veo indispensable Porque si no Las palbus Te van a comer Igual ¿Saben cuál es la mejor Carta del formato? ¿Cuál? La Angelic ¿Sí? La Angelic Sí El hechizo de 3 Que robas Si Si va a segundo Robas por uno Y te curas Es la mejor carta Del formato A ver Sí Por uno Te curas de dos Robas dos cartas Sí Es de lo mejor Siempre Siempre han sido Muy buenas Las cartas Que por una acción Robas mucho Y pasan cosas Recordar La La carta de vampírico De Por esta cantidad Robas dos combatientes Que sabes que son combatientes Y a una carta Que determina mucho Ya se me está buffereando No Y Shiro va con su seca A tope ¿No? Pero no se lo han baneado Nos enseñan otra vez Los que han baneado Volvemos a las buenas costumbres Lo que estoy viendo Enseñan los baneos Hombre Las buenas costumbres No se tienen que perder Bueno Está muy bien A un mazo que le han baneado Y no lo vamos a ver Y aún no sé A lo mejor precisamente Es porque está muy bien Por lo que se lo han baneado A ver Shiro En verdad Puede Puede destruirte Con casi cualquier cosa Una cosa que sí que me ha sorprendido Es de Volvemos a tener a Noir En el top 8 Sí Después de 14 meses ¿Sí? Noir estaba totalmente desaparecido ¿Sabes cuándo fue la última vez Que fui su top? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Imagínate lo que pasó Tiempo que pasó de eso Sí, sí A ver Que él Había clasificado El año que clasificó Para el Mundial Y después de eso Estuvo Muy poco activo De cara A los top 8 Muy, muy Pero que muy poco activo No, pues ya estamos en la partida Directamente Pues sí Aquí no dejan Nada para pensar Y mira Esas son las manos Que todo el mundo quisiera Cuando juega Runico ¿No crees? Hombre, tenés Cubón y Isabela Como que Tocado Sí El problema Es lo que tiene delante ¿No? Ya El problema es lo que tiene delante ¿No? Macha Teniendo en cuenta Que Cubón sale Como Highroleando al 6 Al 6 Debería ya estar muerto Exactamente Mira el pajarito Así que ¿Qué preferís esa Isabel? Esa Isabel Que por ejemplo Que le puede llegar A hacer cositas Bueno, tiene buena mano Para defenderse Entre el pajarito Luego La otra quimera Puede jugar Sí El blood tiene una mano Dudosa Mano de bajar dos bichos ahora Y A ver si le entra algo mejor Dudosa más que nada Porque tiene el hechizo de uno Que no le sirve mucho El libro sin bichos Es Una mierda Quizás juega a los dos bichos Y ya está ¿No? La 1-2 La otra se bufa 2-2 Y ya está Sí, a ver Lo que puedo hacer ahora es eso Es jugar a la 1-2 Descartarse dos cartas Robar una Al haber robado una Puedes jugar a la otra Como con el aumento Con la avaricia Lo bueno para el Hechizo Es que tiene pájaro limpia Es que el pájaro era buenísimo Que le haya entrado Vale, pero está bien El tema de esto es que Creo que se asegura Descartar todo, ¿no? Sí, el turno que viene Asegura descartar todo Claro Porque hace Hace el Hechizo La que descarta dos Y al final va a descartar dos más Entonces está bien Y es mejor contra el pajarito Son tres Vas a tener cuatro Vas a tener tres Y tiene que jugar una Le tiene que salir una carta de un PP Solamente En tres, cuatro robos Entonces está bien Sí, es bastante probable Que le salga Sí Cualquier carta de una Así que está bien Mira Ya tiene a Kwon Y a dos Isabel Lo de tener dos Isabel Ahora mismo Le conviene Porque son dos formas De tener el Hechizo Aunque Esa es una carta de una Esa es una carta de una mejor No Esa justo no le sirve Oh Qué bueno eso Qué bueno Lo que le ha salido Bueno Le sirve Claro Le sirve sí Porque descarta al final Claro Descartan al final El amuleto es de cuatro Así que lo juega Sí Sí, ¿no? El amuleto tiene mucha supervivencia Ahora mismo como amuleto Sí, sí Aparte Es el efecto que crece En el de cuatro Es de máster Llega el de cuatro Si, ¿no? Porque es tener Cuatro cosas en mesa No, no Solo cuenta los bichos Es verdad Ah, no se cuenta así mismo No, no Solo bichos Solo combatibles A ver que no está nada mal Son pacientes también Pensé que eran cartas Sí, tú pensás que no también No, no Son solo combatibles No ha tirado de pollito Está más centrado en En jugar alrededor de Isabel Al fin y al cabo También tiene que pensar Gisero En que tiene que ganar la partida Pues aquí Tirar el tigre No está mal Ya tienes a un bicho Que empieza a bajar su coste Con carga mágica Que es el El bronce De coste 5 Baja el chakra Baja el chakra en a cuatro Que puede ser importante Siguiente turno Y siguiente turno Vas a poder matar A quien venga Oh, mira El pájaro Come ya con Isabel No, no quiere No quiere comer Claro No se quiere comer nada ¡Ojo! Buen robo Ay, Dios mío Y además no se lo puede descartar Porque todavía no es turno de Evo No se lo puede descartar Y no se lo puede descartar Porque el otro no puede descartar Y el otro no es mal Usted tiene que guardarse los dos Porque si no El próximo turno Tampoco se va a quedar sin carta No me lo perro Hostia Esto es bueno para Gisero Y no hay combatientes En el lado de Gisero Para poder sacar el partido A las dos dos El próximo turno va a haber Sí Probablemente Sí Porque tiene que hacer Ocho gramos Isabel Sí Y sobreviven en los dos casos La juega Eso es un error Estoy seguro Porque es seguro Que no vas a descartar La mano el turno que viene Porque esa 3-3 va a morir Lo estará haciendo Por agresividad en mesa Poniendo en la mesa ¿Sabes que no es algo De descarte? Cosa que está A ver Esta cuadra Esta cuadra la puede jugar Cuadra con torso Supongo Está bien Buenísimo turno Sí, me gusta Esa cuadra la puede jugar Porque Con una cuadra ganas ¿Sabes? Sí, también Es que no está Estamos pensando En que la partida No va a llegar A un turno Tan salvajemente alto Como para decir Voy a jugar 8 hechizos Porque sí La cuadra tendría que ser Uno de esos 8 hechizos Para sacarle partido A Isabel Con que se suba la vida A Hichiro Y ya está Ya Mira, si a Hichiro le sale El hechizo de Isabel Ya está El chakra Oh, ya está Otra Isa Esto ya está Yo creo que esto ya está A ver Tiene buena pinta Pero Es que el chakra limpia eso Encima con la Evo El chakra Bueno, o Isabel Con la Evo Es que se lo quieren Se lo quieren matar Es el chakra Se lo quieren matar Por la probabilidad De que haya robado Un descarte Ahora ya no se lo mata Un momento Voy a mover Yo creo que me había hecho Chakran primero otra vez Y después robaba No, que no le importe Oh, quiero hacer Isabel Va a hacer Isabel Chakran Entonces Ay No le da los PP Para hacer esto con Isabel Hacer el cuadra Ya tiene ese cargadito Bueno, robaba con el pájaro Primero, pibe Pero bueno, está Order Lul Tanto punish En este deck No hay nada que quiera robar Que es pelustear Supongo Otro chakra Y el gato Bueno, eso es comida Para el Eso es comida para Isabel también Está muy bien Isabel, eh Ahora mismo A ver, tiene a Kwon Que está avanzando bastante rápido Tiene el hechizo ese Que ya está con porcos de 4 Que ya le cura Que ya le cura Ah, esto Esto está Esto está No, o sea Kwon no está No está No está tan cargado Kwon como pareciera Debe estar Bajo 10 Bajo 10 Tiene que estar En 8 ponele 8-9 Sí, pero a ver Que Kwon ahora mismo No es la No es la mayor amenaza Pero también tiene También tiene que matarlo Por eso De hecho Lo juega a tempo Si Yo lo cargaría a 10 Lo juego A ver Si está a 10 cargas Lo puedes jugar Hasta tal y como está A 10 Si lo tiene a 10 Lo juego Y si no Lo busco cargar Que no puede Porque no tiene ningún hechizo De uno Isabel le da Perpicacia Incluso 5 La perpicacia Sí, a ver Con una Isabel te comes al gato Y con la otra Isabel te comes a la Isabel Y con eso deberías tener Bueno, también tienes al golem para comer Pero el gato es que no te sirve de nada Aquí Está muy bien ahora mismo Mira, con esto te quitas el golem Supongo Esa counter son 2 de vida Está bien Oh, tiene un counter spell La counter brush A partir de ahora No vale más que 2 de vida Yo no lo jugaría ahora Para protegerte de 2 No va a valer más que eso Es que no No va a valer más que eso Porque siempre va a aparecer La otra y te va a hacer 2 O sea Siempre va a valer 2 de vida Le quedan 2 en el mazo Además Ha salido ya una Pues le quedan 2 Vale, tigre y Acuérdate que descartó Descartó una O sea que tiene 3 Descartó una Le quedan 3 Son Espera, la descartó Sí, ¿no? Sí, sí, sí La descartó La descartó Le quedan 2 ahora Esto es bastante 6 es muy buena Porque a estas alturas Es lo que más daño hace Sí, es mejor Es el equivalente a robar el storm Básicamente Y sobre todo con este Con esta combinación de cartas Si le llega a tocar otra carta Que no sea Esa que se convierte en un 2-2 Estaría bastante mal Está casi con ganas Oh, mira que bueno Está cargado 15 Le gana Mira que bueno Ah, ya está cargado Sí Súper fácil para Ya está porque tiene otra Tiene otra Yo ni siquiera se la he Ni siquiera se la he revelado Yo no se la he mostrado acá Pero vamos Que ni siquiera puede limpiar eso No, no, sí No puede Ese mato Los likes Mira, fíjate que le están entrando incluso Bueno, hasta hacer Pero Ya, pero cuando te hacen estas cosas Estamos hablando de que Ha llegado al turno 7 Ya bueno es Ya está Bueno, y la entrada es el mejor turno que le podía entrar Porque fíjate que la podía hacer romper dos bichos Eso ya tiene mérito No, no, sí Fíjate que Que aún se ha defendido bastante bien Sí, sí Pero es tarde Ya está Limpiar la mesa Y ahora limpiar la cara Limpiar la cara Y te destruyo Y te destruyo Y mi baguita que ¿Perdad este matchup como blog es trágico? ¿Se os ha ofreciado a vosotros también? No Vale Pues entonces es que mi ordenador está Mi internet ya empieza a tener problemas Bueno, la primera partida que se ha llevado Hisiro A ver Hisiro tiene mucha más historia que Stoltz De cara a competitivo y todo lo demás Entonces Puedo Puedo dar más víctores por su victoria Por razones obvias Pero Stoltz también está haciendo algo bastante bien Para cómo ha sido la partida Era inganable directamente esta partida Es que que le haya ganado al Blood con el Spellbus Que deja ya a Stoltz muy mal Sí, a ver Básicamente lo que ha hecho es intentar evitar el Mirror De Negromante contra Negromante Y total Tienen que ganar con los dos mazos Ya está Ahora pues Esto debería ser favorable para Stoltz Pero viendo lo que tiene en la mano ahora mismo Hisiro Ese Lomen Es un dolor increíble Es una fábrica de sombras Que no tiene nombre Sí Y Inelice A este Blood le hace polvo Porque eso se le cuida Uy, fantasmita ¿Se puede jugar esto? ¿Se puede jugar esto? ¿Qué turno va, Snipper? Está jugando ahora los dos murciélagos Pone pausa y pone play Ya no tenés PC de mierda Hacelo Vale Turno de Hisiro empieza ahora Y está jugando a loco Es un inteligente Hisiro No juega a bicho Presumiendo Es lo que se suele hacer Contra Es más Tope a tres Qué asco A ver Lo más terrorífico es que ese bicho De base Tiene tres de ataque Y en vestida Ok, acá tiene un problema Que es que Se quiere descartar todo Es verdad, tío Aquí está Es que es horrible Que tendrán esas dos cartas, eh Es que Quieres incluso el daño O sea que descargar Tante todo esto Es un dolor Sí, sí, es horrible Supongo que es para se le hace Si Para se le dice esto Murciélago Encima va a gastar el tercer murciélago Sin Storm Qué putada, eh Psss Supongo que holdeas Almen Almen no se está haciendo Cosillas Pero es que ya en turno 4 Que aún no has podido invocar A ninguna de ellas Y no la has pegado Demasiado a la cara Está 16 Como si no hubiera hecho nada Ishiro está cómodo Ishiro está cómodo Y cuando quiera Se puede curar 6 Sí Básicamente Así que Vale, te voy limpiando Tú pégame el burst Que luego ya me curaré Muy confiable Pero acá está en el top Sí Este paga Kashi no te va a dar una Volverá a dejar picho Imagino No creo que pueda A ver, aquí se quitará Flame and Glass Ya, directamente Eh, tradea primero Sí, para que pueda salir El de coste 1 Te puede salir el de 1 Sí No pueden salir los dos Pero sí puede salir el de 1 En vez del de 3 El de, sí, entiendo Ah, de chill Mientras más turnos pasen Mejora Así que No tiene problema A ver, ahora mismo Tiene 6 sombras Así que Además sabe Qué carta tiene el otro Porque no las puede usar Dice No te vas a bajar Bicho No te lo voy a bajar Baja Supongo que él Tenía que haberse quedado La prescelice Pero es que Quedarse Significa jugarla Jugarla significa Quedarte con solo 2 Y no creo que con 2 Le pudieras ganar Exactamente Y ahora mismo Está forzado a Está forzado a Tener que vomitar Todo lo que tiene en la mano Pero no sacar partido de ello Eh Lo chas es fefe Sí, yo creo que esto ya está Ahora va a seguir holdeando Y no va a hacer nada Ese es el tema Y ahora Oh, ding dong Es que Si no está súper cómodo Va a hacer lo que le dé la gana Se sentó Trade Pasa Está la de pase Acá si quiere puede jugar el hechizo Creo Sí Acá ya tiene que poner mesas Porque son los 5 Sí Puede usar un Krampus Sí Encima va Acá ya empieza Por si acaso Tiene ahí la cura No, no El curación no le va a faltar A ver Siempre y cuando tenga un objetivo contra el cual chocar No le va a faltar el curación Eso Tiene que Jairolar tan fuerte Justamente con Ruleni es muy buena Tiene que Jairolar tanto Que no lo veo Que ni siquiera le queda como de turno Porque Tiene que jugar la 1-1 Y si quiere descarta con la otra Piena del murciélago Y no puede descartar primero A la otra del murciélago Esto es horrible Es horrible Es horrible Que cualquier cosa que haga es horrible Es horrible todo Bueno A ver Tendrá que evolucionar a esta Yo que sé No Nada No lo hace Y ahora viene Jairo con todo a la carga Te curas 6 un poco Sí Ahora te curas con Ildelice Para más desesperación Te curas 6 Mete Se reentra sin el 2-1 El 2-1 Si el hago Yo que sé ¿El retracing ahora? Sí ¿Por qué no? Puedes matar hasta Dindon Te vas a comer 2 de daño El próximo turno Al inicio Así que Vas a estar dañado Ah pues sí Es verdad Sí Es que es insultante Lo que puede hacer Está ahí está viva Más que nada Es invertir los PP Porque después no vas a tener tiempo Quizás Quizás juega eso Para gastar la sombra Creo que llegue Ruleni para gastar simplemente sombra Y ya gaya Y para que se quede como Y para que se quede como Un 11-1 ahí Amenazante Acá ya sale Ya sale Susi con eso Porque tiene 12 Sí Exactamente ¿Y ahora qué? Y ahora ya pues Ojo Oh ¿Se robó la carta rota? Si lo hace Si lo hace 2 turnos seguidos Puede ganar No No Acá que matas El 11-1 que cura O el 11-1 que te va a romper la carta Si lo matas Nada Aquí tiene que darle Tiene que darle El hechizo Al 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 escorpión Para intentar sobrevivir un turno De hecho sí Sí Es verdad Es verdad Bueno así matas Con el efecto presilice 1 Con el storm otro Y ya Y puede dejar algo en la cara Es lo más eficiente Y no te No te morís Por poco De hecho si deja 4 de daño Se muere Si deja 4 de daño Deja los 2-1 O eso Si se muere Con una De flimangla Con la flimangla Que son 9 De hecho son 13 Directamente Sí Con esos 2 Sí Entonces Tiene que matarlo así Y la única forma Es haciendo eso Pues ya está Pues no Porque si os iba a dejar Los 2-1 vivo Pues no sé Qué sentido tiene Quedarse con el escorpión En la mano Pues yo tampoco Bueno a ver Se lo va a descartar Ahora con el escorpión Con ella Por eso Menos sentido todavía Para tragar menos daño Con un sacador Supongo Da igual Si lo ibas a estampar Con el hechizo Que sale eso Bueno da igual Tira rayos Ah vale Por eso le ha hecho Por eso le ha hecho Pero igual se cura 6 O sea es re estúpido Sí ¿Eh? ¿Juego? Ahora sí se nos ha Congelado todo Vale ¿Qué es ahí? A ver Sé que se ha congelado En la emisión Porque veo ahí los rayitos ¿Juego? Moviéndose detrás de sus cámaras O sea esto es De que la emisión Se les ha jorobado ¿Eh? ¿Qué? ¿Por qué cambiamos ¿Por qué cambiamos De campo? Estamos en el bosque De repente Ah esto Esto creo que sé que es Esto creo que sé que es Esto es de Han cambiado Han cambiado De espectador Ay que grande tío Se han teletraportado tío Creo que Cada espectador Tiene una imagen distinta Sí sí Se tira la tele Incluso los que juegan La partida Tienen campo distinto No se ve yo Ese detalle Curioso Errando en el campo Bueno En sí El campo Es normal Darse cuenta Que pueden ser diferentes Porque tenés la opción De elegir Qué campo Que te salgan Si luego eliges Campo diferente Te van a salir Diferentes Pero incluso Si no tocas nada Le sale diferente A ver Es complicado En verdad De que tengan los dos El mismo Ahora Además ahora Hay el doble De variación Que antiguamente Ahora hay como Veinte campos A ver Desde que pusieron El tema De Belfomet Con lo de las máquinas Ahí se empezaron A emocionar Y cada vez que hay Una campaña Con personajes nuevos Tenemos campos nuevos Cosa que agradezco Y que son gratis Siempre está bien A cambio No hay que pagar Por ellos Pero Pero no puedes Escogerlos Vale Un momento Que me han llegado Mensajes a Discord Mensajes privados Así que no sé Si son importantes O no Un segundo No me alejáis a Anipa El que está casteando O le estále luego Por favor Ahora viene ¿Quién ven ahora? Pues Voy a mirar el cuadro Voy a mirarlo No No sé si le toca Ya capo Yo no mire el bracket Por eso Voy a mirar el cuadro Que buen desarrollo ¿Por qué? Es una campaña De la banda Si se ha caído Y si se ha caído Y si se ha caído No se ha caído Estará en el Discord De competitivo ¿No? No habrá que ir ni a Twitter ¿Lo tienes ahí? Lo muteo Cada vez que Termina Yo quité Las notificaciones sonoras Porque si no Me volvía loco Yo quité Las notificaciones sonoras Ya bueno es Que en el Battleflea Dejé las notificaciones sonoras ¿Puedes jugar ayer? Por desgracia Esto no El playoff Viene Io contra Charm Después en el K-Fu contra Freezy No se me la tuvo una fase Y después No da Que se ríe Que cada vez que entra al top Le tuvo un nick raro Como el Este que se llamaba Angel Senpai Angel Senpai Muy grande Se armó Un lío Con Ayer Con el Tema de ¿Cómo se llama esto? De que Empezó antes el torneo El típico Lo que ya ha pasado varias veces Lo que ya ha pasado varias veces Lo de las rondas estas Que iban totalmente dispares Yo prefiero que duren una hora cada ronda Y así es todo estable No No es eso Para nada Es que Empezó antes Simplemente el torneo Una hora antes Lo típico De De poner la hora mal Se estarían siguiendo El horario de España Y dijeron Ostras En España Han cambiado una hora Por eso el horario de verano Nosotros también ¿Estás segura? Sí Seguramente Sería algo de eso Allí como estáis Allí como estáis más pegados al Ecuador No tenéis ese problema Del tema de verano e invierno Con el cambio de hora Estoy viendo los cuadros Y están todas las clases Menos dimensional Eh sí Dimensional No me lo han jugado Más que en la copa Pero hay clerical incluso Sí, sí A ver Clerical a mí me lo han jugado Y es una clase Que no está nada mal O sea Yo estuve planteándome Seriamente jugar clerical Y no por el meme De que soy yo Pero al final Fui con lo que fui Me banearon Todo lo que pudieron A runico Y a dracónico Dracónico sobre todo Que tenían bastante odio Banearon Te banearon Draon y runic Qué culo que tenés Sonito que Shado Pero es que La otra opción Era imperial La otra opción Era imperial Te sigo baneando Rune Y me chupongo Bueno Mucho mejor Yo sí tenía la opción Yo digo Si a alguien no le banees rune Es porque confías Que es malo Literal Yo por ejemplo Yo siempre que pude Baneé runico Runico me parece Que es incontrolable A ver Es como el de forestal Pero el de forestal Puedes hacer alguna cosa Entre medias El de runico no El de runico es Tengo mis cosas Y hago Y vomito A la vez así Y ya está Tengo mi combo Te muero Mi combo Ahora te ganas Sí Básicamente Mira mi combo Mira mi combo No pero No pero A ver Las clases que ahora mismo Están bastante bien De cara competitivo Incluso tenemos Varios mazos De la misma clase En forestal No Pero Ahí habría la posibilidad De jugar A través del de evoluciones También Aunque yo creo que Por ahora no A ver con la mini expansión Con las cartas que vienen Si se les saca A partir del de evoluciones Porque vienen cositas Y lo que sí hay En runico En runico Hay dos formas De jugar el mazo Que las dos Están muy bien Está el mazo De ritos de tierra Que Hace mucho daño Por recursos Nulos Porque una vez Tienes el hechizo En la mano Y tienes Ritos de tierra En la mesa Los tienes gratis Todo el rato Y pega Una burrada Y después tienes Al Al bicho este De los ácidos Que parece que no Pero también Hace bastante dañito Aquí tenemos El mazo De runico Que también va De Kwon A ver Lo que sí que veo Es que Los de Kwon Pasaron Y los de ritos De tierra Contra mí Perdieron Todos los que jugaron No es tan fuerte A ver Los de Kwon Yo los baneaba Los de ritos de tierra No Es que no es tan consistente El ritos de tierra Te puede hacer una partidaza Pero luego Y que está Un hechizo Que vemos ahí Arriba a la derecha Que es neutral Y funciona muy bien Contra el reto de tierra Porque esa pequeñita cura Más recursos Destruye ¿Quién no lleva a Inelice? Y te curas ahí Bueno Aquí vemos que Yog no lleva a Inelice Por cierto ¿Saben cuál es la nueva tendencia? Que me está generando un ¿Cómo se llama? Un trauma Está cuestionándome Mis decisiones en la vida Llevan dos perpicacias Llevan solo dos perpicacias Los esperamos Me está dando algo La verdad A ver Falta espacio para meter cosas Y es la Al final No hace nada Entre comillas No es que la perspicacia En verdad es Por un PP Avanzas uno el mazo Y tienes una carta Distinta jugada Pero hay recursos suficientes Como para poder hacerlo Sin necesitar la perspicacia Y aquí está el mazo de clerical Uh Qué bonito Y mira Lleva la 4-4 Plateada Que esa es la de Humo Musume Para aquellos que no la reconozcáis De esta forma Que está muy bien Entonces puedo Bueno Le apuesto a que le hacen 2-0 esto Pero quizás con 3 pelus Pueda pasar Porque claro Si llega al 8 Ya está Si llega la paladina Si llega la paladina Ten por seguro De que este mazo Te destruye Porque Todos los mazos Super top Que tenemos ahora mismo Excepto anda seca El daño Lo hacen a través De habilidades Y cosas por así Hechizos Pero seca Para poder pasar Tendría que matar Con su habilidad A el muro de Guardians este Por lo tanto Es counter de todo Por esto es una opción Que yo estuve pensando en jugarlo El problema que tiene es Es counter de todo Pero no gana a todo O sea Es counter de las mecánicas De los rivales Pero no tiene una capacidad De ganar por sí mismo rápido Además es counter Si llega la paladina Si no llega la paladina Por lo que War Tiene 3 cartas Y lo demás son Vanillas Que no hacen nada Exacto Es paladina Es como Buff Drago Pero peor Buff Drago Pero peor Si Y piensa que tienes que tener A la A A Júpiter Y Júpiter es de turno 6 Para poder hacer cosas Y sobrevivir Hasta turno 8 Y tienes que tenerla Así o sí Y haber evolucionado Para entonces Y aun así No te quita De que el negromante Por ejemplo Es un mazo Que a ti te destruye Porque puede hacerlo Mucho antes que tú El tema de Jugarte los caballeros Y los caballeros Te hacen todo ese daño Y ya no puedes sobrevivir Si además Negromante Mientras más bichas bajas Más rápido te mueres Y con el lomen O encima tienes mesa Suficiente como para poder Responder A A las mesas de guardianes Y Uff Una mano Interesante Por los dos lados Mira yo la monocrome Por ejemplo No la llevé Y me arrepentí No la llevé Por el tema de Quiero solamente Robarme el hechizo De los caballeros Cuando juegue al Caballero dorado Y al final Me arrepentí Porque esta Es una carta muy barata Para poder Empezar a hacer cosas Y te aumenta muy rápido El vínculo Jugando a la blanca Vamos a ver Un jardín de pingüino Muy buena Bueno Crome está Para los decks de Evo Más que nada Ahora lo que pasa Es que se ha puesto Mucho más de moda Kage Mitsu Kage Mitsu Con el Kromatic Sí a ver Bueno para matar El midgame Ay dios Que cambio Uff ¿Cómo se llama? Metes Erika Metes Kage Mitsu Y está medio muerto Está muerto Pues ahora Pues ahora mismo No pinta muy bien La partida Para Char Menos mal Que le ha tocado El pingüino Y eso Muy buenas cartas Que le ha entrado A Char Sí porque Con el pingüino El amuleto Y todo lo demás A ver El amuleto No lo va a poder jugar Porque chocará Pingüino Con pingüino Bueno Pingüino Está bien hecho eso ¿No? ¿Qué te puede hacer esto? Se va a morir Si o si Y tú el hechizo No lo puedes utilizar Pero Si ves que Vas segundo Y que necesitas El vínculo Antes que tu rival Porque tu mano Es una mierda Es Es respetable Aquí Amuleto Amuleto Nuevo monocrone Y eso Y después tenés El El laurent Con Con el Doble 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 Preparando Mosqueteros Al cinco Que ya Se va a El rally Uno Dos Siete Ocho Nueve Te falta Uno A ver Aquí tienen dos opciones O jugar gatita Porque es un 2-2 O jugar el amuleto Y que no aparezca nada De este turno Pero el turno que viene Tiene un bicho más Se va justo al rally Al cinco O llegar al rally diez Eso está bueno Eso está muy bueno Ahora el problema que tiene Charm Es que Tiene que hacerlo todo En el orden que tiene Ahora mismo a la mano No puede improvisar nada Bueno mira Ese reward está bien Está demasiado bien Porque además le va a matar Este gratis Y aquí Oh Caja monocrone Siempre Sí monocrone siempre Necesitas avanzar en el vínculo Más que otra cosa Y molesta Tiene muchos Bichitos de un ataque Así que Puede que le hayan Seguramente incluso Ni atar El tiba es el El pibe este El nuevo Que te da el hechizo Que pega cinco ¿Te lo da siempre? Sí Lo que pasa es que No te descuenta el coste Y necesitas vínculo Para sacar el partido De que te proteja Toda la gente Si no tienes el vínculo No hace el efecto El hechizo No hace el efecto Igual lo haces ¿No? Ahora probando otro Igual lo haces Lo mata gratis No saca token Limpia y baja la cara Además tienes otro Y vas demasiado en cabeza Está buenísimo Se está haciendo El pibe este Sí Aquí haces el sargento Y la gata Hay que quitar los dos guard Haciendo que sea un poco Más fácil matar el tema La putada no puede matar El rey guard quedó ahí Y eso duele Eso duele bastante Bueno Bueno avanza bastante En el vínculo Chan No sé si es verdad Y va a tener Vínculo 10 El próximo turno En el turno de Moscatero Que eso es importante ¿Verdad? Son 5 6 7 8 Sí Sí pero supongo que Jugar a los mosqueteros De forma defensiva Para curarse Sí pero Lo importante es que sale Guardia Sí sí por eso El de Guardia Es el que te cura A Rev no A Joe A Joe no le sale Guardia Seguro Ha bajado un poquito Irá por 6 quizás El tema es que Si juega Guardia A Io Tiene que Matar todo Porque si no Queda con 6 de vida El guardia de él Pero con uno En frente Así que el guardia Del otro Te lo puede matar Gratis Sí Y curarle 5 Entonces si hace Guardia Tiene que ser así Matar todo Eso significa Perder el Takemitsu Takemitsu se llama No yo que sé Como se llame ¿Cuál? El bicho este Que le hace 5 daños Ah no claro Tiene el Rush Es verdad Ah nevermind Entonces sí Esto está bien Esto ya está Porque ahora Que le va a hacer Mosquetero Pain Supongo Uff Esperamos Aquí el problema Es que Si juega los mosqueteros El mosquetero De Guardia Tiene 5 De ataque Y 6 De culo O sea No mataría En el trade Se curará De 5 Eso sí Pero tendrá que Tendrá que lanzar Al 4-4 Lo puede matar Pero es muy malo No sobrevive tampoco No sobrevive Y lo que quieres de él Es que sobreviva Para que mate gratis Al final del turno No hay buena jugada Y estás 12 de vida Tienes que curarte Podrías hacer Pues podrías hacer Arami Portos No sé ¿Qué planea acá? El Evo Arami Me gustaba Sí El Evo Arami Me gustaba Pero claro Saca el Storm Que pega 3 Está bien Saca el Ward Pufa Ok Sí Sobrevive El Aramis Que está bien ¿Cuál es? Ya me olvido El que siempre se juega El 4-4 Que buffa a todos ¿Puedo llegar a matar? 11 de vida A ver 11 de vida Tienes a Erika en la mano Tienes Puede hacer Puede hacer El Takemitsu de la mano Hacer level Que está en mesa Y jugar el hechizo por cero Para matar al guardia O incluso puede 5 Y necesitas Erika Que pegue 6 No llega No, no llega Erika 6 Con un PP más Sí, pero O con otro bicho de uno También A ver Si juega a la gata Y a la legendaria Y lo evoluciona Puede limpiar Lo que hay ahora mismo Y dejarlo Todo listo Y con el Y con el Rayward Si puede hacer Erika Con la gata No Erika ahora mismo No te soluciona No No llega Se dañe con Erika Nunca, ¿no? Creo que no Puede llegar 3 Lo que creo que ahora mismo Le está restringiendo A Yogg Es que aún no tiene El vínculo suficiente Como para que Ni barrazca la guardiana Ni esto Llegar al vínculo 10 Para activar Si puede llegar Al vínculo 10 Para activarlo Estaría muy bien Pero creo que No sé si podrá Pues está Destinando la gata Para chocarla Para alcanzar el vínculo Le falta nada Ahí mete Erika Y negarle Erika Amuleto 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 para impedir Que le jueguen Algo Pero no sé el qué No me convence Esto Porque Ahora como lo matas Si se pudiera liar Con esto No, si te juega esto No se muere Con el hechizo de Erika No están siendo Entradados Con un perludio O sea Esto es un error Grande Era muy típico Era muy típico Que te hiciera esto Al side Es un error grande Otra vez Se hiciera esto Esto es estupendo Sí, sí A ver ¿A dónde viajamos? ¿A dónde viajamos? Quiero viajar a Estamos en el mundo De Johan Y nos vamos a Pingueo Pingueo bot Pingueo bot ¿Qué te pego? Pingueo bot Voy, voy Está largo Ah, no No me voy No me voy nada No me voy Vale Nos hemos perdido Un tradeo Es lo único Me quedo farmeando Me quedo farmeando Un rato Pues él está cayendo En la casa Pero no pasa nada Que Charm Está impasible Mira No ha parpadeado En toda la partida El tema ahora es ¿Quieres hard tradear? Bueno, sí Con el 6 de vida Yo también hard tradeo Sí, sí ¿Cómo ganas todo ahora? ¿Victorious? ¿Victorious Blade? ¿Victorious Blade Después de ganar De la partida? ¿Esta ayuda? ¿Esta ayuda? Sí, esta ayuda Limpia todo Ah, que juegas A la de coste 6 A la 4-4 Piense ya tiene 3 Qué asco de bicho Y tiene 2 ahora mismo Y ese amuleto Así que molesta Acá le metes Claro, no puede meter Victory Blade No A ver, por poder podría Pero se le muere Los mosqueteros Los mosqueteros Se puede curar 4 Sí Y matarle la otra 4-4 Por el propio bicho que queda Está obligado a jugar mosqueteros Ahora mismo A ver, también También podría jugar A la legendaria De coste 7 Y perdería 2 puntos de vida En los tradeos Pero La legendaria de coste 7 No puede Pero es que claro Le quedaría el 1-2 ahí vivo Y se le Ah, no, es verdad Qué demonios digo Sí, se le muere Es que la monoteórica Hace mucho daño Sí, está obligado A jugar caballeros Si pudiera jugar Victor y Roacía Esa es la carta Rota de Huertame Junto con esto Acá tiene que tradear No, no juegas Sí, aquí tiene que tradear No es que tradear O sea, que lo vas a dejar Vivo Bueno, esto sí puedes hacer Ah, mira Así crece Porque no vas a poder jugarlo Porque tenés el amuleto ahí Si dentro de dos turnos Lo vas a jugar Dentro de dos turnos Ya termina Mosquetero por hecho Supongo ¿A la deas? Mosquetero por hecho Sí, supongo que sí A ver No te sale Lo de Lo de que evolucionen todos Porque no tienes Dos puntos de evolución Pero Qué más te da Los tienes todos en la mesa Aunque sería suficiente eso No sé El 5 o 6 es difícil de matar Exacto Ese es el problema Que ese tío Le va a estar curando Todo el rato Y También Como no mates Al de la izquierda del todo Todo lo que entre Después de él Le va a hacer crecer a él Y lo que entre Y te puede jugar Una Erika Por ejemplo Me refieres a otra cosa Y lo entiendo Esta es jugada Me convence Con este Recupera un punto de evolución Puede proteger Al Rewind Con esto Va a matar Al 5-5 Va a jugar Al Rewind Ahí está Teradea la 6-2 Y Al menos Sigue teniendo El hechizo de Erika Ahí Para molestar El efecto Se activa El preludio Se activa Si El preludio Es el proceso Desde que pagas El coste Hasta que toca la mesa Así que Tienes que tocar la mesa Para que el amuleto De Erika te mate Pero si rompe el amuleto No se muere No se activaría No es última voluntad Es un efecto Si rompe el amuleto Puede traear Puede traear Entonces Traear el agua Que no está protegido Y lo limpias todo Es la única jugada Que se me ocurre ahora mismo Y al menos Te quedarías con 4-4 en mesa Sí Y ya Si en de turno Tienes doble Erika Doble Erika Y el vínculo Que ya debe estar A puntito Para hacer cosas Ahí Erika Al menos La La Omen Ya está cargada Aquí sí que En bastante Aquí caballeros Aquí caballeros 5 a la cara Además 6 a la cara No 7 a la cara Madre mía Le queda Se queda uno Está estiritando Voy a tener que contestar Esto Que no puede No No puede Sí porque con Ostris doble Erika No le ha matado Aunque es buena jugada No No puede Ni siquiera es tanto daño Puede hacer Erika Erika Amuleto La Omen A ver es bastante Porque puede robar Un Storm Pero Pero limpiar puede Llegar No No Robará Mis O sea que roba Rush Ni siquiera roba ¿Por qué robaría Rush En vez de Storm? Vas a tener que chocar ¿No? No Pero digo A ver Es lo mismo Pero mejor Por gusto Si ahora juegas Dos amuletos De Erika Y dices No puedes jugar Nada más Mira mi poder Mira el poder Mira el poder del botón rojo Es lo típico que hace Y se retira Al ver mi poder La habilidad definitiva Esa es la autodestrucción Es la única en la que te aseguras De que uno de los dos jugadores Pierde automáticamente Haciendo ese botón Esto Ha sido muy muy duro Muy duro El amuleto de Erika Le ha dolido Sí El amuleto de Erika Ha dado la partida Y mira que no Creo que cuando lo jugó Desconfiamos unos segundos Pero Se ha visto determinante Se ha visto totalmente determinante No ha podido jugar nada Ha dado la partida Le ha dado el Mirror Sí El Mirror es muy bueno Ah y por cierto ¿Recordáis los mazos Que nos mostraron antes? El de Clerical Está baneado Ah bueno Estamos viendo Los del buen SVO Enseñamos los baneos Sí En lugar de mostrarnos A lo que hay que tener Nos muestran aquello Que ya no se juega Sí A ver Espelbus La mano es una pija La mano es horrible Ok Ahora es buena Sí Sobre todo porque Te puedes quitar a un gato Para robar mejores cosas Y Charm Tiene una mano lenta Y ese es un problema A ver Más segundos Ahora es perfecta Sí Madre mía Y tiene el Golem Tiene también el otro Acá no jugas Victorious Bladers Porque lo quieres jugar por 7 Victorious Bladers Aquí es la carta Que te puede salvar la partida El otro se queda Es la única carta Que te puede salvar Del Cuon Y De todo el deck Tanto Cuon Como el otro Sí, claro Te mitica Te mitica bastante daño Hay una forma De matar lo que es Con un gato Con un gato gigante De 11 Que significa que tiene que tener 21 Espelbus Creo Madre mía Bueno, tiene 2 Cuon Ahora Tiene 3 Cuon Lo puede usar para comer Y todo Se va a comer el tercero Supongo El segundo El segundo lo El segundo lo quiere Creo El segundo lo quiere Yo querría el segundo El segundo Cuon Me puede llevar en Brace Solo yo llevo en Brace Solo yo Acaba una copia de en Brace El único heel Que lleva en Brace Y el único que no le juzgaron Es para chivar el torneo Seguro Sí Típico Típico Otro Así sabe El Evo No puede Tiene que ser Chakram siempre ¿No? Sí Pero el 4-4 No lo mata A ver Puede Puede jugar Isabel Tiene el gato Tiene el gato Ya A ver Puede con Isabel Matar al 4-4 Con el Chakram Matar al 3-3 Y con el contra hechizo Chakram va con Evo Chakram va con Evo Eso no se discute Ok Son 3 de daño Gratis más Y es el mismo Spellbus que Isabel Uh Serafic Eso ayuda Es verdad Esa carta La incorporé yo Por el tema De más variedad De una forma Muy eficiente Y no me arrepiento Así que sí va a quedar El gato Sinceramente Bueno Limpia bastante bien Oh Y un pajarito Te va a quedar El ¿Qué va a ser ahora? Porque le quedan los pepes Un poco mal Sí Eso digo yo Puede jugar el otro gato Que tiene O el contra hechizo Madre mía Los gatos por cero Los está jugando Tiene Tiene dos Isabel Y ha tenido tres Q Ojalá yo también Tuviera esas cartas Así En ese orden No está Creo que Hay alguna forma De ganar Para el esward No creo Es medio heavy A ver Tiene Lo bueno que tiene Es que tiene Muerto ya El Kagemitsu ¿Sabes? Tú no lo que vienes Pero A ver Aquí podría jugar Otro Kagemitsu Y el hechizo De coste cero Que tiene No El Kagemitsu Ya te espera Que Se haya evolucionado Para jugarlo Para que pegue a la cara ¿Para ser la jugada Boluda o qué? ¿Le pegas con el hector Para quitarle el escudo? No sé lo que estaba pensando Pero ¿Cómo mata el 3-5? A ver Sería evolucionando A ver Tiene un hechizo por cero Que lo mata Si quiere ¿Porto a Tanyan? No No Como el hechizo de cero Como dice Como dice Yori Le hace ese A portes Y ya está ¿Sabes? Pega 5 Así también está bien Y te guarda el hechizo Porto a Tanyan Y ya está Tiene que ser una porquería Pero bueno Sí No No un super turno La verdad La verdad es que no No Sobre todo porque ahora La puede contestar yo Toma el golem Si es que ahora el otro va a hacer todo Acá tiene que simplemente llegar a las 8 hechizos Jugando el cuadra este turno Y que el Q-1 quede en los 15 Si hace eso gana la partida Sí porque el siguiente turno Incluso puede dejar el daño en mesa No creo que no No puede hacer eso No puede hacer tan chat No puede dejar ese daño en mesa ¿Se ha comido el pollo y no el golem? ¿Por qué? El golem quizá le falta Ah Pues no sé Quizás el pollo se le ha tirado el golem El pájaro no ayuda El pájaro no sirve para agarrar cuadra Porque Oh y se ha robado una perspicacia Claro porque no la puedes tirar por uno Sí No la puedes tirar antes de De cosa Es cierto Oh dios Que bueno Le falta un hechizo Entiendo Que el Crimson Y ya lo carga Crimson al 3-3 Gato No Está bien Perfecto Y ahora con el hechizo Gato Roba 2 Cuadra Y ganas la partida Madre mía Si está con 15 de Kwon Si no No Pero creo que sí A esta altura Kwon tiene que estar cargadísimo ya Debería estar Al 7 robándolo en turno 1 Debería estar Guay Ni siquiera le burguicionó aquí el Kaemitsu Seguramente tendrá 9 de vínculo Que es lo típico Vínculo 9 Y no sé Si con Ahora sí tendrá el 10 Eso no No tenía vínculo 8 Acabo de verlo ahí en En Erika O sea 9 y ahora 10 Así que al final del turno ya le entra a la guardián Entonces el vínculo va súper lento Y aquí se comerá el tesoro que le ha venido El amuleto solo mata a Kwon ¿No? El amuleto solo mata a Kwon Sí Mata al combatiente que tú juegas No a lo que produce Así que ya está Y el efecto lo hace Así que da igual Y que tiene dos Kwon que están cargados O sea Si no uno El otro también Tiene dos Kwon De hecho Están los dos cargados a lo mismo Si están los dos No juegan los dos pero No juegan los dos por falta de mesa No por otra cosa Kwon Definitivo Y el Le corte a la mano Y ya está Madre ya que aburrada Y ahora da igual que tenga espadachín Porque ya está muerto Yep Sí porque no se puede curar tanto Y hay un 10-10 delante A ver lo pueden matar pero Muere el espadachín Así que es lo mismo Muere el espadachín y Muere justo Muere justo Justo ¿no? Sí ¿Verdad? Ah porque con Evo Si la CSGO no Si la CSGO no Si la CSGO queda 10 Queda 10 de vida Se come uno de daño de uno Y cosas del otro Pero da igual Se muere igual Da igual Se muere igual Porque le hace cuadra Y definitivo Y eso le pega 7 Y eso le pega 7 Era por si acaso No pero ahora Es que tiene el otro cuón Además por si acaso Y tiene lo que quiere ¿Cuál será Fick? Está haciendo el EBM ¿Puedo ganar? ¿Puedo ganar? ¿Puedo ganar? ¿No? ¿Que te puede matar? ¿Te puede matar? ¿Ahora sí es un problema? Es que ahora te va a jugar al otro No, no es un problema Sigue pudiendo ser definitivo Espérate que cague miso Erika cuánto daño es Y después jugó a los dos ¿Quién le gana? ¿Quién le gana? Sí, con Erika Con Erika y Kaino Sí Tiene 4 daño más Sí, lo matan Lo matan Lo matan porque tiene 4 daño más En la mano Ay, Dios ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, Yo? Ha hecho un Miss Lethal Y ha tenido el punish inmediato Ay, como no gane esta ronda Es que tenía Lethal Tenía Lethal Pues claro O limpiaba Que no, pero es que tenía Lethal Es que tenía el definitivo casi directamente ¡Claro! 7, porque le restaba atrás Ha sido muy... Ya está, es que era de Juega el hechizo Y otro hechizo encima de él Y ya está Tengo todo el coste necesario No tengo que andar limpiando mesa Ni nada Es que la sensación de que voy a hacer BM Pero no... No creo No habrá sido... No sé qué le ha pasado por la cabeza Además que sabiendo que sale un Kaino Hizo ahora Desde el... Desde el cementerio Claro, claro Claro Ay, Dios No vas a tener una mano tan buena Como la partida anterior, Yo Yo no digo nada Bueno, me callo ¿Qué mierda es eso? De los mejores throws que he visto Bueno ¿Se puede jugar esto? Es... ¿Cómo es el matchup contra Forest? No lo sé A ver Bueno, tiene la blast Ahora es segundo Es medio Medio pija ese matchup ¿Quién es segundo? Porque counter magic no sirve de nada No, no sirve Salvo que no dejes bicho Salvo que no dejes bicho No puede hacer ni una hadita y cosas Bueno, aquí juegas a muletos Si o si Chan Chan tiene área Y tiene a más Que eso ya es un montón Jodido Ahora lo que tiene que hacer es conseguir cartas jugables O formas de devolverse cartas Mira, en la fruta No está nada mal Otro amuleto Tiene... Lo que le vendría estupendo ahora mismo es Devolverse ese hada que hay en la mesa Para dárselo de comer al otro amuleto Si, eso le vendría genial Un bonzo ahora Además le vendría perfecto en costes Yish, otro árbol Bueno, siempre puede jugar millones de amuletos Otra vez ha congelado Si, se ha fricidado ¡Eh! ¡Han viajado! Está forestal ahora Pues toma al bosque Madre mía Al menos ha estado rápido El de producción Para cambiar el mapa El espectador Ahí está hecho un crack ¿Cuán mal tienen que estar Para estar viendo la partida Desde varios puntos Y estar ahí con el dedo Apuntando para cambiar? Pues aquí juega el árbol Aquí juegas árbol No te sale tan rentable Como si le dieras de comer Pero un hada va a salir de ahí Sí, va a robar una carta Está bien Ya el siguiente ya no lo sé Mira, otra Blast y otra más No está nada mal Porque piensa que esos árboles Ocupan espacio Y luego para el calvete No hay un problema Tanto árbol Ya, ya, pero Al menos no han salido pronto El siguiente no creo que lo juegue Juegue comer el segundo once Se puede comer el segundo cubano No estoy muy seguro Supongo que hagas para TK directamente Puede ser una forma de plantar la partida Ah, mira Y ahora le sale esto A ver ¿Cómo lo hace? Se devuelve a la Blast Juega Blast Y se la da de comer al árbol Sí Es eso Te Devuelves a la Blast La vuelves a jugar Se la da de comer al árbol Y juegas al árbol Sí ¿Vas a jugar a otro árbol? Yo supongo Supongo que sí Te aputeas a la mano Con triple Con triple mate en mano El problema es que tiene Ocho cartas en mano Y eso me preocupa Quizá no juega al árbol Con triple mate en mano O sea Los primeros dos están bien Pero es lo último Ya Siente tú no vas a Aria Sí, a ver Viendo lo visto Va a jugar a Aria Pero Tiene demasiado en mano Y no es útil Es que le va a quedar un contador Cuando tire el amaz Y es un hada menos que saca Yo ese árbol ya no lo jugaba Metía Metía bichos A todos los que pueda Juega un amaz Me parece bien Es que tiene demasiado Es que además Fíjate Si le hubieran ido Las hadas Lo ha mirado bien Lo ha mirado bien Era la mejor jugada Sí Oh Qué bueno El pajarito 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 No puede gastar un PP más Es lo malo Isabel No puede arriesgarse A jugar el pollo Por coste 3 No puede Quizás se come el pollo Y ya está Tiréis a un momento Yo me comería La Isabel Que ya ha producido Antes que el pollo En verdad Esta es la que no ha producido O es la otra Que no sé cuál es Esta creo que tenía contador 2 ya O sea esta produciría la bola de fuego No puede gastar No puede gastar Sí Sí Está bien Y aquí con la de 0 Se come esta Y la joven Tienes Isabel Isabel Alamar Alamar Tienes que eliminarlo Cuanto antes Pues esta es básicamente Si es más rápido El otk O seca El otk O el otk El otk Seca no la tiene Seca no la tiene Así que está bien En ese sentido Sí A ver Y aquí Fofato Hada Fofato Hada Y a picarle en la cabeza Debe ser fofato Para la math Creo Juega el Hada solo Puedes jugar el Hada solo Sacrificas una de mesa Y ya está Sacrificas tu Hada chiquita Para quedarte mesa O bueno Si sobrevives es bueno Porque Estas las levantas Con la math Entonces no sacrificas Nada más a la cara Claro Tamparlo a 5 5 está bien Creo Porque lo más probable Es que se muera Mejor que se muera Y así Te garantiza Que se muera Ya Ya está Bueno A ver Tenemos Piedra Piedra Chakra La mesa Esta no va a existir Entonces ¿Qué se hace? Yo creo que Descartaría Cuadra Con Con esta Para robar 2 No vas a usar La segunda cuadra Lo que vas a ir Por el de Gantus En la segunda No sirve nada O mucho Te puede servir Como hechizo diferente Eso sí Si le sirve Como hechizo diferente Lo dudo Lo dudo Porque Podés jugar Que vas a tirar Piedra Es otro hechizo Diferente también Que cuesta Ahora mismo Ahora mismo Esa carta Solo te sirve En caso de que En un futuro Te toque algo Que no quieres No me gusta Esta línea Es horrible Yo voy a tirar Por el libro No me gusta Porque O sea Quieres jugar Mucho hechizo Quieres cargarlo Es algo que vaya Se va bien de carga Si él cuenta Que se va bien Ok Pero Ya pero Que ya está 16 ahora mismo Y aún no Ya aún no tiene Preparado Lo otro Es falta en un par ¿Cuántos hechizos? Irá 5 Irá 5 hechizos Tiene counter Perspicacia Counter Uy Deja esto vivo Deja dos bichos En la mesa Ostras Pues Amas fresquísimo Si Entonces eso Eso Juegas a Además las hadas Que se devuelve Se las puede comer Luego con la elfa letal Y robar Hicimos TP Hicimos TP Y no me di cuenta No Cuando entramos Si Ahora estamos en el bosque No empezó la partida En el bosque La partida No empezó en el bosque Exactamente No me di cuenta Del TP Fue rápido Fue rápido Fue instantáneo Hace cuánto Fue con el hechizo Invocador Uff Pero nada Y pinguea Que hubo TP O en qué minuto tiene De pinguea missing Noxus come dos Supongo Para no quemar Exactamente Y ya roba luego Y te dejas la tercera Para el próximo Para poder robar luego Sí A ver También podría comerse No A ver el árbol Si ya no lo vas a tirar Nunca Sí Ese árbol No es que tú no es muy bueno Crece más Supongo que sí ¿No? Sí Sí Porque está en amarillo No porque se pone en amarillo Con cinco Creo que sí No creo que importe No, no importa No importa Le ahorra un poco de cosas No, no ha crecido No ha crecido Entonces ni siquiera Le ahorra un par de cosas Porque va a ser Chakra Que le va a pegar seis a la mat Y después va a ser el área Que le va a hacer dos a todo ¿Entendés? Se le va a hacer ocho Total Entonces no importa En el Con punto final Le no importa Es relevante Counter supongo Counter y ya llega Decime que sí A ver Si no llega ahora Con el counter Lo va a pasar muy mal Es un jodido A ver Aún tiene la bola de fuego En la mano Que conste Lo que pasa es que Llega a tu noche Para hacer el combo ¿Se ven en otro 3? ¿Otro TP? Es que se viene A ver Ahora nos vamos ahora No sé tío Ya A la jungla Está canalizando ¿La iglesia? ¿La iglesia? ¿Pingue? No, nos vamos al espacio Nah Johan Deja de abrir portales Y mandarnos de aquí para allá Que no están jugando dimensional Está cabrado Johan Porque no están jugando dimensional Es verdad Nadie juega dimensional Parecen las Parecen las típicas Los típicos capítulos de anime Viste Donde están En una batalla Y se tepean mucho ¿Viste? Como de súper épica Es algo así A ver A ver si No, no No le llega Solo con el counter Si no No hubiera chocado ahí Sí Y volvemos Ojo Que no llega Que volvemos Esto es un problema Porque Porque ahí puede estar Pardozada Queremos Queremos A cero TK Entonces da igual Que esté cargado Mientras esté cargado Para este turno El tema es No morirnos en el intento Ya, ya Nos podemos curar Dos, cuatro Nos podemos curar cuatro acá Es una seca Oh, y dos lobos No tiene bounce Qué pena Cuando quiera Se puede volver esto Y con Bueno, comer Va a comer con la elfa A ver Que también puede hacer Jugar esto todo Y jugar una maza Al final Para llenar la mesa Y tira para adelante Si, la maza Ahora sí que se quedaría gigante Supongo que se comerá La maza No tiene evo Pero no tiene evo Ya, el problema es que Ya no tiene evoluciones Lo que puede hacer es Dedicar todo el turno A pegar a la cara Está buscando letal Voy a comer Come dos Yo comería dos Comería dos Comería dos, robo tres Pero después del Del blast O antes Eso es un bounce Eso es un bounce Sí, eso es un bounce Y de los buenos además No eres muy relevante Así que Ahí está Lo haría esto Harvester Para matar ese 3D Retracing Lo haría otra Y me levantaría el Predator Sí, sí, sí Retracing me gusta ¿No va a tirar Retracing? Lo va a tirar entonces Eso Blast, Ada y Retracing Y luego Retracing Y no entra secas Retracing Retracing por cierto Es para evitar erótica Sí Porque te limpia Toda la mesa Con Quan Ah claro Te cura Te cura Ajá Ahora Tienes que limpiar la mesa Se come un punto de daño Counter Que no tiene bichos Acá No tengo que explicar ¿Por qué? ¿Por qué has jugado el pollo? Esto fue mis click La puse en el chat Lo que quería hacer Era bola de fuego Y pollo Para curarse ¿Verdad? Hostia Quería hacer quimera Quería hacer quimera Y bajar Pues Dos fallos Que ha tenido Yogh Y Ya está Ya está Un poquito sí No, no Justo 20 Da igual Se muere igual Se muere igual Aunque se curara dos ¿Por qué? ¿Por qué la evolucionas? Cabrón Ya no tiene el escudo Mamón Tío Porque hace más daño Un número más grande Da igual Que no le restan vida Para la siguiente partida Que no hay otra siguiente partida Lo que sí que hay que destacar es Yo Ha perdido No solo por el misplay De la partida anterior Que era un misplay Que le daba la victoria Y pasaba 2-0 Sino que le han hecho una remontada Habiendo hecho otro misplay En la segunda partida En la tercera partida La segunda no importa La segunda da igual Porque si te mata igual Aunque el pájaro no hizo nada Literal No, no hizo nada Y te iba a pegar 11 En vez de 9 Que ibas a tener Sí, le mataba igual Ya, ya Pero sigue haciendo misplays Sigue No estaba concentrado No, eso es un misclick No es lo mismo Un misclick no es lo mismo Más en este juego Que el mouse te va para donde quiere Y que a veces Solo yo y me cree Solo yo y me cree Porque a mí me pasa Que nunca lo arreglan Y nunca lo arreglan Y te puede pasar en el torneo Y te puede pasar en el torneo Podés ir con el mouse Podés ir con el mouse A la más a la izquierda Que viene de más a la derecha Y se te tepea hacia el click Lo he visto un montón de veces Pero ni siquiera es una broma Es una cosa que no entiendo Como pasa Es como que el mouse queda Con la memoria De que la clickaste antes No sé qué le pasa Pero ese bug está Desde hace milenios Y no lo arreglan Y me da un miedo Yo por esas razones Yo juego desde el móvil Porque ese problema Nunca me ha pasado en el móvil Nunca En el móvil No pasa No juego No juego mucho Pero En el móvil no pasa Y además Tú como coges la carta Con el dedo Y la arrastras Yo la arrastro un poco Por si acaso Siempre Por el tema de Estoy pensando Si la juego o no Pero claro Si vas sobre el reloj Pues tienes que hacer las cosas De esto Tal, tal, tal Y si haces un Un misclick La has liado Pero No sé Que no ha sido La mejor ronda de Jog Por mucho que la defendamos La segunda partida Ha sido La primera es trágica La verdad No tiene No tiene como esta excusa No tiene excusa La primera partida Yo no sé por qué la ha pasado Y ya había ganado la ronda Si no hubiera hecho eso Yo creo que ese es el típico error De cortocircuito cerebral Porque no tiene otro sentido Es cuando el cerebro dice Y ya ¿Qué ha pasado? Luego abre el ojo Y dice ¿Qué ha pasado? Y dice Tu cerebro te ha torneado Sí Es inexplicable Y es que sepa Los malos que si te pasan Un torneo A ver Si te pasan un torneo El problema es que Yo creo que A Jog En la segunda partida Le ha afectado mucho Es que Es que Después de darte cuenta Es que eso te afecta Es difícil que no te afecte No, no A ver Que es uno de los retos más grandes En un deporte mental El que no te afecte Un error que tú Te has dado cuenta Que lo has cometido Y que era totalmente evitable Por eso digo que La ¿Cómo estás? La virtud de la ignorancia ¿No? Porque si no te hubieras dado cuenta Si no se hubiera dado cuenta Es que no te hubieras dado De otra forma Es verdad No, eso Eso está segurísimo Si no te das cuenta De que la has liado Tú vas caminando por ahí A ver Es como Tú vas a la calle Ves a la gente Y sabes De que esa regla Que han nombrado ahí Se cumple Todos los días Cada minuto Porque ahí cada cosa Es increíble O sea Por eso Chicos Mensaje del día Seguen ignorantes Listo Corten Corten No El verdadero El verdadero mensaje es No ser ignorante Te da el tema De que te sientes bien Contigo mismo Hasta el momento En el que Tanto conocimiento Te perturba Y el conocer Que la has liado Pues te perturba Al doble Exactamente Así Así Porque ser una ameba Por ahí Una ameba Flotante Por la vida No No lo recomiendo Nunca lo he sido Pero espero no serlo nunca Todo en esta vida Tiene su ventaja Y su ventaja Sí Hasta que en algún momento Darwin Haga un test Y lo suspendas Y te tiras por un balcón Y cosas de esas Como están empezando a hacer Ahora Ahora El verano Y los británicos Ya sabes lo que pasa Nos ponemos a prueba Por un balcón Blas de Lezo Estaría contentísimo De que tengamos balcones Yo A ver Es verano Yo sé que hay piscina Te juro que Visto desde Visto desde este lado Del mundo No entiendo que se tiren Por balcones Es como Imagínate El problema es que No es que se tiren Son De estos de la ignorancia Como De donde De donde ellos vienen Muchos No salen al balcón O no tienen La ley de gravedad Sí A ver Si Newton tuvo que Newton tuvo que decir De que existía Y tuvo que sacar El ejemplo de la manzana Porque si no No le creían O sea Había visto caer Las cosas toda su vida Al suelo De las mesas Yo creo que Newton no vio una ventana Vio gente tirarse Por balcones Tengo que decir algo Porque si no No paran de tirarse Son muy idiotas Acá hay algo que Hay que ayudar ¿No? Esta gente Que está medio perdida Está como la Como la frase esta De que Newton inventó La gravedad Me parece súper graciosa El hecho de que De que De que se diga así Me hace mucha gracia Es que es brutal A ver si Lo contó con lo de la manzana Por el tema este De Mira Voy a contarlo Con una cosa Que seguro que saben Que es algo de la biblia Que se nombra en la biblia Manzanas Pues Ahí Voy a contarles Con algún fruto Del que al menos Antes de llevárselo a la boca Lo han mirado un momento Y han dicho Ostras Esto lo he leído Me lo han leído en un libro Porque si no No se van a dar cuenta No, no A ver Que Que Blas de Lezo Estaría muy contento De los balcones Dejemos Es una forma de selección natural ¿No? A ver Que Yo He conocido A gente Que al llegar Aquí a España Me han llegado A decir Estáis locos Los españoles Y yo ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? ¿Por qué dices eso nosotros? Una cosa no quita la otra No, no Pero ¿Sabes qué excusa Decían? Estáis locos los españoles Con el sol que tenéis Y ponéis persianas Y es de ¿Qué pasa? ¿Tampoco entienden el concepto del canal? No ¿No los ves que se convierten en gambas? Se rostizan al sol Pregunta ¿Los ingleses Que son los estadounidenses De Europa ¿O cómo va? ¿Quién ¿Quién crees que Fueron los estadounidenses Antes de ser estadounidenses? ¿De quién se independizaron? Exactamente Ya veo Sí, ya veo Ay Dios Claro, tenemos A las malas Entre Europa y América Tenemos las similitudes Usted tiene Portugal Nosotros tenemos a Brasil Usted tiene a Francia Nosotros tenemos a Argentina Sí ¿Quién es vuestra Alemania? ¿Quién es vuestra Alemania? Bueno, está Ese no Ese creo que no Ese no Se fue el vacante Alemania Ay Dios Compa Creo que nadie Estados Unidos también ¿Se puede poner a Estados Unidos también? Estados Unidos muchas cosas Bueno Ahora vamos a hablar de Cafo Que Él Él No es de esos países Pero Al menos sí que nos estaría Sabría lo que decidimos ¿De dónde es Cafo? Ni idea Cafo no era mexicano No qué sé A lo mejor me lo he inventado Rallito lo sabe Amigo de Rallito Puede ser Rallito sí sé Entonces era mexicano Los mexicanos no se pueden relacionar con otra gente Está clarísimo Son 300 millones de habitantes Creo Los mexicanos O sea Tienen de sobra Entre ellos En el cosito debe tener las banderas Algo que no se le ponga Como hay gente que no se le pone O hay gente que se pone otras banderas Que no tocan Con qué bandera Con qué bandera se pone Yo me he visto un montón de gente Que de repente No se puso bandera Hijo de puta No se puso bandera Yo sé de un montón de gente Que últimamente se está poniendo una bandera De un país de Europa Sí Y los nombres están en kanjis Es de No Tú no eres ese país Tienen un país raro Y le decimos Qué cafo de ahí Y ya está Ya está Pero bueno Este es el mazo que le han quitado A Frizzy Bomb El mazo de buffos Buff dragon normal Con un oráculo Y dos de la edad exiliar Para mí Si vas a llevar un oráculo Yo llevaría dos mínimo Ir a por dos, tres Ruben a dos Está bien A ver Yo lo que hice fue Llevar más oráculos Y cambiar a la A la exiliadora Por una filene Por dos filenes Sí, yo quitaba un tiburón Y metía Filene Me gusta la carta Pero el problema es eso 7 pp Que acá tiene antisinergia Entre comillas A ver Hay ciertas ocasiones En las que Por ejemplo De cara a enfrentarte A un mazo de imperial Juegas ahí a filene Y la juegas con Rowin Y te sale bastante bien El tradeo Cafo venezolano Pues no lo sé Y el mazo de Cafo Que aparecía en los baneos El de vampírico Y ahora nos está mostrando El de negromante ¿Qué está pasando? El hijo de puta El hijo de puta El hijo de puta Que va con la carta de Celiar No, mira todo Mira todo 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 Mira todo Básicamente Burial Se le puede decir Evo Le ponen Evo Las pelotas Evo Le ponen Evo Porque lleva al fantasma Y al caballero Ya está O sea Se puede llamar Evo A ver Tiene a hacer nunos Tiene al caballero Y tiene al fantasma Sí Evo custom Evo freestyle Lo que está claro Es que si quisiera vínculo Lo conseguiría con este mazo Porque ahí Son hechizos Para robar Y producir cosas en mesa A ver Habrá conseguido muchas peitorias Por eso Porque no se esperan Que atraque En mesa Tan rápido con esto Aún también dicho Llevando lo que lleva Y no llevar al Lomen Yo viendo lo que lleva Llevaré al Lomen Sinceramente No, pero es que Lo lleva más rápido Entonces Lo que quiere es Es mucho Burial Curioso A un cazada Es que realmente Lo cumple Bueno Y la mano que tiene No está nada mal Ostras Tiene una mano Muy buena Y Frisibomb Se ha quedado Con esas Que A ver El reward Yo lo veo esencial Contra el mazo Que te estás enfrentando Ahora mismo La verdad Pero las dos cartas Restantes Son un poquito lentas Oh Vale, vale Ya tiene un turno 4 Muy fuerte Ahora mismo Frisibomb Vale Robo Tiene dos veces La Loli Este lo va a jugar Pues porque Es la carta Que menos te duele Jugar ahora mismo Lo único bueno Que lleva ahora mismo Cafo Es que Va muy lento Oh Y se quita el caballero Pero le va a tirar ¿Verdad? Sí, ¿no? Sí Sí Sí, por eso lo ha hecho No Si me lo mata Fíjate que rápido Ha hecho el turno El cabrón ¿Qué se acaba de tomar? ¿Qué tiene un tequila? Tiene encima Vale El reward Este Este reward Entra finísimo Oh Doble escaleto Eso es malo Pero más aparte Si es alcohol No puede Están las res Ya De punch creo Ni siquiera lo hace el torneo Estoy viendo el replay Instant replay No, es agua chicos Es agua Es agua Es agua O tequila En la botella de agua ¿A qué le darías Con el hechizo a esta O prefieres hacer el Este hechizo Guardatelo para la otra Y hacer doble hechizo? ¿Por qué le das el efecto A ese que se va a morir? Buena pregunta ¿Tinky? ¿Eh? ¿Tinky? Se hubiera dado a esta Directamente ¿no? O no quería dársela a ella Para no gastar la sombra Ah, le gastas sombras Sí Sí, gasta sombras Al resucitar Claro Lo ha hecho para Para no gastar Ya, pero tiene ocho sombras No va tan mal De sombras Sí, pero Él quiere controlar El asalto No quiere que se la mate Y le saque el otro asalto Y le mate también ¿Se la podría quedar en hermana? ¿O quería gastar la shadow? Eso puede ser Yo creo que quiere gastar la shadow Es lo único que tiene Si quiere gastar la shadow Y no comérselas en el proceso Está bien, supongo Sí Va a ser claro Si le hubieras revivido Mira, acá matarías dos bichos Madre mía El doble turno este de sargento Es un insulto de naturaleza Susi del top Susi del top No Qué una pena Supongo que Como ¿Yas con esto? Con la de golpe letal Puedes matar dos ¿Cómo funciona Anisaje esta? ¿Le da el hechizo? Con el hechizo Consigue golpe letal Y cuando muere Resucita con asalto Con asalto Y cuatro atalto Seis sombras Seis sombras Gastan a no Son once sombras Puede que gastan las doce De alguna forma No Es que la mesa Es muy muy hardcore Diez Gastan Quedan once No No Aquí tendría que jugar Los zombies tal vez Zombies cernunos Cernunos con nada ¿O qué? Cernunos no saca nada Es que eso es un problema Una de las otras Pero no tiene golpe letal Ya Ni siquiera puede jugar Anisaje con Con el hechizo Va a tirar A un momento por robar Puede tirar A un dead Y ya está Pasa que claro ¿Cómo matas el Supongo que matas El 3-1 Con un zombie Con el levo Y el zombie Y matas al reward Y ya está Supongo No hay otra cosa Sí Matar al que está tocado Ya Y ya está Es que es el turno De freeze Con el doble El doble sargento En el turno 4 Muy bestia Es como cuando Te juegan un pescado En turno 3 O sea Masebo face Ese es el Mayor problema De esto Porque si no Si no hiciera Bo face Bueno Sí Encima es Masebo face Pero para aprovechar El levo ahí Mira Aquí lo que puede hacer Freezy Bomb Es pegar a la cara Con todo Y tirar a Alberto Daría 10 de daño Puede también Tirar Kagemisu Y Y esperar a que Él resucite Y Y hacerlo con él ¿No? Puede ser Pero bueno Lo que tú dices De meter a Alberto Está bien Bastante bueno Es cierto que Gana 2 de ataque En el proceso De verdad Sí Porque ha matado Un aliado Si no Si no sería Un 3-5 Y ya está ¿Cómo va de vínculo Para que el Kagemisu Se evolucione El que tiene en la mano? Le faltará De hecho le puede hacer Evo manual Y siempre hace 2 ¿Verdad? Sí Es un dado Asalto siempre Sí Además tiene Tiene 4 evoluciones jugadas Sería la quinta evolución ¿El efecto diaria? ¿El efecto diaria? ¿Cuándo se hace? Con 7 A las 5 y a las 7 A las 5 son 2 A las 5 y a las 7 Entonces va a tener 5 ahora Sí Va a tener 5 Entonces puede ser Kagemitsu, Evo, Gata y ya está Y gana Y se acabó Porque son 4 Kagemitsu de Gata 6 Sí Se acabó No sé si es Manuel acá Si deberías hacer Pues se acabó la partida Con eso es la tal Nada, aquí juega a la gatita O no ¿Evoluciona gratis con 5? Sí O con Rally Es con vínculo Es con vínculo Ah, pero es lo mismo Puedes hacerle Bum Puedes hacerlo como quieras Es lo mismo Pobre Cafo, tío Pues salió bastante bien Pero También el doble sargento Determinó la partida Sí, sí Totalmente Porque No solo le dio La potestad de la mesa Por completo Sino Gracias por ponernos ahí En pantalla completa Cafo Sino que además Le aceleró las evoluciones Demasiado Le puso al nivel De poder jugar Tranquilamente eso Ya no le copio El del de Cafo Bueno Pues ahora la partida entera Es ver a Cafo Cabeceando Vale Y ahora va con Nigromante Uff Ay La mano es malísima Bueno Tiene el robo Con el robo Quieras que no Puedes hacer cosillas Y Fritzbomb Debería quitarse Todo Sí Todo Porque el único Buffo que tiene Es un buffo De coste 3 Para eso La cambias por otra carta Y a ver si es un buffo Más pequeño Siempre es una opción Más de que te toque Un drache O O el hechizo De coste 1 O sea Esas cosas También hay más posibilidades De que te toquen Tiburones Pero bueno Que le vas a hacer Oh dios Oh dios Menos mal que no va segundo Uff Uff Menos mal que no va segundo Sí No Hacía el perrito Tiene el perro Ah va El perro en esta versión Sí tiene más sentido Sí Va todo Aburial Doble perro Aquí robas Aquí robas Con el hechizo Sí Sí Oh que bien Aquí con el Si le baja un bicho Pasa El otro es que no va a bajar Bicho Claro Está No Está cargando Y tiene una vallana Inutilizada Ahora mismo en la mano No le ha salido una mano Muy buena A Frisbon Así que tiene buena A ver si mete una buena presión Mete soul primero El subconverter Va a meter otro Otro esqueleto Otro esqueleto Pues yo creo que sí Bueno es que Que tiras Que tiras de esta mano No crees todo creo Ni esa gente no la crees Tiras el otro perro Oh no Una de las lolis Sí Mierda Susi Se ha buscado algo de dos mejor No sé qué Yo por eso está bien Un turno de dragones Un poco triste Sí aquí Tiene que robar algo supongo Robado Pasa Sí Porque no vas a curarte Con esa carta La invertís Porque probablemente Te cueste tres Toda la partida Voy a encontrar Shadow Que tiene Luna Lo más peor Es que se la vaya recuperando Sí Más posibilidades De que te robes Alguna carta interesante No como lo que tienes ahora Ya tiene todo el mazo Así que todo lo que robe ahora Es mejor Llegar sobre todo a drache Que es importante En dragón Llegar a drache A tiempo El yo dragón a esta No la jugaría Porque Te la matan con cualquier cosa Y siempre puedes utilizar La evolución manual En ella Bajar bicho ahora Es malo ¿Qué no es el sentido De hacer esto en vez de robar 2? Porque le deja Al otro estrella A los bichitos Encima Te va a hacerme Estás habilitando huecos Otro soul converter Ostras Ahora que ha Hace un montón de cosas Quiere Quiere baitearle el Vayne Supongo No creo que pase No Aquí Soul converter ¿No? Directo Sernuno No sé si sin rider Está mal Está mal porque No tiene rider Si tiene rider Sí A ver si lo encuentra Ahora O tiene robos No, ¿no? Si un rider Es pecado Pues te va a tirar A la otra Anisaje hubiera estado bien ¿No? A ver Aquí Aquí puede estampar Puede estampar El perro Y así evolucionar El fantasma Ah, no Sernuno Tiene que traer Tiene que traer El soul converter Primero Oh, qué bueno Cómo le ha salido esto ¿Qué haces? Cafo 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 Que se te exile A la Susi Cafo Madre mía Estampa Al 1-1-S Que ya no fabricar Más cosas Están jugando Sin pensar Oh Esto le va a doler Un montón Pobrecillo Es que no solo Se le ha exilado Un bicho que evolucionaba Gratis Sino de que No ha conseguido Sombras de ella Hay long nervio Uff Long nervio Aquí Que mate un esqueleto El 1-1-S No le importa Ya Ha visto Incluso De que le ha favorecido Y roba Y Oh, Dios mío Doble Rowen Doble Rowen Que están Buffados De ataque Ni perdón En el mod Que lo baneo El mod acá Si soy No, no soy Si soy ¿El qué? Que si era mod acá Si soy No sé Creo que una vez Me lo quito Después me lo dio O algo así Que está 7 de vida Freeze ¿Eh? ¿Cuándo No me lo he Porque le ha jugado A la Loli Y que tiene Saqueador Y mano Entonces es un error Común El hacer Evo Face Contra Deck Que tienen Angel Que es como El de auto Se cura 2 A ver Ahora el único tema Es que Aunque le muera Todo lo que tiene En la mesa Acafo No consigue Las 6 sombras Bueno Tiene funeral Hay cosas A ver Con el perrito La Sunny Sunny Nos compartió En el En el twitter De Shower Seaport Ah mira Let's go Supongo que Sunny La que más trabaja Sunny está en el chat A ver A ver si está A ver si está En el chat Lo voy a espiar A ver si está Sunny no Está Si no está ¿Por qué no hay gente Con 7 en el nombre Acá Y FI77 Israelmon77 El mío El mío No tiene una razón De estas De seguimiento Y nada Lo mío Es porque Era el nivel De mi personaje En una partida De rol Ya está Rashitos Rashitos Se se ve Está mirando Y no está hablando El ratón Rashitos Ratón Mira Y ahora El robo ese Mira Los dos ángeles El hechizo este Le han servido Porque no ha gastado Voluciones en ningún momento El cabrón Ahora se puede volver A curarse incluso Pues no Prefiere no hacerlo Yo me hubiera curado Sinceramente Te pones a 11 Y robas una carta Y la otra se rompe Y ya está Ha ganado Ya es que Yo me hubiera curado Bueno pues mira Incluso con el miss play Ha ganado Sin problema Me alegro Es que no sé por qué No se curó A ver Que hubiera perdido De todas formas Porque hubiera chocado Aquí a Susi Y ya está Pero No sé por qué No se curó Así Así se juega en la TAM Viste O juega como el culo Y le gana igual Viste Así 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 A ver A ver si en la siguiente partida No tiene Ese problema Escafo Queremos ver más Esos mazos Que te han baneado uno Y quiero verlo también Ahí está Con Sinomilla Mira la skin que tiene Tiene clase Hombre yo fui con esa skin Al SUV Tenlo claro Muy bonita A ver Contra Dragón El juego está bien Supongo Sí Sí Puede estar muy bien Y aquí La mano Y se tiene que quitarse Le falta el coste uno A ver El El tiburón Se lo tiene que quitar Sí Porque ¿Para qué lo vas a tener ahí? ¿Para dárselo de comer a la dragona? No Directamente te lo quitas Y tienes posibilidades De robarte más adelante Y así Pues incluso Puedes robarte un buffo ¿El oráculo? También se lo ha quitado Ostras Se ha ido muy bien Dragche Turno 1 Dragche turno 1 Es la mejor Porque Si te robas un tiburón En el siguiente robo Siempre lo puedes buffar Y encima Puedes matar Si te hace W Ahora no Porque es turno 1 Porque vas matando bichos Contra los machitos ¿Te imaginas que se quiere jugarlo 1-3? Sí Pues en turno ya La que fue un bicho Le va a hacer Los tres daños Hola Soy dragón Y le mete coral ¿Te gusta cómo juego? Y el coral Se estampa contra uno Y se va a quedar Con dos de vida Qué asco Qué asco En serio Bueno Tenemos fe en Cafo El ladder Yo ya me hubiera rendido Al menos Cafo A mí me hacen coral Al trae y me rindo En serio Mira Mira quién está ahí Mira quién está ahí Arsene Le va a poner El más uno más uno Terrorista El terrorista Yo diría que se lo pone Sí porque siete turnos No lo voy a poner Por lo menos Tiene una buena respuesta Cafo Sí Tiene muchas evoluciones Hoy la ballena Uf Pero Freeze Lo tiene todo Tío Sí Va demasiado Rápido Así no se puede jugar Es que el problema es Que ahora mismo Tiene que quitarse En medio Al hipocampo Sí o sí Pero En la mesa Ahora mismo Hay seis daños también Sin evoluciones Estás horrible Es que Le va a pegar De seis Mínimo Él no sabe Que tiene una ballena En la mano Pero Esto es insultante Guau Es que Tiburón turno a tres Te ganó Ay Dios Que tiene a Rowen También Ya está Rowen lo juegas Choca contra el guardián Y pegas con toda la cara Tiburón turno a tres Te ganó la partida Sí Sin duda Rowen Le evolucionas cara ¿No? A la mía Claro Rowen choca contra el guardián Y todo lo demás Daño a la cara Pegan el doble Te mata Te mata Sí Te mata Sí Pasa el pete Ah Cafo Tío Esta es la típica Que no se puede hacer Fritz y Baum Hay que tener en cuenta Que Las dos partidas Que ganó Dos partidas Que eran Imposibles Porque El doble sargento Ese Aceleró Todo Todo Y aquí Pues ya viste Tiburón demasiado pronto Ya está Toma mi gerrol Vete a tu casa Padre Es que ha sido el tiburón ese Mientras te limpia la mesa El único bicho que puedes llegar a poner en la mesa Te lo limpian Con un hechizo que no hace target Que sabías que A ver Que le han tocado tres veces eso O sea Le han tocado dos draches Dos veces el hechizo Y un tiburón ¿Qué más quieres? No se puede perder esa partida No, no Ojalá Le ha hecho letal Fíjate lo rápido que lo ha matado En turno 5 Turno 5 Se ha muerto Turno 5 letal Ya está Eso es Una barbaridad Normalmente tú En tus partidas A este turno Estás Intentando buscar El último buffo Para sacar partido O estás consiguiendo La de La de Uma Musume O La que al evolucionar Te buffa todo el mazo En ataque y defensa Esas cosicas No, no Aquí es Rowen y a la cara Ya está Se acabó Y solo tienes un guardián Para ir a protegerte Ya está Voy a actualizar La Lista de tops Cafo Necesito saber De qué país sos Porque se pone la lista Pero más aparte Está Io Y yo le tengo que poner El tercer top Y a Este lo tengo que agregar De Perú a acá De Perú Uno Cafo Ay, Cafo Cafo El primer top de Perú Ojo Ya envié mis datos Ya envié mis datos Per Per No P, no Sí, P Perú Cafo Bien Al fondo de la lista Benitencio Corre cochineo Además Nada, que está al final Porque Pongo las banderitas juntas Es como Perú no hay Yo lo mismo Lo pongo al fondo O lo subo y porque Lo podría subir Porque estos dos Ya no juegan más Siendo de Perú Puede estar al fondo O arriba del todo Que el país es un Es un espagueti O sea Ah, ese es Chile Ah, es verdad Que este es el pequeñito Vale Quita, quita Las neuronas de Nisper No funcionan hoy A ver si funcionan Las de Noir Que hace mucho tiempo Que no lo vemos jugar En serio No te puedo decir nada Que a mí me preguntas Cosas de Europa Y alguna no te sabré No, pero es que eso Eso En cuanto me has corregido Me En cuanto me has corregido Me Me ha dolido Porque es de ¿Qué has dicho Nisper? Si lo sabes de memoria Pero Bueno ¿Qué os parece El tema de los baneos? Los dos han baneado Nigromante Mal Igual se va Neoshado Por sobre Rune Depende a quién Pero es normal Pero en general Shadow Hace la misma cosa Estúpida Pero es más fácil Que pase Entonces Como puedes confiar En que en Rune No pase A ver Es que claro Entre esos dos Nigromante Es que es estable Y mientras estás jugando La partida Te puede estar molestando Lleva el Blood de este Custom Con lector T3 Que no me gusta nada El parkour ese De Werewolf No me gusta nada A ver En mis partidas De la copa Alguno lo ha jugado Pero no he visto Que le hayas sacado Partido A ver Si llega tu 1-7 Y lo tienes Muy bonito Ya Pero Tu intención Es no llegar No, por eso digo Que por eso No se suele jugar Que es muy ideal Y te resta De hacer otras cosas Y es muy caro En el mazo La verdad Sobre todo Porque aquí Lo que quieres Es vomitar Lo que tengas En la mano Y que salgan ellas Supongo Que como hay Mucho espeluz Puede tener Algo de sentido Fácil Viéndole Por qué Lo meten Aún así Me parece un poquito Lento Además Para el concepto Del mazo Básicamente Tú lo que quieres Con este mazo Es que en turno 3 Turno 4 Ya están empezando A salir Las waifus ¿Por qué siguen Haciendo el casteo Desde sus casas Cuando ya El COVID Se regularizan Entre comillas A saber A ver BF la tiene difícil Porque está en Japón Pero Se entiende ¿No? Momo y Panda Están en Estados Unidos Sí Pero Estados Unidos Es muy grande Bueno Pero antes viajaban Antes viajaban Si Momo Contó que Le pagaban El viaje Todo Y ya estaría Por el fin de semana Básicamente Ostras Pues un viaje Y estancia Un viaje Y estancia Es más que un premio Del SUV También te digo Porque Si me dicen Te subo el sueldo Y lo hace de tu casa Genial Pero no te lo hacen Lo mismo Pero de tu casa Entonces como No sé Prefiero el viaje Lo que pasa es que Si te lo imponen Te tendrán que hacer Supongo No Vamos a hacer unos cambios Bueno Lo que sí que no hay cambios Es en el mazo Es de I am Your senpai ¿Cómo vamos a decir? El otaku Básicamente Me niego Me niego a decirle El nombre que se ha puesto Cada dos por tres El senpai Es que Yo no me llamo senpai El otaku El otaku Muros El que no se daña Ese No me ducho Bueno Si pierde Le diremos Que es el Le diremos Kouhai Ya está No Cuando pierda Vete a la ducha No sé Pero Espero que le den un baño En esta partida Corre Momoyeli Corre Hay un otaku Y tú eres una waifu Corre Cuidado Sal Mientras puedas Duchant 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 Esos personajes Y dijo Que no Que no le gustan ¿En serio? Sí Porque le recuerdan Que Todos sus fracasos Pues no sabe nada De la serie Le dicen ¿Verdad? Ostras No es raro eso No arti O una mano Bastante buena Espelvo Espelvo Buena mano Sí Se quita El tema es que Quimera tiene que quedar Pero No te asegura nada Lo que tiene El otaku Cuidado Tiene Dos perfecacias En forma de personajes Sí Secreto Secreto se la quita Porque es una mierda El otaku tiene Un buen turno La quimera es planteable Pero Eso no es normal Ispel Pájaro Está bien también Joba Sobre todo yendo segundo Para aquí pingüino Para tener el amuleto Le pueden tirar El Como esto El thread De Kyouka Que es el de Salir de acá Otaku osqueroso Y ya está Sí El de hentai Sí Ahí va Ese está bueno Viene Viene a cuento Sí Yo hubiera jugado El pingüino En turno 1 No No este 1-1 El 1-1 es bueno Porque roba cartas Entonces si te lo matan Estás sacando algo de valor Sí Pero ¿Cómo te lo van a matar En turno 1? Con la piedra Ya está Después tiene piedra Y robas una Y puedes encontrar Un coste 2 Es mejor ¿Sabes? Si pasa bien Y si no Es un 1-1 igual Y pasa doble coste 1 A la vuelta seguro Y si no Por más adelante Sí Supongo que sí Y acá te comes El Twitter Y en el Twitter Te cancela Bueno ahora Dice el mazo No te compro Ahora no Sí No sé si el pingüino Lo juega también Supongo que sí Por mesa Por mesa lo juegas Por el vínculo No tienes Ahora mismo Sabes que el mazo De runico No puede limpiarte Toda la mesa O sea Cada cosa que juegues Es una cosa más Que puede hacer cosas Y dejar dos bichos Es posibilidad De que te juegue El Twitter Y te lo limpie todo ¿Pero qué te sirve Que te sobreviva uno? ¿Un daño? Un daño Sí Avanzar el vínculo Más que nada Le sirve de un daño Realmente Un daño y vínculo Aquí juega el Twitter Bate los dos que roban Bien Ojo va Qué suerte Mira pues le ha entrado Perfecto Te mejora los robos Está bien Aquí juegas A la caballero 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 Cabeza Está bueno porque Te sobreviva el guard También Eso protege tu 1-2 O tu 2-2 No Si me han venido bien ¿Se enfocas Es quimera pájaro? Otra vez ¿Quimera pájaro? Sí Tradeas pájaro A ver Es un poco trágico Ya Sí porque es lento Está yendo muy lento Porque no estás jugando En contra de Estás jugando En contra de tu mecánica No estás jugando Básicamente Estás perdiendo Una carta que da robo Y lo va a hacer Estás perdiendo Una carta que da robo Dos cartas que dan robo En realidad Por pájaro también Robo, curas Incluso comida Para Isabel Todo Está perdiendo Toda la mecánica No puedes aceptar El daño Y hacer gol en pájaro Gol en pájaro Tampoco está mal Gol en pájaro Está bien Porque te curas La verdad Y te curas Dos Te comestres Y sigues haciendo hechizos Es que no has jugado hechizos Como quien dice Y me gusta más Me gusta más gol en pájaro Y profundiza Hace crecer el gato En caso de que no se lo quiera comer Siguiente tú no tienes la quimera Ya con el Pero es que también vas a hacer Evo Isabel Entonces vas a recuperar robo Por ahí No sé Es discutible Las dos cosas Yo creo que ambas jugadas Son interesantes A ver 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 La info que tiene ahora mismo Noir Es simplemente De que una de sus cinco cartas Es un amuleto Ya está O sea Hay cuatro incógnitas Más la de robo Esta jugada le pone una buena mesa Que eso Es interesante Claro Va a ser que le conteste cualquier cosa Que le haga a partir de ahora Uff Le está ganando la mesa La mesa al imperial Eso es muy bueno Pues Aquí Erika Y el Y el Atajo Pueda hacer eso O doble espadachín Que haga doble Doble victoria Y si así pierde directamente Recordemos que ya se gastó uno Entonces Bueno Pueda hacer siempre uno Y el amuleto Ya Pero eso no soluciona nada Ahora viene el turno de evolución ¿Puede evolucionar un Twitter gratis? Me olvido Que tiene ese efecto De que evoluciona gratis Aquí Me temo que Está muy mal Ahora mismo Lo ataco Es que no tiene jugada Yo iría por Iría por victorios Con el amuleto Creo Supongo No tiene jugada O con los menos tristes Mmm Hay que fijaros Lo bueno que ha sido Que le da Doble blader y pierde Doble blader y pierde Es capaz de hacerlo por mesa Quizás lo hace por el vínculo Se perdió Pues ahora Puede hacer comer Con Isabel Y tirar el hechizo Y limpiar toda la mesa Ya no le queda ninguno Usa los tres Si verdad Si no No uso dos No 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 hizo uno al dos Uso dos Lo que usó en el turno dos Fue En el turno tres Fue a la A la caballero Si si Le queda uno Perdón Antes le queda uno Aquí es Isabel Y tiras el hechizo De Isabel ¿No? A ver No era una gran jugada Pero creo que va tan mal Que es la jugada Que más vínculo le da Y puede que A ver Aquí Aquí es Tiras el golem Para robar A ver que toque Y Si no te toca Algo interesante Te comes el gato Con Isabel Y tiras el hechizo De Isabel Y limpias todo Bueno va a ser Isabel Evo Y luego el golem También No es que yo lo que digo Es porque tú puedes Hacer evolución Al twitter Pegarle a 6 a la cara Y limpiar toda la mesa Entonces tireras el golem Evolucionas en twitter Después Comes el gato Y tiras el hechizo De Isabel Y así tienes a Isabel De cara al siguiente turno Para Ah pues no Evolucionas ¿No? Tipo es gratis Ya no es gratis Ya no tiene pp Ya no Ah le gasto un pp Es verdad Si gasto un pp No 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 es Si tienes un pp Si tienes un pp Te da la evolución O sea no te lo gasta Te pide que tengas un pp O sea La evolución era totalmente Gratuita Tampoco me importa Porque le iba a ser mosquetero Podría ser que sobreviviera ¿No? Podría ser que sobreviviera uno Sí Claro Le hubiera sobrevivido un twitter Bueno los dos twitter Me refiero Si evolucionas al que está tocado Se habrá olvidado De que al evolucionar El twitter Te sale gratis A ver Es que es muy Muy difícil Que pase Mira mira ahí Full cara Es que si no No gana No Si no hace eso No tiene una opción De ganar Sobre todo porque No tiene robo He gastado todo el robo Que tenía en el turno 2 Gastas un 1 a 1 Supongo acá ¿No? Para proteger este Yo diría que sí Por pegar uno más a la cara Yo creo que sí Que lo protegería Por pegar uno menos Pegar uno menos Por tener el otro más vida Yo creo que sí Yo creo que sale más rentable Proteger aquí A Aramis Pues Y va a quedar a 3 de vida Y 3 de vida Chacrán Pues parece que a los tacos No le interesa A ver que tiene Dos 5-5 delante Y un 5-3 Ya Pero ahora De la otra forma Era un Un 5-5 Uf No puede limpiar esto ¿No? A ver con Isabel Se come al gato Bueno con el Chacrán Oh sí Sí que puede Chacrán más el hechizo Puede Puede limpiar Limpiar puede ¿Pero todo? Le pasa que tiene que Gastar el hechizo A 2 No puede No puede Uf No sé cómo mataría El segundo 5-5 Porque pasa Isabel Evo Puede Con Chacrán Matar el 5-3 Estamos matando 2 Y el de otro 5-5 ¿Cómo? Tendría que buffar con el hechizo Y el próximo es descontar Así que no sirve Limpia todo Espera A ver si le da tiempo Le da tiempo ¿Verdad? Bien Bien El problema es que desperdicia el hechizo Cabe una puta Sí Amuleto A ver aquí lo que puedes hacer es Erika Pingüino Amuleto Sobre el pingüino Y pegar al arcana A 15 no llega Antrimonio Es imposible Pero puede bajar 4 más Ahora O puede hacer Erika caballero 10 tiene 10 tiene Porque está Erika en amarillo Sería 11 Y puede hacer el 15 Tiene 10 Y tiene 5 en mano ¿Entendés? Hace este turno Pingüino El atajo de la otra Y el amuleto Que son 4 Y después hace Kagemitsu Kagemitsu Es el 15 Y Erika Bueno Erika mismo Es el 15 Sí Porque simplemente es que Al evolucionar Tengas el vínculo Sí Entonces podés ¿Entendés? Pues aquí sería eso Pingüino y el atajo Y bueno Si te No le va a dar tiempo No Sí que no sé qué va a hacer ¿Eh? Pues no sé por qué lo ha dicho Bueno ya por la menos Baja Bicha Para Para el vínculo Hombre No me acuerdo Cuando salió ¿11? Al principio estaba ¿11? Debe estar a 11 Entonces Porque no fue muy rápido Tiene una Tiene la mano del destino Esta Otra Isabel Cuidado Que aquí puede cambiar la cosa ¿Eh? Pues como no se proteja Como no se proteja Se come el golem Con Isabel Juega Isabel Juega el Que todavía no está cargada La cuadra No Ahora sí se muere Es que recuerda Que utilizo los twitter Para combate No No para Usarlos para el robo Con la primera No se carga El otaku Tiene la tal ¿Eh? Sí Con Erika Que ya dijimos A quién se llegaba Tiene que tirar Otra vez del hechizo Tiene que tirar La cuadra Qué desastre Sí Eso Eso y que El dodo sobrevive Es que si no la tira Le sobrevive un enemigo Pues nada Va a dejar uno vivo Mata al Gai Mezzo Y pega Por las dos Le toca una gata Erika Gata Ya ganó tu chante Está en 15 Da igual ¿Tiene el vínculo ya? ¿A 15? Sí Lo tiene Ay Dios Creo que sin bien Igual lo mata Deja todo el daño Que tendría Deja de jugar cosas Capullo Eso eran cuatro daños Que es lo que te da El hechizo de Erika ¿Entendés? Deja de jugar cosas Capullo Qué asco Noar Defiéndete Noar Defiéndete Te está ganando Un otaku Y Y para ser El otaku que es No veo ningún cartel Ni ninguna Dakimakura En tu habitación Así que Eres de pega No ¿Por qué no Se cambió el nombre Y se puso por Chama No sé ¿Cómo se puso? Eso también es En contra de la red Oh Oh La mano que tiene Noar es horrible A ver si la puede quitar Toda Y el contraspell Que tiene ahí El otaku Es excelente Oh Mira Hay un guón ¿Y qué tiene entre guón? ¿Y un gatete? Noar Noar Se cambia todo Sí Noar Oh La mano de Noar Está bastante bien Que va a segundo La del otaku Un borón La del otaku Sí Se ha hecho una mierda Ahora Pero la de Noar Cuidado Háganse Counter Magic Sí Va a hacerlo Sí Va a hacerlo Va a hacerlo Bueno Podría usar el Twitter Pero no No tenés gato Gato para el escorpión Fuera tonterías Pero le sale bien Porque no tiene Ahora opciones En la mano Es un robo Es lo que tienes que hacer Acá Sí Si es otra cosa buena Que tiene el gato Que con tiro Un hechizo Tiene otra opción Tiene otra opción Que es tirar A la 7-7 En forma de atajo Y tirar el Twitter Y eso está Eso está mejor De hecho Eso no está Sí Está mejor Limpiarías todo Y A ver Estáis esperados Por robar ahora mismo Cosas Pero yo no estaría Tan desesperado Y jugaría así Limpias toda la mesa Y Y tu rival Tiene un conterechizo delante Que te lo va a quitar Ahora con ese gooblin No sé Llámame loco Pero Evita que O sea un gooblin Al que te quite el conterechizo Lo va a hacer Lo hizo Vale Aquí juegas a esta Para jugar al amuleto Más que nada Sí El amuleto Invierta el Razor Y voy a inviarte Los dos de uno El Razor Porque los otros Siempre los puedes combinar Mejor con otras cuartas O O O O jugar al otro Porque Puede que Nada Nada Te asegura Que los bichetes Te sobrevivan Acuérdate que El hechizo de uno Ese Tenés que meterme Y te quita dos cartas Te quita dos cartas Ya Yo creo que haría Los dos de uno Por más que no me guste Dar libro de tres Sí Yo creo que también Y lo otro Siempre la puedes tirar Tienes que tirarla a la cara No hay tan nada A ver El libro tiene Una cosa muy buena Que es que Empieza a hacer cositas ya Le va a curar Un punto de vida Increíble Yo aún así Preferir al Razor La verdad Es que ahora Si te matan Los bichos Pérdelo De hecho Lo tiene que jugar Y no tiene valor En este matchup El vain O sea Si la descartas Tú robas una Pero si no No te va a dejar Un bicho Probablemente Bueno Si te los mata Te va a dejar Un bicho Porque debe ser Con el pájaro Bueno Al menos Difícil es de que Noir no pueda Jugar toda la mano El siguiente turno Bueno Life está en Ale Y descarta Y el pájaro limpia Supongo que es esa La play También puedes Dejarle a un bicho Vivo O sea Puedes hacer La diosa Hechizo Si también Pasa A ver Con la diosa Incluso podrías Quitarte el amuleto Ese encima El amuleto No hace nada 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 Da el buffo Ya está Da el buffo Que el buffo Da igual No hace nada No hace nada Cuando sale un 4 Ahí sí Pues no sé Que pertenecer Ahora Tiene que limpiar No sé cómo Quiero hacer Acá matas La de Blood Porque si le sale La carta de Storm No se le puede dar El goblie Cierto Sí Es verdad Eso es un error Pues sí Es un error Porque como le toque Lo de corretear Bajo la luna Le va a pegar Un ostión Bastante tocho Bueno Es un goblie Bueno El goblie Que me has matado Aquí lo está Es uno sencillito Sí Y una de Bo aquí Porque va segundo Y le sobran Sinceramente Y te quiero matar Sí Quiero invertir De esas tres Buen batallas No Y que esta tiene ya El golpe de tal Así que no está mal Sí La tiene que eliminar Oh Isabel Qué bien la ha salido De golpe ¿No? Vale Con esta te descartas La otra carta Que roba Ya tienes la mano Demasiada gorda Y otro Kwon Pues te comes El otro Kwon Aquí podrías jugar Con Isabel Te comerías A Kwon O al golem La juegas La evolucionas Y puedes jugar Al 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 tibet este Bueno Esto también También está bien Yo hubiera hecho Quimera Yo también Yo hubiera hecho Quimera antes Una espaluz más Porque No tiene ni siquiera Un buff Por otra parte Se lo come Isabel Pero tenía No sé Yo lo habría hecho También A ver La cuenta que lleva Ahora de hechizos Es malísima Que conste Ahora vamos a decir No Hasta los caster Dicen No Porque saben Lo que hay que hacer Sí Es Jairo Lerte En la de Corretero Bajo la luna Aquí Le evolucionas a ella Te queda un 5-5 Si mete el buff En ella En cuanto Mucho gorda Un 8 Va por 27 años Es un 8-8 Y no llevan El embrace Como ya verías Ahí Da igual Es un 8-8 Sí Aquí Podrías tirar De Kwon Incluso A ver Porque Isabel Ahora produce Una perspicacia ¿No? Dirás ¿La Kwon Lo mata? ¿O la Evo? Sí, también Sí, produces otra Quimera más Y puedes evolucionarla Se te muere con el vein Se te muere con el vein Un poco Sí Te comes ¿Vas a hacer Isabel El guante que chocan a Mevo Para matar eso? Con Isabel El chakra Hace dos puntos Más de daño No, un punto Más de daño Un poquito tarde Esa carta ¿Cuánto va a ser Kwon? ¿No le va a servir? Si haces Evo al Kwon Le proporcionas a embestida A los demás Así que Aunque haciendo hecho esto Me di las pelotas De cinco Exactamente De cinco Con forma te limpia ¿No? Y aquí tiras el golem Para robar Y a limpiar todo Pues sabiendo esto ¿Por qué te comes a Kwon? A ver, a ver A ver qué sale A ver, a ver A ver, es bueno Roba, roba Claro, descártate Hay cosas Descártate a la 2-2 Y al amuleto Y al amuleto Te lo quedan ¿No? Porque No, es verdad Eso sirve Eso sirve Eso sirve Eso también tiene Storm Eso también tiene Storm Tiras al amuleto Y de pegas Con este asalto Eh, hace sebo Sí Hace sebo Porque No te asegura Robar otro Storm A partir de ahora Eh Y él lo tiene Como para la Yo diría que no Porque no sabes Si tu rival Tiene otro Kwon Porque tú solo Has visto jugar uno Y si te juegan Otro Kwon Cargado Porque has visto Que te ha jugado este No sabes si es el Que menos cargado tenía Si te jugaba Si te jugaba otro Kwon Que tenía el Guardian De Itas En la evolución En la Waifu Para matar al Guardian Y para la cara Ah, pero también Podías robar una Razer Y matarlo, ¿sabes? Sí Sí, otra opción Sí, otra opción Pero bueno Supongo que Es probable Es probable Es probable Es probable Es probable robar Storm Acá Es probable robar El Storm Acá Porque va a robar Tres cartas Y esta partida Está sentenciada Para el ataque Sí, más que nada No tiene forma De curarse No tiene forma Siquiera De limpiar la mesa Ahora mismo A ver Si puede sobrevivir Está bien Cosa que la voy a complicar Sí Porque a ver Roba Secreta está bien Secreta está bien No la jugo A ver El área mata El 1-2 Ok Chakra mata El 3-4 Ok Vale Y aún le queda uno Sigue muerto Con eso A ver Está uno de vida Es 7 turnos Ah no Saca la Crimson De acá Entonces limpia todo ¿No? ¿No sale una perspicacia? No, es verdad Sale ya Sí, limpia todo Pues mira Puede tirar El otro área Claro El otro área Mejor Bueno Storm La de 6 Eso Oh, ya está Hablando de esa carta Vaya top deck Ese marcado El cabrón Hombre Si te la roba así Yo también lo llevo Vaya top deck Que se acaba de marcar Si te la roba Cuando toca Es buenísima Hasta Noir Se está partiendo la caja Yo sabía que compensaba ¿Cuántas copias lleva? Una, ¿no? No, lleva dos copias O tres Qué cabrón A ver, lo que están diciendo ahora Los casteres De que jugar con el mazo este Es un estrés Es cierto No sabéis lo que va a pasar Es que no juegas con la mano Juegas con el mazo Y diciendo Que voy a robar Es un mazo así ¿Cómo jugar a lotería Con cada jugada? No, ni siquiera es eso Porque tenés que pensar Qué podés robar Y qué vas a hacer Rependiendo de lo que robes Si robás mal Bueno, happens Con cualquier deck Tienes que ser optimista Pero claro Acá hay que pensar Qué querés robar Y qué pasa Si no robás Lo que querés robar Esto va ¿Quién roba mejor? Acá Lo taco Se quita todo Sí, a ver Noir al menos Tiene robo Noir al menos Tiene robo Se puede quedar el pájaro Pero no No creo Mejor es aumentar Las posibilidades Pero bueno Un pájaro no está mal Ah, mira El combo de golems ahí Y el pájaro Que se acaba de quitar A ver Lo puedes tirar al aire Este Simplemente por robar Y se roba ¿Eh? Joder Media partida Media partida Media partida Hay más para nada De Noir Que es una Noir Qué mano Es horrible Lo que de Noir Es horrible Es muy lento Ay, Dios El otro Nada más que robar Bueno, está Mucho golem Mucho golem Puede hacer el combo De golems dos veces Ajá Sí, yo nunca vi eso Bueno, por lo menos Aquí robar No le van a faltar A estos muchachos Supongo que acá Ese golem Sin más Pájaro El pájaro No lo quiere para otra cosa Más cuando va Con Cuba en el mano Más buscando Ese Isabel Que Esos golems Más que Juegos Oh, mira Mira, mira, mira Noir Noir tiene Ya Un pelín lento Pero vale Al menos no tienen A Isabel Ninguno de los dos A ver si ahora Otaco Pues perficacia Perficacia Antes que el pollo No, no Puedes el pollo Porque No puedes No es seguro Que lo puedas jugar Y te puedes comer el otro De hecho te vas a comer el golem El golem de Se me comería el golem de hielo Se comen otro pollo Porque Es que ya ha jugado a pollo Supongo que por eso Sí Pero el pollo es más probable Que juegues ese golem de hielo Y que es una forma de robar más barata Mira El golem también lo juego ¿Sabes? Dos quons que tiene ahora ahí Noir Noir sabe Que me era para abrir un poquito más Y cargar cosas Noir sabe lo que tiene que hacer Oh, dos perficacias Que asco me das Bueno, acá Comes golem de hielo No crees ese golem de hielo Estoy seguro Yo saca Pájaro Hubiera sido útil Sí Perficacia 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 Pájaro Oh Mira, mira Que carta tiene ahí Ángel acá está mal Ángel acá está mal Porque ¿Qué más? Y sabes que te comer Los golem No, no Ahora para jugarlo Ahora no digo Pero sabes que Noir va a tener que Hacer cosicas Vamos a comer los golem Oh Comer los dos golem Sí, comer los dos golem Entonces Está bien Vale Es que así profundiza en el mazo También Uff Ok Anuar, hace esto Quimera Y mete Secrets Mira, el Chakran Le viene bien Y ahora hace Quimera a pie Ha hecho un Hordalul Pero totalmente Eh, sí Si te robas ahora un Chakran Es punis, eh Era tres counters Eso es malo Porque Necesita flujo de cartas Y si Ya se le corta ahora Pierde Ahora mismo que le falta robo No tiene Isabel Está totalmente al top De Noir Y no es Sí, literalmente Tiene dos perficacias Y ya tiene el Quadra Jugado Que eso es otra También Por cierto Está siendo bastante rápido El torneo ¿Verdad? Es que las partidas son rápidas Son rápidas Eso ya lo vimos en las rondas En el suizo Que hubo una ronda Que al minuto 30 Ya estaba saliendo La siguiente ronda Y otra quimera más Pues comida Limson prepara el OTK El OTK no pasa nunca Porque con Termasic Pero Prepararlo está bien Porque le obligas a jugar contra Aquí Mientras no juegue El Crimson O sea aquí El problema El problema Va a quemar siempre Bueno, quimera Tiraría quimera Antes que la perspicacia Pero vale Perspicacia quimera Ahí Y el chakra En el turno que viene Lo que necesita robar Ahora el OTK Es otra Isabel y gana Pues aquí Noir sería Contrahechizo Chakran No, pero es que ya No tiene robo No ha robado robo Aquí es contrahechizo Chakran No puede hacer nada más Ya incluso Con este turno tan malo Es muy difícil Para él A ver Siempre puede jugar a la A7-7 Para bajarle un coste Al chakra Que te sale gratis Y hacer contrahechizo Chakran Y así avanzas el triple Avanzas en cuatro Los cunes Ahí está Contrahechizo O chakra En el orden que tú quieras Noir Qué difícil Este es Muy complicado Es mucha Draudif Esto Mucho Draudif O sea Le saca cinco Gartarroa Le va a sacar seis Ahora Sí, probablemente Siete, ocho Sí, porque tiene Dos más En la mano Esto es Guay Piedra 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 Que tiene Piedra Con tigre Piedra 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 Quimera Quimera Y si quiere Cuadra Cuadra Y Chakram Si es necesario No, Chakram Te lo guarda Para el próximo turno Counter hechizo Este counter Este counter Te metes counter Si quiera Supongo que sí Sí Yo diría que sí Tiene dos Chakram De coste cero Si tiene misil Si tiene misil mágico En el deck No, sí No lo tiene Sí A ver, tiene una Crimson Porque no te puede hacer One Es imposible No tiene Isabel O sea que tampoco Te vas a dar daño Por ese lado Entonces es seguro Puedes ponértelo Este turno Aquí Que te proporcionas A la mano Porque ninguna De estas cartas Le va a sacar partido También puedes hacerle Crimson Puedes hacerle Crimson Ahora Porque uno No tiene Uno no tiene otra counter O dos Se come otra counter Entonces Yo es que me la guardaría Para el momento del combo Yo me la guardaría Para el combo No le vas a hacer a TK No le vas a hacer a TK Nunca En el mirror No pasa En el mirror No pasa Entonces solamente sirve Para quitarle un counter Y acá le planteas Júame otro Júame otro Oye Si no lo tienes Es como el daño La cara que tiene No era ahora No representa Dice Dice No ¿Qué hago? ¿Me rindo? ¿Qué hago? No puedo ganar esta partida No Te está ganando Otaco Noar Tú Con lo que eras Dice No puedo hacer nada Es que no entre las cartas ¿Qué hago? Ay Dios No es culpa mía Está obligado a jugar eso Ya está Te voy a ganar tu chanto Esto es counter Q1 si lo tiene cargado Y si no Ni eso Y es que aunque lo juegues Te da igual Ya tiene el hechizo en la mano Todo el daño que le hagas Ahora mismo No se le da de nada Tiene el counter Y ya está Ay Sí Es tu turno Tu super turno Y si están muy lejos Los Q1 Jugar el más pequeño Pero Yo creo que ya están Cargados Más que cargados Es que No Es que no No le han entrado Drow En un montón de turno Horrible Es lo peor que te puede pasar Y no 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 10 cartas Diferencia Robada Casi Espera que es capaz de tirar el hechizo este con el counter puesto No perdamos la confianza No perdamos la confianza Sería bonito eso Se convertiría en la peor jugada de hoy Y el listón está muy alto Ojalá 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 Pondría El noar Cuando se ponen Los cascos En el frente de la cara Pondría El El inicio de sábado O algo así ¿Sabes? Acá metes doble chacra Supongo Sí Porque sí Es que No creo que tenga que jugar Elements acá ¿No? ¿Qué hace acá? Aquí buscas cartas Tampoco es fácil para el otro Como que A ver Teniendo Teniendo todo lo que tiene en la misma mano Ahora mi manuar Le puede contestar El problema es que Se queda ahí en la cosa En contestar Ah ¿Tupongo que planteas esto Y si robas Isabel ganas? Pues esto es Esto es Cuones Y ya está Cebo es dudoso Muy dudoso Te acabas de quedar Sin evoluciones No artío Que te entregan Algo de robar A ver Eso roba A ver Tiene piedra y tigre Los malos Que no puede jugarlos Lo malo es que No puede matar Los dos Sego se y piedra Esto es Cuones Ya está Tiras un Cuon Contra el hechizo Y Y te la deo Tu rival no tiene Otro hechizo De Isabel Lo sabes Además ¿Cómo va su Cuon? Hasta el cielo Y más allá Creo yo Tigre No sé Rick Pero Eso Eso es porque Ya perdió Yo hubiera jugado A los Cuones Y ya está Pero es que seguramente No está ni cargado O sea es que Se ha tirado cuatro turnos Y no ha hecho nada Porque no ha entrado A otro lado Ha sido muy He perdido Porque no he robado Ya No es que haya Ha perdido Pues el otaco De bolsillo Ha ganado la ronda Preocupante Cuanto menos Noar Hace tiempo Que no le vemos pasar De la primera ronda ¿Qué ha pasado? Hombre Has visto la partida Ya ya Esta partida ha sido No hay que negar mucho O sea Tú sabes la expresión De Ve a ducharte Suertudo Pues aquí Tiene doble sentido O sea Te sientes sucio Pues aparte Es por la suerte Que has tenido Totalmente Es casi una partida De Cuando tú juegas El mazo Cuando lo juega El rival Sí Completamente Completamente Sí Es muy triste Bueno Bueno Los que habéis sobrevivido Hasta ahora Aquí en el chat ¿Qué os está pareciendo Ahora mismo Este torneo? La verdad Nunca pensé Que iba a decir esto Pero Me parecía mejor El torneo Que hemos visto En SEAO Que la primera ronda Del The West ¿Qué está pasando? Es más Hubieron menos problemas Menos problemas De Teletransportes De Tableros Y todo ¿Cuándo Teletransportas Es un problema? No, no A ver No sé un problema Pero digo De que Tienen problemas De conexión Aquí Algunos Por eso Están Con dos observadores Saltando de uno al otro Cuando se le traba Grande La buena gafa virtual Es ahí A ver Sí Hay 100 menos Pero es que la gente Que ha llegado al top Hay muchos de ellos Que tienen nombre A Sakura En nombre me refiero De que ya lo hemos visto Bastantes veces Vale que este año En tema de Seriedad Es menos serio Que el año anterior Porque no hay un objetivo Al final Y es cada tres meses No puedes pedir Que haya la misma seriedad Aunque el premio Sea bastante suculento Y Lo que sí que veo Es que No sé Si tengo que poner Una balanza Seao y West Este trimestre De Seao Es mejor que el de West Por ahora Es difícil Que se recupere Viendo lo que hemos visto En la primera ronda Pero Puede que se recupere Hay algunos mazos Con los que puede haber Alguna jugada O puede haber Algo que destaque Pero no sé Por ahora está Difícil el tema De que recupere Vamos a ver La Sammy Que yo creo que Bastante Hombre espero Bueno ¿Te imaginas Que habrá ganas El Otaku? Me lo imagino Es un tío En la peorón Me lo imagino Porque vamos Esas cosas Pueden pasar Imposible Este juego No aceptamos Otakos Lo peor Sería Que ganara El Otaku Y lo mejor Sería Que ganara Hisiro Y lo segundo Mejor Que ganara El que le ganó A Cafo Por el hecho De que Cafo Diga He perdido Contra el campeón Ya está Hombre Hombre ¿Cómo consuelas Al que se enfrenta Al campeón del mundo De tenis En un bracket De a lo mejor Siete o diez partidos ¿Es porque no me dejaron Juerdas? Es justificar Es porque me ha ganado El que ha ganado Claro Tiene mala suerte Al principio Ahí está Ya te va Tranquilo Soy campeón Soy casi campeón Sí, sí Ya está El cerebro humano Qué fácil de engañar Hola Denme uno de esos Es como cuando Como cuando Quedas tercero Y has perdido Contra el campeón Me encanta también La dicotomía De Dicen Los que pierden la final Uy qué triste Perdón la final Pero Pepito Perdido contra el Que ganó La final Ahí está Partido inicial Es como Let's go Perdón la final No, no, no Se siente totalmente idiota No, no, eso está claro A ver Es como Es como A ver Es como cuando En el LOL Cuando llegaron A la final del mundial Cuando llegaron A la final del mundial En el LOL Era de Buah Pero han perdido Tres ceros Sí Pero en la final Del mundial Cabrones Vosotros No habéis pasado de grupos NA Pero me ganó él Así que soy Casi tan bueno Como el otro Como el de la Sí, sí Estoy a su nivel Pero la diferencia Es que a ti Fiesem Os han hecho Un 6-0 En grupos Y el otro Solo un 3-0 Y en la final Celebro humano Así Y la gente Son muy fácil De autoengañar Hombre Si no te dan autoengañar Es que directamente Habría gente Que no pasaría Al siguiente día Ahí está Cafo Con su capa especial Sí A ver El deseado Yo ya lo dije Cuando lo vimos Que el nivel deseado Me sorprendió De lo bueno que fue Para lo que estamos Acostumbrados El nivel deseado De ese torneo Era muy bueno Muy muy bueno Ceau ya no lo veo Antes No Y no hace falta Que esté Esia Y no hace falta Que esté Esia Para que El top 8 Sea excelente Que Esia Hace un top 8 Brutal Juega como Los Ángeles Pero cuando le toca El La cara que le ha quedado Ahí congelando Es la mejor del mundo Buena esa producción Quitándolo Las caras Que estamos Sacando De este torneo Es lo mejor Lo mejor del torneo Son las caras No poseí en Twitter Lo del Shower UR confirmado Por el Postor Me di Le di like Y retweet Ahí Venga Quedan 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 Tres encuentros Vamos Nipper Aguanta Por lo menos Ahí está disfrutando El torneo Lo único malo Que no me estoy tomando Ninguna Bebida De estas Que no me patrocina Porque Ahora son las 9 y media A las 6 Tengo que estar ya despierto Y preparándome para ir al curro Entonces no me puedo tomar nada Para Despertar mis Mis neuronas No me sale nada Y claro Estoy ahora mismo Que Da la emoción Da la emoción Al torneo Quiero ver partidas Espectaculares No No palizas De estas De Para Ya está muerto Déjalo Que esto no es No es el MSI Por favor El MSI en grupos Ha sido terrorífico O sea Ha sido malísimo Yo no he visto Una puta partida Uno Me toca a las 5 de la mañana Dos Para beber eso Ni me quedo Madre mía A ver Alguna de G2 Se podía ver Es que las otras Toterías A los 5 equipos A los 5 del equipo Que tenían más oro Al minuto 10 Que los 5 del otro equipo Pero bueno Vamos a ver De que va esta partida Le quitan otra vez Clerical a Charm Mucho miedo Ahí por Clerical Y A ver Hichiro Es un tío Que sabe jugar Mucho Clerical Así que si lo ha baneado Será por algo Era guardia Lo sanamiento que hizo Fue que El No Que el forest De De Charm Lleva solamente Una slugger Entonces Está trolleando Si juega forestal Guardia Una putada No 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 El que juega forest Sí también Eso Que me olvido Que Hichiro Lleva a Seca ¿No? Sí Lleva a Seca Sí Entonces Al menos No es un mazo Como los de Cafo Entonces Digamos que Es muy meta Demasiado meta Para nuestro gusto Bueno Yo sé Que me han dicho Algunos ahí Por Cuando empezaron Mis partidas Que Habían visto Incluso Highlander Siempre hay algún Pero es normal Highlander ahora Está jugable Es lo malo Que Highlander Está jugable Tipito va Se inscribe Y lleva el deck Que se le canta la chota Y sí Obvio Que se va a jugar Porque lo juega él Sí Totalmente Y Seguramente Le Hichiro Y le gane Cada uno Hipoteca su partida Como quiere A ver También Si tienes poca confianza En En jugar las cartas Juega un Highlander Y que el mazo Decida por ti Imagina Juegas Highlander Juegas vampírico De Handless Y Y otra cosa Y La mano de Charm No está mal Tiene curva al menos La gata A lo mejor Te la quitas Por el tema De que la quieres Para más tarde Oh y Caos Es verdad Pues ya tienes Ya tienes el combo Perfecto Si gana Que sea por la suerte Ahí está Sí me parece bien Gran planning Caos con rayo Y folia Ala Y ya ganas con eso Oh Cuón Nada más empezar Ahí tiene una piedra Y además con una piedra Perfecto Porque tiene el tigre Ahí cargadito La quimera Que le va a ir Estupendo Para cargarse A la guinelice Esto es muy buena mano Para Isidro Le falta la Isabel Es que es excelente Oh Y tiene pronto Es de hechizo este Muy buena mano Ese hechizo es brutal Contra Contra esta clase Bueno Por mosqueteros No le va a faltar a Charm Cuidado con el turno 5 Adelante Sí ya Mosqueteros sí Vínculo muy lento Para Charm Sí sí Son cartas Que está jugando En carta individual Y también va primero Que eso implica De que aunque le tocara El sargento No le sacaría partido Yo esta partida La veo muy mal Para Charm Eh sí Está muy mal A ver Aquí ¿Qué haces? ¿Juegas guinelice O no juegas nada Y el turno 4 Juegas guinelice Más en la muleta Yo creo que sale mejor eso A ver Te la va a matar De todas formas Es verdad Incluso Incluso para jugar La muleta Sí El amuleto solo No está mal Erika Erika Está desesperado Por pegarle a la cara Sí Sí que te vas mal Si tienes que hacer esto Eh sí O un misil mágico Ay Dios mío Un misil mágico Ay Dios Y encima Tiene el hechizo Este para cargarse Cualquier cosa Que le juegue Madre mía Chao La gata ya te la guardas Para el turno que viene Ahora juegas guinelice Y amuleto Al menos consigues El vínculo Para que ella haga Algo de daño Que si no No va a llegar En la vida Madre mía No Esta partida La tiene muy mal Aún tienen los caballeros Con los Con los mosqueteros Se pueden hacer muchas cosas El hechizo es bueno El de los mosqueteros Es cierto Mira aquí Golengato Golengato Madre mía A ver Uh El twitter Aquí te descartas Ahora El El otro gole Con el hechizo ese Para darle un poco de valor Si quiera incluso Eh O lo puede guardar Para matar a los mosqueteros A ver El gato se lo puede guardar Para luchar contra los mosqueteros En verdad Si Aquí matas A gilnelice Y ya está Que tiene el gato Por cero Incluso puede ser gato Y jugando a cosas Y meter el pajar O el aria Que va a tener Oh Aquí el tema es que Si juega Esas dos cartas Conseguiera el vínculo Para la gata Y llenara toda la mesa Pero a cambio Se le exilia uno Y no juega Los mosqueteros Pero los mosqueteros Creo que los quiere Para cuando haya algo Contra lo que chocar Aunque jugar ahora mismo Un garamiz Es muy bueno Porque Es un micho Difícil de matar ¿Y sin Evo? Sin Evo Si alcanzas el vínculo Si Está bien No 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 llega Oh mira Es el Kwon O sea aquí Supongo que Te quitas el golem O lo juegas Oh Contra el hechizo Puede limpiar Con el hechizo ese Que hace traen aria Si no se puede explicar Pero ¿Te imaginas Que hubiera matado Ahí a la gata? Que bueno El hechizo este Es lo cargado Que tiene que estar Y el gato ese Que pega el 6 Es que es perfecto El gato ese Para contrarrestar Si El gato lo bueno Que tiene es eso Que como va escalando No es como los típicos Chakra por ejemplo Está 0 Y lo que es tirar Cuanto antes mejor Es que fíjate Encima Con el conterechizo Los mosqueteros estos Solo Solo han servido Para romperle El escudo Son molestos Ahora el gato Es muy bueno El gato mata directamente Eso por un golpe Por 0 Y arroba Y ya puede invertir Otro conterechizo No lo sé Pero me asusta Aquí te quitas El golem Mira Isabel Oh que buena Isabel contra hechizo Si Isabel contra hechizo Y le destruye vivo Si Le destruye vivo Limpia toda la mesa Y sigue avanzando En su mecánica Es increíble eso Si si Aquí te comes el A ver el golem A lo mejor no se lo quiere comer Por los huecos en la mesa Porque tiene huecos ocupados Necesita romper eso Estas no van a jugar Eso Oh Ah es verdad Que sale No me acordaba De otra forma Claro Sale un bicho Y hace el conterechizo Si 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 Ay que asco Que me olvida Que cuando tienen Menos de 20 cartas Que así es el matchup Ya ya Pero Va de Si se come el chakra Es que está más cargado Si se ha comido el chakra Es que está más cargado Ahora mismo Kwon Y el otro bueno Aquí puede hacer La monocrome Y así en turno 8 Puede jugar los caballeros Y evolucionándolos Esto tiene pinta De que se va a caer Esto es monocrome Si no hay más Que buena la bicha Si La que sale del matchup Que buena es Esto con el chakra Limpia todo Bueno Hay uno con cuatro de vida Eh Que hay chakra Se lo quitó el verdad Si se lo dio de comer No sé por qué Lo está haciendo Con el orden Que lo está haciendo Ah vale Ah vale Si Y ahora con el tigre Lo está haciendo muy bien Si Va a una velocidad Totalmente diferente A nosotros Es Gisero No te olvides Es Gisero Él te supera Muy buen turno Guay Es que viene Tiene una perspicacia También Y el siguiente turno Tiene OTK Si Aquí perspicacia Y otra Isabel Un bichito Que le falta para la OTK Madre mía Cuidado Cuidado que viene El amigo Que sigue matándolo todo Pero vale Igual que no Que le juego de Blader Acá es tarde Porque La sequencia Evo y ya está Ya Por eso Se le mata Pierde tres de daño A la cara Pero da igual Ya ves tú Qué preocupación Si sabes que tiene Dos hinchitos de Isabel En la mano Si Lo que pasa es que Suele ser el Blader Esto La mínima Aquí muchas más Cataras Pero si tienen El OTK Tan muerto Ya Es que Horrible Claro El Blader Le mete La Evo Es que aquí O juegas Al De coste 7 Y lo evolucionas Y lo chocas Contra esto Para que quede Con Bastante culo Y rezas No lo va a evolucionar Y ya no lo evoluciona Porque piensa Que lo van a Sí o sí A ver Si quieres pensar En que este va a morir Y que vas a tener Que tirar de los mosqueteros Está bien jugado El no evolucionarlo Si Si pensas que Te lo van a matar Lendichi También Y aquí viene Ahora aquí Haces Evo Es que evolucionas También lo mata Con él Aunque tuviera 6 Le pega 10 Que esos son 7 Sí Así que Está bien hecho Madre mía Qué locura He dicho este Sí Y tiene otra Isabel Así que sí Claro Si Tiene ya Otro hechizo Ya en la mano He hecho Madre mía Que este Además tiene El Crimson Míralo Está 3 de vida Que ni con los mosqueteros Que ni con los mosqueteros Te tiene que curar 7 Eh Mira Otro Sí Pero es insuficiente ¿No? Muy insuficiente Muy insuficiente Hay un 12-7 ahí Cubierto con un 4-5 Muy insuficiente Limpia y ya está Limpia y ya está Y moriría Sí A no ser que el otro Haga un nuevo Mixplay Ya está Te puedo matar Como un hechizo Autodestrucción 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 Que a lo mejor Nos libramos Este es el Otaku Bueno Ahí está Además Tú piensa Este es un hombre Además no digo un chaval Es un hombre Que ha sido capaz De ir Al escenario Ahí Del Torneo mundial De Shadowverse Y hacerse Jojoposes O sea Solo por eso Tienes respeto Por él Toda tu vida Porque a mí no me dejaron Pashazo Si no Hubiera También yo ya paso Hubiera hecho ¿Cómo? A ti si te hubieran dejado Una coreografía Entera de ahí O sea Como Es la única vez Que voy a ir No me conoce nadie Yo te vería Con un tutu Y con orejas de gato Pero ¿sabes cómo? Me voy con Mira me voy con La bandera de Uruguay En la espalda En pelota Ahí Y bailando Bailando no sé La macarena Igual Igual No es lo guay que cosa El superataco Ahí está Que salga ahí Pero ¿sabes cómo? Que se acuerden de mí ¿Y qué te parece Tú que juegas Tú que juegas Forrestal haciudamente ¿Qué te parece De la mano de Hisiro? Aparte de mala No es mala Tiene Tiene aria Y va segundo O sea Es rescatable No es mala Tiene aria Es lo único Oh y tiene la que cura Así que ya se ha recuperado Dos veces Yo veo por lo menos Ahí haciendo eso Hombre Para que pase eso Tienen que hacer el mundial Lo primero A ver si no El mundial solo Esperanza El año que viene No te la van No te la van No te la van No, no Hay que ir ahí A aceptar Marena La flor La flor ha tocado Un poquito de estiempo Pero vale Sí Tú no Una mirada Se va bastante diferente Porque te baja un guard Por lo menos Te tanquea una debida Y lo mejor ¿Aquí devolverte El amuleto Con la curandera? No Porque ahora vas a caer Un agua No, vas chill Ahora vas a Aria Luego te cura Sí Es muy bueno Casi nunca Levantarse el amuleto Sabe que necesites robo Sabe que necesites robo O sea Si no tuviera Aria Capaz Pero Igual es robo lento Fíjate lo que tiene en la mano Curarse se va a curar Un millón No Si tiene ahí A la hada esta Que te cura Tiene a lo otro Además la tiene Después de Aria O sea Es una burrada Y amaz Amaz es impresionante Contra Imperial Si lo cargas a 20 Amaz es increíble Si tienes un punto de evolución O tienes forma de evolucionarle Gratuitamente Ten por seguro Que vas a ganar cualquier mesa Esta jugada está bien Porque A ver Vas a matar cosas luego Y si no te dan la cara Pues diga Así Todo es positivo Y ese tradeo ahí De charm No A mi tampoco Yo hubiera pegado a la cara Y ya está Y esto es Aria Si si Esto es Aria Y a empezar a funcionar ¿Vas a hacer forfato también Para mitigar O luego lo usas para curar? No no Mejor ya Si Lo que has dicho tú Te vas a curar Te vas a curar Te vas a curar luego un montón Exacto Ya te estás curando Ahora un poco Oh Que mal Le están saliendo en la mano Las caballero Oh es horrible Es horrible Ya no le quedan Ya no le quedan Se ha robado las tres Y las tres seguidas además Pues eso Te puede hacer perder la partida Me traje con la mano Eres un 4-4 con guardia Que entra gratis Me traje Acá es el Lager de Chile Y ya está El Lager número uno Luego el Lager número dos Mira el alfa letal Uh Que buena esa Para limpiar un poquito la mano Si entonces hace falta Es que En el siguiente turno Puede hacerla más Tan tranquilo Y tan bien Si Esta está Está arriba de vida Si es que Lo que va a hacer Es brutal Increíble esto Dios Que locura Mira que estabiliza Simplemente Con un turno Ya está Es que ya está Entra dentro de vida Y Y lo importante Es bajarle un poquito Más la vida Está a 17 Ahora mismo Uh Pero eso Uh Mira Uh Esa es muy buena Si porque estaba Estaba fatal Por lo menos Esto es bueno El tema será Que recursos gastará Hisiro en su turno Si le hace esas Porque no le falta curas Hisiro el siguiente turno Es matar a Maz ¿No? No Está full vida El tema es ¿Le da a Maz Para traer a todo eso? Eso es un problema Es que Es una mesa muy gorda Bueno Son Ocho puntos De Coltada Y luego El mismo más ¿Es que sale suficiente? Diría que sí ¿Cómo lo hace Wispada? Wispada ¿Ha sido un misplay Lo de Charm De matar el 2-2 En lugar de chocar la 5-5? Va a salir otro Va a salir otro Ahí tiene nada de sobra Mira La flor La flor incluso la puede jugar Puede jugar la flor Tal cual Y ya está Wisp Flor Bueno Wisp Alba Flor Alba No quiere A Maz A ver Recuerda que sigue teniendo Una carta Que le proporciona Evolución gratis A Maz Esto también genera Carta Sí Pero no la tiene en mano Que ya Simplemente robar con Raccoon Ok Ah sí Está bien Está limpia todo Ahí está Seca Uy Ya está seca ahí Puede jugar Perfecto Entonces Le limpia todo No deja nada Ahora El problema es Cuidado dentro de dos turnos Dentro de dos turnos Te mata Sí Así de De simple Piensa no matárselo Para que dure un turno más O no dura un turno más Sí Si no lo mata Dura un turno más Sí Dura un turno más Sí Está bien entonces Sí porque el daño Que te hagas dos de daño A ti no te importa Tienes a la que te devuelve cosas Y te lo va Y te lo va a matar Y te lo va a matar Porque no va a dejarlo vivo Saldría recién al nueve De echar En vez de leche Muy diferente Y aquí sería Erika Para dejar el amuleto Y que la primera cosa Se muera Pero es una tontería Contra ese mazo Sí Entonces Tirar a la Omen Sí La Omen Y evolucionarla Y así te aseguras daño Para más adelante Sí Supongo Y con el vínculo Tal y como va ahora mismo Esa Erika Puede que crezca mucho Quizás Quieras hacer una Erika Porque está a 20 Es que está muy Está muy vivo aún Está muy vivo aún Te ha suicidado el Kage Sí porque La vez que no te lo quiso matar Entonces sí lo va La tienes que suicidar No lo puedes no No lo puedes no Yo lo mataba No Te estoy pegado a la cara Y si vas a jugar a esto ¿Por qué no lo juegas antes de que el Wisp te pegue a la cara? Vale, vale Vale, no le preocupa ese puntito de daño ¡Oh! Un retrasing No está mal Eh... ¿Lo mata? ¿Lo mata ya? Eh... Es imposible Eh... Si se casta Llega a 20 Con el Hada Y el Bounce ahora Le da a los PP Cuatro Quizás simplemente se va a ganar Los PP le dan La cosa que no sé si le dan Los cuartos jugados Tienen para evolucionar la MAZ gratis Sí Si no le da Por lo menos puede hacerle la MAZ Gigante Sí Eh... ¿Qué haces? Es que no sabemos si tiene letal Entonces ¿Qué puede ser ganar? Ahora vamos a ver cuántas tiene Supongo que no suficientes No Aquí se va a curar con esto La devuelven Acá ya puede matar ese KMXO Sí Sí ¿Y qué desean? Con el Wisp Supongo O con el Hada Incluso te desepas ¡Mete el retrasing! Mete el retrasing acá, ¿no? Sí Le pones el retrasing al Hada Seguirás curarte algo Olvida Si te mata Si te mata 20 Aplódilo ¿Sabes? Y sí Si te mata 20 Ya está, no puede hacer más Y que está 13 además Dijo 13 Ay, Dios mío Ya estamos con eso No se puede decir ese número Está 12 más 1 Vale, aquí es Erika A menos que no te empiece el turno con una Con una seca Te va a empezar con un Hada Y te vas a comer un punto de daño Pero vale Se va a empezar con un Hada No está clarísimo ¿Qué te la da ahí? Ese Hada 1-1 Lo estamos viendo sonreír Sonreír Aquí va a mitigar el daño Durante un turno Y eso Y no ya sabe que ha ganado Sí Y se nos llega Guau, es que Hisiro es demasiado bueno jugador Es demasiado buen jugador Es increíble Igual se muere, ¿no? Como que sí, ¿no? Sí Se mueren millones de veces Sí, Feri Esca Feri Se ha metrido de la Esca Vauceala Vauceala Encima ni siquiera se muere Vauceala Digo que estos no pueden morir por ellos Vauceala No hay huevo No hay huevo No hay huevo No hay huevo Era Hada y lo podías vaucear Volverla a jugar Y volverla a jugar el hechizo Le pegas 38 ¿Es leo? ¿Es leo? No, que Hisiro no hace BM, cabrón Ah, Hisiro Pussy He hecho Ex-Atletal Que también es bonito, ¿eh? ¿Qué buen jugador eres, cabrón? A mí es que me parece que es el mejor jugador de todos los tiempos que hemos tenido en Occidente Me dice Me dice Me dice, ¿cómo esto? Me dice Hisiro Que mi castigo es más dinámico que el del SBO Dice que le gustaba su Excel Ah, loco, tenés que hacer BM Así se juega el jueguito Ya, ya, ya No, aburrido Tiene que matarlo Tira el de tres motes Hace Tiene que matarlo 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 Para ganar esa partida Bien Hisiro es demasiado bueno En la otra semi tenemos al Otaku Sí ¿Y el que ganó a Akafo? Sí Ah, yo Ah, Frisibon Bueno, pues a ver quién gana de estos dos Que es su primera participación en el top 8 Contra el todopoderoso Hisiro En un muy buen momento Según lo que estamos viendo O sea, es Frisibon Me la primera A mí no me suena Haberlo casteado en mi vida A mí tampoco A mí Es verdad Castearlo no Pero yo lo conozco A ver Si se andan cambiando el nombre K2x3 Ya no Ahí ya no respondo Lo conozco por ese nombre ¿Ah? No sé No sé Capaz lo conoceré Verlo simplemente revisando Los resultados Sí, cabrón O de que te has enfrentado a él alguna vez Me lo habré cruzado también Claro Otago contra Frisibon La cara no me suena Así que Puede ser el primer top La cara es verdad que no me suena Han hallado Normal No hemos visto casi No hemos visto una puta reanimación de VanGlass en todo el torneo A ver Hemos visto un nigromante Que era el de Cafo Ya ves el nivel ¿No? O sea A ver Ya me lo moví Sí Sin paños calientes Se fue un Flea Man Glass Se fue un Flea Man Glass Porque Recuerdo lo de Decir de que Lo harcasteabas La Flea Man Glass con Evo Y lo matabas Sí De Hichiro fue Hichiro en la primera Ah pues Hichiro en la primera Jullado No me acuerdo ya O sea Yo tengo un problema muy grande Con la memoria a corto plazo Lo único que hizo fue Contra Blood Jugarle los Los Rulenia Y no dejarle mesa Y no podía Descartarse todas las cartas ¿Te acuerdas? Es verdad Sí Así fue la parte Es que encima Ay Dios mío Es que Es demasiado bueno Hichiro Demasiado Vale, vale Le pagan por jugar En verdad A mí no le pagan por jugar Sé tan constante Sé tan constante como él Cabrón ¿Tú qué puedes? ¿Cuánto me saca? ¿Cuántos trofeos tiene? Preguntale cuántos trofeos tiene ¿Eh? ¿Cuántos trofeos tiene? Yo tengo uno acá ¿Cuánto tiene? No creo que tiene uno No, no, no No, no No, no tiene Él no tiene Él no tiene Así que Que no se haga crack acá El troncito está en casa ¿Él tiene dos participaciones En el Mundial O una? Dale un soldado Alguien ¿En qué estantería Tiene la participación En el Mundial? No, no, no La veo No la veo Qué cabrón Ahí busca sponsor Que le pague Busca sponsor ahí Venga Mientras que no sea Pepsi Que no me gusta Arruinaría Le de sponsor Como en el primer Esa es una miedo Yo como no bebo Ni Coca-Cola Ni Pepsi A mí Desde cuando bebía Creo que La Pepsi No me gustaba Tanto como la Coca-Cola Pero No te sabría decir Ya hace mucho Muchísimo tiempo De eso A mí no me gustaba La Coca-Cola Que puede ser Papas Lays Está bien Coca-Cola Sería genial Mi hermana Me rogaría Por ese sponsor Coca-Cola Es un sponsor potente Sí, pero no se mete En este tipo de cosas aún Ya despertarán Ya despertarán Disney No me interesa Gracias Lo detesto ¿El qué? Disney Disney, tío Ah ¿Qué tengo que decir? Disney ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que coja una saga Y te la destruya? No No, salgo en stream Con una oreja de Mickey ¿Qué boludo? ¿Sabes cómo? A ti a lo mejor sería Menos degradante Que lo habitual Sí, yo tengo pensado Ir a un cotizón A comprarme Una peruca de payaso Por los memes Tienes una opción Si alguna vez Tuvieras un patrocinio Tú de Disney Te pones Unas orejas De estas de ratón Así a lo Mickey Te las pintas Como si fueran Bicala Del Gran Blue Fantasy Y ya está Que Bicala Que Bicala es la No sé si conoces Chicas tetudas Con cuernos No puede ser una Irune Porque son chicas Así medio gato Pues pusieron una Humana Y la Humana Era de Es súper tímida De pelo negro Tal y cual La típica De esto de que Si le hablas dos palabras Se asusta Pero se ponía Unas orejas De ratón En la cabeza Y el pelo Se transformaba En blanco Y era una Idol De las que le gustan A Sai Si vi que Sunny Estaba en el chat Hey Sunny What's up Hey Sunny Days Pobre Sunny Todavía tuvo que Aguantarse los pelotudos Que la puteaban Por el culpa del horario Si Sunny Pusiera el reloj ¿Sabes? Es ella Antes de dormir Va a ponerle El relojito ¿Sabes? La alarma Bueno Vamos a ver ahora Frisibomb Contra el otaku Y A ver Que empiece con Runico Me parece una opción Óptima Lo que no sé Es por qué empezar Con Imperial En lugar de con Dracón Y con este enfrentamiento La verdad Eh Dragón es malo Contra Speluz Bastante malo Porque no puede Proletar tanta presión Si no tiene Rowen Como Rowen y cartas Pero Es peor ¿No? Es jugador Tiene el Blader Que con jugar Blader es media partida Si no te lo podemos contestar Tremendo ratón Me dice Jorge VTuber No son idols Nos vamos a entrar En ese debate de nuevo Nos vamos a entrar En ese debate de nuevo Vale A ver A ver ¿Qué tipo de jugadas Creéis que va a poder hacer A partir de ahora El otaku? Porque tiene Bastantes opciones Tiene una buena jugada Que es Robar Kwon Esa es la mejor jugada Sí, sí A ver Por eso Yo creo que Yo creo que por eso Lo primero que va a hacer Es el tema del golem Pero Sí, acá es El golem de chill Porque el contrarrechizo Ahora mismo No sirve de nada Al no El chacra en el segundo Está bueno Sí Le puede robar Como al 3 Y va tranquilo A ver También puede hacer Un 50-50 Y que Oh Dios Que bueno El Twitter ahí Pajarito Pajarito Limpia una gata Gratis Uf Que bueno Pajisito Fíjate Ay Y Alberto Que es una carta horrible Tener robada al principio Oh Y un libro Feliz va muy lento Esta partida Sí Se roba con una carta bien Otra y se va Lento A ver con el libro este Si Si se quiere tirar el pergamino Pero Va a tirar el otro A no ser que le toque algo mejor Pero lo dudo A mí tuvo face El toque de hecho Tremendo terrorista el pibe Aquí el Twitter A ver Si le muere Este Gai Mecho En el turno siguiente Le queda mal por turnos Porque es un turno par Entonces sí Vas a pegar la cara No tiene sentido Pega la cara Pega la cara Si él quiere que se le muera Este Gai Mecho Necesita vínculo desesperadamente Y estás viendo Que no lo tiene Necesita hacer eso Supongo Pero es que si no tiene Mucho que hacer El turno que viene O sea Es que yo no lo voy a pedirte El hechizo que ha tirado Ahora mismo lo ataco Yo me lo hubiera guardado Es un PP Y solo puedes tirar A un Cuon Si sale No solo por Cuon Sino que No va a invertir Tantos PP Como para el que necesite Ese chacrán Porque después terminas En turno 5 Tirando cartas de 0 Y sabrándote 5 PP Sí Haber comido ya con Isabel Y haber comido ya con Isabel Para tener la perpica Hace el siguiente turno No Que comes un chacrán Exacto Es que Que te comes Otra Isabel O un chacrán Ninguna de las dos opciones me gusta Al menos no contra esta clase No sé Aquí pingüino Amuleto Y El El pergamino Porque el otro pingüino Falta un Un vínculo más Para que el pingüino Esto sea mejor Entonces para eso Te lo guardas Es una partida más Lenta Mira eso Eso le ayuda mucho Sí A ver dónde va Es una carta roda Oh Y Tiene que tirar el golem Vale Pues aquí Entonces pasa por Isabel El derog Y ya Por otra comerás Y ya está Isabel Levo Y Y un chacrán El de coste 1 No, no creo que lo juegue No No tiene cuón No Viendo que tu rival No está haciendo mesa Pues podría ser una opción De De invertir ahí Normal Como no le condiciona Porque ahora Lo que va a tener que hacer Es tirar doble Definitivo Que eso es Complicado Entre comillas Pero El tema es que tiene que tirar Al 7 Uno Y ya lo he hecho otro Y eso no es fácil A ver Tampoco está tan mal Ahora mismo Lo ataco Porque tiene otra Isabel Que se va a comer Los primeros que le salga Que no sea Kun Y Tiene un mandado Del destino Que ya se ha empezado A descontar Con eso Se va a robar Medio mazo Los chacras Los baja Mira, mira, mira Ahí Full cara Full cara De 7 Discutible Discutible Si lo has jugado Lo evolucionas Eh, no Porque Puede tener Ángel El otro Volvemos a lo mismo De hoy No puedes hacer este Evo Porque si tiene Ángel Ahora Te parte Debetpun y Jovia Porque esto ya Pero No puedes hacer Evo ahí Especaccia Probátelo Para darme la razón Un po de mierda Pues no, no Tío No No se lo va a robar Ahora tiene Todavía tiene Ah, no Ya no Porque va a ser Evo Todavía tiene Manos del destino Pero no Ya no hay No hay chance Ahora si lo roba A ver A ver si se lo roba A quien Yo hubiera tirado la mano Del destino de coste 2 Antes de jugar al chakra Oh, que bueno esto Es que mira el turno Que tiene Oh, esa perspicacia Que buena Oh, mira el ángel Ya entró No, pero ya Vale Puedo aplicar Para el próximo turno también Ahora sale un Kami Mezu Pero Va a ser la segunda vez Que resucite Y no va a evolucionar Creo Creo que el vínculo Aún está tan mal De que no va a evolucionar A ver, aquí se puede comer el tigre Y esto Te lo juegas Esto es lo que dices Ahí tiene que ganar Con los hechizos definitivos Con 2 Sí, con 2 Bueno, con 2 Bueno, está 13 Se puede comer Bueno, sí, está Es otro team ¿A cuánto? Está 13 ¿A cuánto? A ver, si le toca a unos caballeros Entonces puede salvarse Bueno Tiene una carta buena Para el turno que viene A ver Si con este Al estamparlo Le sale Unos caballeros Unos Unos Me saldrá la palabra No, no Me va a salir la palabra Aquí lo estampas Contra el chakra Pues si acaso Este salen los Los mosqueteros Robo victorius Entra el primero Entra el primer Definitivo Antes Porque si entraba Un definitivo El próximo turno Ponele Ahí sí Porque lo dejaba 3 Claro Entonces ya ganaba Ya Pero claro Ahora tiene que entrar Sin que Pueda matar al blader Antes Y es que no lo puede matar Con nada de la mano No No Es que no puede ganar La partida Él solito Es muy probable Siempre Con lo que tiene En la mesa Ahora mismo El otaco Ya casi puede ganar Tiene una Evo Incluso Pero realmente Incluso sin la Evo Tiene mucha vida ¿Va a dejar Viva Isabel? No Está cargando ¿Cómo? Oh mira Esto está bastante bien Aquí va a morirle El Ese y un Caballero de mierda Buen turno ¿Sabes algo bueno? ¿Puede tirar Ángel por uno? Sí Y ya tiene cargado el hechizo Isabel Puede tirar los dos Sí pero va tarde Va tarde ya Va tarde Tenía que tirar uno de 10 ahora Y al blader ya no le sirvió Tenía que tirar otro de nuevo Pero no No puede No Aquí puede Aquí tira uno El hechizo De Que por serlo Le mata Incluso el siguiente turno Con 7 pp Sí claro Mete doble área ¿No? Doble área Y Te agregas eso Esta vez Y si Si te lo jercastea Y reseteas mesa ¿No? Sí Ya está De hecho Podés Holdearla Podés holdear un turno Porque Para no mostrárselo Y que sí que lo jueguen Sí es mejor holdearla Sí Está muy bien Te agregas Y que sí que lo jueguen Porque De la jugada Tengo 4 o 7 Pero es lo mismo Es que es eso Historia No necesita jugarlo ahora Porque ahora Le fuerza a jugar el blader Claro Dice Venga Tengo el blader Cuidado que Cada nicho Sale del turno Que viene Sí Y tiene Erika Y ya está cargado Y ya está cargado Se le está complicada Toda la partida Aún con todo lo mal Que ha ido La falta de los cuones Está siendo terrible ¿Tienes el hechizo definitivo Que hace 7 Y lo deja A 6 Y cómo mata el blader Que el blader El 5-8 Pega dos veces No te mata Pega dos veces Pega 10 Bueno vale Sí te mata Con algo en la mano Por eso Que pega 10 Y sale un Kage Mechu Pega 10 Kage Mechu Y tira Erika Y otro Kage Mechu Mantaza perdido siempre No mete chakra Para matarla ¿Por qué? ¿Por qué se va a comer 4 de daño gratis? ¡Ay Dios! Y los caballeros No podía ganar Entonces siempre Aquí tendría que tirar ¿No vas a matarlo? ¿Tendría que jugar El chakra nació? Sí Ah mira Hichiro Hichiro dice sí No entiende nada De lo que estamos hablando Pero dice que sí Hichiro Es correcto La respuesta es sí 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 Ah sí Se juega ¿Viste? Nos viene a enseñar Cómo se juega ¿Qué hay que jugar? Sí Hichiro No hablo de la verdad Es español Pero eres de un país cercano Así que algo entiendes Pero sí ¿Viste? Sí Sí Está clarísimo Está activado Esta cosa Ah Ah que no se muere Da igual pero Que no se muere Pues yo pensé ¿Se puede hacer algo? Ahora ya ¡Se come el chakra! ¡Ahora sí que no! No Si se muere Lo mata Ya está Ya está Ya está Con el crimson Vale A ver Igual va a ser chakra mevo El turno anterior Porque Está dejando una 4-4 O sea No lo jugó Por el tema De comérselo Con Isabel Porque era la única carta El único combatiente De runico Que podía comerse En verdad El otro era neutral Ah Sí Es verdad Está bien jugado Era por eso Por lo que lo hizo Sí Y en verdad La única forma Que había De que El otro sobreviviera Era Eh Tirando Al caballero ese Obviamente ¿Qué hace mal El Freezy Bomb Entonces? Porque no puede perder Esta partida O sea Es ilegal Porque ha perdido Exactamente Tengo que darle de nuevo Para ver cómo pierde Es que yo lo voy a ganar O sea Porque Porque El Otaco Es mejor Pero Otaco Power Pero Bueno La mano que tiene El amigo Freezy Bomb Cuidado Eh Shiro Prepara 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 El Shower Para Senpai Get Senpai Que cabrón Me faltó Me faltó una Evo Me faltó una Evo Yo pensé que estaban activados Los KM2 Me faltó una Evo Sí Yo pensé que sea la TAL Me he quedado flipando Cuando no ha sido la TAL Supongo que Shiro Estarás jugando ya Maybe Bueno Estaba aquí hablando Por el chat No sé Sí Pero ya cuando termina La primera Es que Si es Fundo 0 Ya está empezando a jugar Y si Si no es porque O se está demorando mucho La segunda O O están en pausa Etcétera O siendo como es Shiro A lo mejor está haciendo las cosas Al mismo tiempo Y no le pasa nada Imagina ¿Eh? Está aquí en el chat Jugando no creo Multitasking Está jugando Aquí el Reward es buenísimo En este turno Reward es Es excelente Porque le permite Jugar todo tranquilamente Juega Tiene una solo Q Hace todo junto A ver Sabiendo que te va a limpiar Toda la mesa Choca lo que tienes Y A ver Lo que tenés Y monocrom Supongo Sí Monocrom La blanca Sí Racista Pero sí Y así El siguiente turno Tienes doble sargento Que Como podemos saber Es una jugada Muy estúpida Muy muy estúpida Doble laurent ahí Está bastante bien Incluso le traías ese 1-1 Teniendo la queen Nada ¿Verdad? Aquí El 1-1 ese No lo traías Ok Si te trae a él Si te trae a otro Entonces no sirve de nada Ese bicho ¿Entendés? Sí Está bien exactamente Dejalo A ver Te puede matar a la reina blanca Te puede matar a la reina blanca Es una carta racista Es una carta racista Monocrom Es lo que es La única que quieres jugar Es la blanca Es lo que es Kimura Te tenemos Te voy a cárcelar por Twitter Aquí Si juegas al legendario Que te pone el hechizo Puedes matar a la blanca Gratis E ir a la cara Y matar a la blanca Y Riguard ya Tiene que estampar Dos cosas contra él Si quiere jugar a los sargentos A mí la jugada Me gusta así También porque sí Para el Riguard ese Que quede Es que si no es perder el turno Si no es perder el turno Porque si Si hace doble Lurant Es molesto Porque le queda un bicho Con cuatro de vida Que es el Riguard No me gusta esto Es que Riguard A ver Está bien por el tema De que sigue avanzando En vínculo Eso sí que está bien Pero no está aprovechando el turno Pero es que Ding Dong Protege muy bien acá Y ahora lo juegas El tema es que no puede hacer Que sobreviva el Riguard nunca ¿No? No puede No, pero tiene que dedicar Dos recursos para él Entonces va a ser doble Lurant Ese es el tema Ay, no, no No tiene por qué Porque la blanca esta Pone un bicho Sí Pero no llega, ¿no? Pegas con ella Tiras un sargento El bicho del sargento Mata a Ding Dong Sargento primero Los dos sargentos primero Por favor Ya está No 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 Bueno Este no necesita De la capa Es el pingüino Pero como el pingüino No curva Puedo hacer doble Lurant Sí Yo creo que sí, ¿no? Aquí si chocas con ella El otro sargento No lo puedes jugar Pero lo vas a jugar El turno que viene Pero Por eso te digo Prefiero jugarlo ahora Y Y entonces ¿Cómo ¿Cómo Vatasar Riguard? Por eso digo O sea Lo jugas ahora Después traeas con la Una tres Y después traeas Con la Ding Dong Con el tres tres Y con el tres tres Y el Evo Manual Matas el Riguard Y te quedas tan tranquilo ¿Ves? Ahora sí Traeas War Tres tres Evo Manual Así limpiar muy bien Al Lurant Y tal Te quedas una buena mesa Mataste al Riguard Que era importante Pasaste por la Ding Dong Lo que pensaba El otaku Es que no pasaba Por esa Ding Dong Pero es que sí Sin doble Lurant No pasa Es que claro Hay que matradear Hay que matradear Hay que matradear Al Riguard Dale Está pensando Uff A ver He dedicado La mitad de la vida De uno de mis bichos Para bajarle la vida A Riguard Voy a pegarle o no No Le pego a Riguard Bien Eso Se lo ha pensado El efecto llamativo Pues ahora tiene Una mesa Muy difícil de limpiar Porque otra cosa no Pero Arias No tiene muchas Este mazo Como que no tiene ninguna La mano Del otaku Es poco una mierda Sí Aquí sería Nada Se nada Otro Perderlo Y no reducir Muy malo eso Es que cualquier jugada Que haga en mala Realmente Y yo acá tiro FF A ver Puede jugar al Al de coste 7 Esto se sobrellevaba Como mosqueteros Pero no No hay No No hay No hay de esos A ver Aquí podría jugar Al 2-2 legendario Evolucionarlo Sí Con eso Más o menos Limpia cosas Es lo menos malo Lo que pasa es que ya has perdido 2 Pero bueno Te fastidia Y hasta perder recursos ¿Qué vas a hacer? Ya pero es que ahora mismo están En vomitar lo que tienen Y se va a quedar sin turno Es un turno largo Si hace lo que yo estoy pensando No Ahora Quizás mete incluso el cague Mete el cague O mete los Bueno Pues Te vas a comer daño Pues no le ha dado tiempo A tirar Turno entero Por eso Es que El turno era largo Por eso lo decía Y aquí esto es Fenomenal O sea El que tiene guardia Aquí es excesivamente bueno Acá y en todos los turnos Todos los santos turnos Sí Es que Cualquier cosa que tenga Menos de 6 de ataque Te cura Ya 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 está Esto ya está terminado Ya está Ya está 1-1 Esto es insalvable Es que ni con lo que tiene Bueno sí Con el hechizo ese que tiene en la mano Pues puede matarlos Eh Puede matarlos a los dos Pero Ojito No Buena respuesta La única que podía El problema es que ha perdido Todos los recursos que tenía ¡Oh Dios! Pero creo que es mejor limpiarle Esto tiras a la Tiras a la de cose 6 directamente Y ya está Ya pega la cara Sí Y ya la ganas Al siguiente Sí, sí La tiras a ella directamente Los mosqueteros ahora mismo No son mejores que ella Quizás se la quiere guardar Porque mata espadachín ¿Sabes lo que digo? Por si Eh Sí A ver En ese sentido sí Tienes razón Otra vez Ya Esto es un déjà vu Esto me suena Esto me suena Esto lo he visto yo ¿Será porque es lo que hacemos Todas las veces que jugamos a Imperial Y nos dejan? Pero es que Gameplay Dios mío Oh Qué pena que no tengo un PP más Para traer ahí Nada Esto Esto es horrible Orca Ahora sí limpia Limpia Sí Y ya está Y pam Madre mía ¿Sabes que a mí en el torneo Hubo una partida En la que estuve a punto de ganar Con Alberto De coste 9 Wow ¿Sabes por qué no gané? Porque me hizo un amaz De 20 De cargas Y es de Amaz no se muere por efectos Me cago en Amaz me limpió toda la mesa Cosa que no podría comer ahí nada Alberto Como hoy mismo Que Hishi jugó Para que no se muriera Con el Demolito de Erika Exactamente Amaz Amaz es que está demasiado fuerte Como cartas Como concepto de cartas Wow Se va a dejar una Se va a dejar una De coste 3 Wow Las cartas ahora salen de ese estilo ya Ya hemos llegado Oh Qué bueno Ese top Ese top deck De un del H Eso es de saber jugar ¿Eh? Un poquito Sí Coral 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 Si le sabe coral ¡Ay Dios mío! Otra vez No Coral 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 Y es que le va a limpiar Ay mira mira Y además tiene para gozar todo Es que qué asco me da La misma play ¿no? La misma play Venga Qué asco me da Hola A ducharte Otaku Ay Bañado con el coral Let's go Tío Tío Qué tío En el mismo tornado Aquí reward Aquí reward Aquí solo puede jugar reward esta Aquí solo puede jugar reward Contra reward duele un montón por el tema de Es que le ha robado todo el tiempo Porque tú tienes que ganar la mesa Con imperial tú tienes que ganar la mesa ¿No? Al revés Esto ya no se puede Con reward y A ver va a quedarse muy cerca de las 10 de vida al siguiente turno Pero con reward A ver tiene ballena Va a dejarlo más Por debajo de 10 Pero Cazo no mire Cazo no mire No mire esto Aquí yo creo que reward es la mejor opción Es un bicho que no te lo pueden matar Tiene cuatro de culo Y va a hacer cosas Y luego a pierdas No Va a bajar eso simplemente para el vínculo Sí Por el vínculo ya está Y ya está ¡Ay Dios! Qué última eso Pero hombre Pero estáis viendo encima la jugada que tiene Que encima ahora sigue robando Hay robas Y el siguiente turno tiene Para ¡Ay Dios mío que tiene dos! ¡Y un dragón negro! Esta la va a ganar al 5 Esta la va a ganar al 6 Me parece Dios mío Qué paliza Y dedicar todos los recursos para matar solo al hipocampo Más o más que tiene El coste La pichita de esos chicos Sí, sí Mira No ha salido mal del todo No, no Sí Se va a confiar de ¡Wow! He recuperado la mesa He perdido la mitad de la vida Pero ¡Wow! He podido recuperar la mesa mínimamente La mesa es mía Sí Y ahora viene la otra tonta Es que fíjate Ni siquiera ha entrado el acaballero En el turno 4 Madre mía Que tiene Bueno, si llega a turno 7 Ya sabemos que Sí Ok, ya entendí cómo ¡Ay Dios! Esto es un misplay grande Él tiene que hacerle Como un pelotudo Un estromebo a la cara Sí O En su defecto Rowen Rowen porque le da más 2 también Es Rowen acá Acá comete un error Sí Aquí era Rowen Yo hubiera jugado aquí Rowen Porque todo lo que venga después Estará bufado Si no robaba Rowen Así hace un estromebo A la mía Y lo deja ya 5 Y ya haciendo turno le mata Le deja 5 Evo de nuevo Pero con Rowen es mejor Porque también le hace 10 de la nada Con dos cartas Y no solo eso Sino que en el turno siguiente Tendrías 6 PP 6 PP se implica en jugar El dragón negro Y el dragón este Que tienes en la mano Y pega una burrada Eso Son 6 de daño con uno Y 4 con otro Son 10 Tenías 10 de vida Ya está Ya tenías la victoria Y te ponía un guardián Y te lo quitas de encima Porque el dragón negro Lo revienta Con 6 de ataque Aunque sea un mosquetero Va tan bien Va tan bien Que ni se plantea La mejor jugada Porque como va tan volando Ya Pero ¿y qué? No pero que Eso Oh mira Buen top deck Cuando tienes la suerte Demasiado favorable Te confían Sí Al menos no tenía un punish Porque normalmente El punish va a ser Como perder probablemente Como roba el daño Ahora pierde De hecho Ahora tiene que Tiene que tradear Eso es daño De hecho eso sirve Eso sirve Rowen eso Rowen con flag No Rowen muere Rowen muere Con el hechizo este ¿Y? Con el amuleto Es verdad Es verdad Entonces sí Tiene Bueno Bueno Importa si fallas Si fallas el ping Si fallas el ping Te muero No te morís No Pero casi Va a ganar el otaku Igual yo le hacía Eso primero Le hacía primero Rowen no Porque lo vas a hacer ahora Probablemente Así se te muere No va a triggarlo Con esto Ya está Que vas a hacer Rowen o Evo No Rowen mata a la 4-4 Ya está Y el Evo Lo haces en el dragón negro Pega 3 No vas a guardarte Los bugs No pero que el dragón negro Te devuelve 2 pp Si puedes jugar a Rowen De 5 Y él pega de 4 Sí sí ya sé Pero este turno Este turno Ya ya Pero no tienes miedo Que te mate No parece que no tienes miedo Ah no puede No no puede No le da No Piensa Tiene que ponerle Dos guardianes Aparte de esta Para poder protegerse Que también Si fallaba el pinga Ahí perdía la partida Igual O sea En ese sentido Sí porque si Erika Queda viva Estás perdido Este voz un poco Troleada Supongo No sé Ah bueno El dragón negro Solo no pasa El dragón negro Bueno sí El dragón negro Solo Ah claro Ya no pasa Ah pero Rowen pega Lo empata No tiene otro Oh cuidado Que se ha puesto Se ha puesto spicy esto Ya está Ok De lache Tanto curioso Si hubiera jugado a Rowen Ya estaba Ya le había ganado Sí Un momento De Evo ¿Cómo va? Porque esos dos Ya evolucionan Nada más te toca la mesa Si pegan el área De los Kagemisu Bueno no No es suficiente ¿Alto un daño igual? Alto un daño Pero si tiene Los cosas Eso gana Pero Evolucionan solo ¿No? Si evolucionan solo Es que Entonces evolucionan Seis y siete 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 de vos Pegan de cuatro Cada uno Bueno Misplay Si Ay Dios mío Que vamos a tener A Hisiro Contra el Otaku Menos mal Que la segunda ronda Ha sido intensa Estoy contento Con esta segunda ronda Así es Como tiene que ser El torneo Además está muy bien Porque el Otaku Se ha sobreconfiado El tiburón de nuevo Y no ha hecho La mejor jugada Si A ver Pero como cuando Yo creo que A ver Yo creo que Yo lo que tuvo Fue un misplay Cuando hizo el misletal Si Pero Si no es eso También fue confianza Un exceso de confianza De Nah No me va a hacer No me va a otecar Ahora mismo Puedo pasarme un turno más Si me quedas cayo Pero mira Se ha levantado Bastante bien Y el doble Gaimeso En la mano No te lo esperas La verdad Muy buena esa Que están ahora mismo Ahí Que no son como nosotros Y tienen que decir Los nombres Tal cual están escritos Tienen que llamar Al Otaku Como se ha escrito El nombre No te sentirías Un poquito sucio Además Aquí ha habido emoción Y eso me ha gustado Está siendo el torneo Rapidísimo Sí La verdad que sí ¿Cuánto llevamos? Llevamos Tres horas y media El stream va a cuatro Ya pero porque el stream Tuvo la media hora Hasta que ponen El principio de musiquita La de Sí La de 30 minutos Sí que sí Y nosotros Empezamos un pelín Antes Empezamos casi Casi Para llegar y empezar Para llegar y turno uno Llegar y turno uno Y a lo bueno A lo bueno A lo bueno A ver que ahora mismo Cafo está diciendo Cositas en el chat ¿Qué opinas Sobre eso De lo que está diciendo No que él esté diciendo Cosas Lo único no lo hace lento Lo único no más Lo hace lento Bien Que te gana el 7 No es lento Por cierto El que me puso El cristal del móvil Me lo puso De esta entrada Mira Voy a enseñarlo Mira ¿Veis en el lado este De los nombres? ¿Veis esa raya Que está descentrada? Me tapa el comienzo De los nombres De la gente Justo Es verdad Es verdad Te lo has puesto muy bien Entonces Estoy viendo aquí ¿Desde cuándo invitan A VTubers? Pues Hicieron un torneo De VTubers Además Muy famosas Que eran las de All of Life Así que Y Momo lleva aquí Más tiempo Antes de hacer VTubers Y Momo es que además Ella es creadora De contenido O sea No está por VTuber Está por creador De contenido O sea Momo fue Fue jugar a la competitiva Luego pasó a Caster Luego la echaron Se volvió a VTuber O sea Hay Momento oscuro Y Y ahora La invitaron nuevamente Como Caster Pasa que Ya que ha vuelto Ha dicho Top 8 Sí, ¿no? Ha dicho Top 8 Sí O sea Momo debe ser La única La única VTuber Que juega a Shadowverse Y que sepa jugar Debe ser ella El torneo de VTuber Lo ganaría Eso seguro Pero pero afane Bueno, cuidado Porque ahora Eh Koyori Que es la Una de las nuevas Estas de Olo Life Del Holo X Eh Ella Es de los comienzos De Shadowverse Y ha vuelto a jugar ahora Por una promoción Que le hicieron Los de Shadowverse Y ha vuelto Y está volviendo A jugar otra vez A un ritmo Normal Bueno, empieza Con el juego No significa Bueno, a ver ¿Cuántas veces Me ganó esa tipa? Eh Sí Momo me ganó una ¿Está? De Momo es mejor Comprobado empíricamente Lo de que seáis En ligas Totalmente diferentes Que ya es el del Rague Y Momo Si que podéis Comentarte a ellas Otra cosa, ¿no? A A No sé A es la primera letra De Ovecedario Y de Como era la cosa De Quiera, sí Sí, sí De Quiera Sí, De Quiera De Quiera De Quiera De hecho lo tiene Piñado en el Twitter Si ves en el Twitter Lo que tiene Piñado es eso De que le hizo Conchaquiel Bueno, se lo tuvieron Que pasar pipa Y lo hizo muy bien Sí, se lo pasó Lo cual es normal, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Hay que extrapolarlo A cada uno Imagínate que Te toca Compartir algo Con Al que más A tu ¿Cómo se está? Con tu ídolo A lo que sea, ¿no? Extrapolado Por ejemplo, no sé Que a Jory le toque Jugar conmigo Al show Para saber Cosas así ¿Viste? Claro, sí Eso te genera Claro Recordar Recordar Cuando él era tu maestro Claro, sí Todas esas cosas Sí, el alumno Superaba al maestro Me siento orgulloso Será porque el maestro No compite Claro, porque no quiero Sobrepasar Yo me acuerdo Cuando tú Competías en los SV O Jory Compitiendo No competí mucho Ya, ya Pero competiste Y 5-2 Hiciste Que además fue en el mismo Que hice yo 5-2 Que estuve temiendo De que nos enfrentáramos Ahí al final Con Eppel jugamos una vez, ¿no? ¿Eh? Con Eppel jugamos Una vez sola, ¿no? Sí, y además Es en ese torneo En el que yo iba En el que terminé 5-2 Y me ganaste Dice, mierda No te gané No, no Es que además te sale una curva Que te tuviste que sentir sucio Cabrón Esa es tu opinión Fue todo el planeado Si no sabes jugar No es mi problema Qué cabrón eres Es verdad Jory tiene como 100% winrate En su stream Contra mí Es todo fachada Que Jory juega mal Hace misplay Todo eso Es mentira Lo le da a él Es como por mí No, el que hace El que hace los misplays Es a Kuka Que está en el chat de Jory Se ha apoderado él De los misplays Ay, Kuka Qué grande Kuka, una mierda Saba Kuka No me olvidaré Del Cuando estaba la primera Momo No, la primera mono Que Hizo un misplay Súper eufórico Y cuando se dio cuenta De que la lió Le hice clip Y todo Creo que fui yo El que le hizo el clip Clip famoso Famoso entre nosotros Entre nosotros Vamos Famoso entre la comunidad Hispanohablante De Shadows Exactamente A mí igual Todo el mundo me ganó Todo el mundo me ganó Boludo Todo el macro en la pared Bromas aparte Hay un meme Con uno que estaba En el disco De que una vez me ganó Y le dije Da, ponelo en un marco Y editó una imagen Y lo puso en un marco Y lo puso en un marco La tenía guardada Hasta el día de hoy No, pues nada Que lo disfrute Bueno, yo me acuerdo La primera vez que le gané Yo la primera vez que le gané Una ronda a Noir Hice captura O sea Además porque fue Fue muy reñida Esa ronda contra él Y le gané Y le gané Porque jugué muy bien Estaba muy concentrado Y le hice captura Cuando te ves la partida Que ya termina Dije Le gané a Noir Y le gané a Noir Con todas las de la ley Captura Lo malo Estaba en el ordenador Que se hizo mierda Yo tendría que haber Tendría que haber guardado Las capas del mundial también Porque saqué campeona Cuando estábamos todos En el lobby Del zoom y todo eso Y después se perdió Porque eran pocos días Antes de cambiar de PC Era como De hecho Mira Tuve que Formatear Para poder entrar En la cuenta Del El mundial Y después Volver a formatear Para volver a la mía ¿Eh? ¿Ya empieza directamente La final? Vamos aquí No nos han hecho Un refresco De cómo son los mazos Ni nada Directos Al lío Vamos ya Y Le han quitado Forestal a Hisiro Uh Vamos a ver Doble nigromante Esta final Cuidado O Forestal Antes de que Ni gromante Para el Forestal Es medio troleada Pero bueno A ver La mano que tiene Ahora mismo El otaku Quitando Flame Anglas Pero bueno Es una carta Que te vas a tirar De la mano Era salvable Uff Yo no Me lo hubiera quitado Que Rune Que Rune No sea de mesa Vuelve a jugar en mesa Y que si te lo mata Juegas el hechizo Exacto Y No es que es eso Tú lo juegas ahí Como un enfermo Y Y que dedique recursos A limpiarte la mesa Porque Si no va a estar comiéndose Dos de daño Con cada uno Dos, tres Sí Va subiendo Y aquí A ver A ver que hace Hisiro Tiene Va primero Y tiene doble ángel O sea Aquí da un ángel ¿No? Siendo primero A ver Primero Un conterechizo Vale Ahora mismo no pinta Nada de esa carta Pero vale Uff Está pintando muy bien Lo que tiene ahora mismo El Otaco Oh El gato El Otaco No vea Ha llegado al final Contra Hisiro Ya ves Otaco Ha conseguido Todo lo que quería Hombre Si supiera dibujar Podría hacer un edit De Lo de Te estás acercando a mí De De los ojos A ver La mano que tiene ahora mismo Hisiro Es bastante salvable Sí está bien Bueno en realidad Acá supongo que Hará Descarte Doble Amuleta Descarte del ángel Supongo Mira Uy Se va Porque No puede hacer Mucho más El ángel No va a bloquear Esta partida Nunca Y no necesita más robo La verdad Tiene de sobra A ver aquí El gato lo malo es que está Que necesitaría un puntito más Entonces Va a descartar Te descartas un ángel Para robar Y así buffas el gato Chocas el gato Contra ¿Cómo acertar Comerdote de daño? No Tiras el hechizo de Kwon Sobre el gato Lo chocas Y de lo que salga del gato Se lo das de comer a Isabel Bueno Sí Ya tiene un wallen jugado Y a partir de ahora Tendría que ya empezar a funcionar Muy bien su mazo Acá comentan Con perro o sin perro Hichiro lo lleva con perro Por una razón específica Odia a la otra tipa de dos Ya está Dijo que La única cosa buena Que tiene la de dos Es que en la Evo Tiene tetas grandes Literalmente dijo eso Y está en la captura hecha Está en el canal De Out of Context De Revelation De hecho la voy a buscar ahora Para que me crean Uff La Dindon esta Puede ser un problema Ah al final perro Hay gente que Así Bueno al menos No es un furro Cuidado que la Dindon esta Es muy tocha Sí, sí Bastante fuerte Acá te repaso por el chat El stream Para que vean que es verdad Ahí está ¿Y Evo a Luna? ¿Qué? Si tienes ocho cartas En mano Eso era un gorila Sé que puede robar ¿Dónde puede ver El de Greg Hichiro ¿Cuál? ¿What? Tengo todo Un momento Estoy intentando procesar ¿Qué demonios has hecho? ¿Por qué harías eso? Yo tampoco lo entiendo Eso Puede ser lo que lo quiera De Fodder De gastar Shadows Para no ver Una locura Sí Mira ahora Ahora tiene Tiene una jugada muy buena Puede jugar el 1-3 Y puede Hacer el counter hechizo Y limpiar toda la mesa ¿Todo si quiere gastar El counter acá? ¿Los decks no están en En el Discord del SVO? En el Discord del SVO Seguramente Normalmente estaban El de Shadow debe ser normal En el Discord del SVO Tienen que estar los decks Es con perro Nada más Con perro Sí Por la razón que Exclamé previamente Quiere dañarse Quiere dañarse el bicho ¿Por qué razón? En Chakran Para que no sobreviva A muchos combates Para que no pueda estampar En él muchas cosas Uy Triple Triple Rider Madre mía Qué bestia Susi Y sí Y sí Supongo que toca ¿No? Madre mía ¿Y Fleming Anglas Ahí? En la mano Unas cuantas Le roba el Wow Qué cosa graciosa Lo de que se lo dañara Le sirve ahora Porque podría haber pegado Con Susi Y robarle el Chakran Y tenerla Susi Del de cargada No habrá pensado en eso No es un hijo de puta Si piensa en eso Es capaz Es capaz Ah ¿De dónde viste Que piense en eso? Es Es él Yo me lo creo Aquí Yo creo que simplemente Si lo que se lo dañara Es coincidencia Que le salió eso Pero Pero igual va a ser bien Aquí choca a Susi Y Y le matas a Susi ¿No? Ah Mejor a la libra Porque No es seguro Que lo pueda jugar Oh Ha robado un poderoso Un otro Ya pero ha gastado Muchas sombras Ha gastado muchas sombras Que eso es muy bueno Y necesario Porque fíjate En la mano que tiene Bueno El problema es Triple River Eso es una cosa Y es algo Que no puedes mitigar Oh Que bueno Bueno Nada mal eso ¿El Gisiru sabe jugar? ¿No vas a jugar el pájaro? Ah Tiene otra cuadra Ah Nevermind Pues ahí ya está Gisiru sabe jugar Este hermano Uh Fantasma Eso Oh Eso habilita demasiadas cosas ¿Por qué no hace Fantasma Krampus? Bueno Claro Quiero hacer Krampus Por ahora Para la ¿Quiere quitarse La dinerita En medio Para algo? Bueno Si con esta cargado Da igual lo que haga Pero Ah Esto lo tiene que jugar Descarta Flame Evo Y otro Krampus Uff Aquí la Evo La hace sí o sí Hace ese Evo Aquí No hay excusa De no hacer la Evo Además mejora la carta Como Porque Descarta tres cartas De la mano Y puedes robar otro fantasma Por ejemplo Sale Susi y ya Podés cantarte Krampus Si pensás en robarse a Nuno Pero A ver Es que Krampus te quita counter También Pero no te va a tirar counter Eso seguro No va a hacer la Evo No va a hacer la Evo No Si no hace la Evo La única excusa Sería Esperar que te salga Otra cernudos Pero Vale ¿Cuál no sirve acá? Buah Y ese hechizo no está mal No Sobre todo cuando Si te salen a hacer nudos Ese hechizo No sé si lleva dos Susi Debería llevar Debería llevar Porque nadie lleva Oh Cuidado Cuidado Que tiene cosas Tiene cosas que puede hacer Antirider o qué Bueno Quita suerte de ataque No es muy Si tenés para el OTK Podés Es suficiente Si no te matan bichos Si no te matan bichos A los Raiders les haces mierda Con el Quitarles ataque Ah sí Puedes hacer No sé si va a ser Counter y comer Simplemente Si llegas a la Crimson Que podés llegar Porque La Isabel comió una O sea que comés a una hora Y otra al siguiente Ya está ¿Sabes? O la limpia Bueno si está bien Porque el chakra me hace un daño Y que está cargando a Kwon aún El tema es Que tenés que Comer otra vez No comés otra vez ¿Por qué no comerías? O sea para forzar OTK O sea no creo que llegue Pero Contra Raiders son 12 Es que lo siguiente Lo siguiente que se roba Es una perspicacia No el Crimson Tendría que haber comido algo Solo podía comerse Isabel Sí pero te comes a una Y ya está Las dos han producido El hechizo importante Lo demás es Avanzar hacia el Crimson Lo único que sí Necesitarías otra carta Más de Runico Para comértela Y conseguir el Crimson A lo mejor lo he hecho Por eso Por no confiar en ello Acá ya está Al partido No yo igual Comía a Isabel Porque Está igual Que es la otra Cosa que puedes hacer Nada O sea Come si Si robas bicho Tres OTK Y si no Bueno Tírale todo el daño ¿Entendés? Ya no puedo Todo ahora Y una Evo aquí Que tiene gratis con Luna Esto es hiper gratis Pero igual está muerto El Otaku Ha muerto Muchos Raiders Pero Si no tienes cosas Que matar Con los Raiders Si Hacen cuatro Cuatro no mata Ni siquiera lo juega Pues ya está Se acabó Con definitivo Ya está Y además sabe que lo tiene O sea No hay que hacer Mucho más Eh Eh Hisiro La tenía pronta Hisiro Hisiro Que tal creativo Que tal creativo Hisiro El Otakant El Otakant Esta jugada se llama El Otakant Porque esto hace 19 Porque es la Cripson antes No Esto se llama Enseñar Dice Chicos ¿Queréis saber Cómo se hace Otakant este mazo? Mira Le echo el máximo daño Posible del mazo Le echo el máximo daño Posible del mazo Que es dejarla a uno Y pegarle El hechizo de Isabel O sea Es el máximo daño Posible ¿Por qué siempre ponen La cámara así Al que perdió todavía Por eso es el que ganó De último A mí me hizo Eso un chico En una parte Y luego ¿Qué pasó? Es terrible Bueno Ahora le toca El negro amante A Hisiro A ver A ver Ahora quién A ver Ahora quién La mano Pintaval La culpa sabe De quién es ¿No? Otra vez doble luna Al principio De ese país Ha entrado aquí Hisiro Un rato Se le ha dicho Que tiene He hecho Hisiro Hacer BM Let's go Enseñando la gente Siempre La mano que tiene Ahora mismo Es bastante mala Que conste La mano de Hisiro Es pésima La de Taco está bien Porque Tiene luna Tiene dindong Bueno Pues la mano Puede No Porque es Es horrible Pero Ya pero es Es perder una carta Muy importante Por nada A ver Que por poder La puedes jugar Después te tiras El ángel En el turno 3 Pero Por tirar a Susi En el cementerio No merece la pena Para eso juegas A Susi en tu 1-4 En caso de que no tengas nada La mala va a ser el 5 Yo creo que sigue Ahora va a robar Tampoco hay Pirisa Mientras él puede Lo encadenar Su evolución Tranquilamente Sí a ver No está comiéndose daño Luna y Dindong No pegan No Aquí es Amuleto Y Krampus Entiendo O primero O primero Krampus A ver que sale de ahí Y a ver si Te lo puedes tirar Con el hechizo Antes que el amuleto De luna El amuleto de luna Ahora mismo No hay tanta prisa Primero Krampus A ver que sale Eso o tiras Dindong Directamente Que no está nada mal Tampoco Otra cero de ataque Oh no Me están atacando Sí pero él va segundo Ese cero de ataque Va a crecer Oh el perrito Oh no Vale ángel Mira el Oh bien 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 Ya empieza a funcionar esto Se puede hacer cositas Krampus El otaku se mata cosa Roba y se Pero mira Dindong va a morir Aquí te tiras a Susie Entiendo ¿Al Raider? Oh A Luna ¿Por qué te tiras a Luna? No No lo sé Out of context Pero No entiendo Qué quiso hacer Sinceramente Yo tampoco Aquí con el perro Te tiras a Ahí a la señorita A Fleck A Fleck si podes Uff Me están dando la risa tonta Estoy esperando el comentario Siguiente Que va a ser Se tira Susie Dale 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 De hecho es lo que tiene que hacer ¿Quién se tira? ¿Quién se tira a quién? Ahí Dale Pues Dindong le va a pegar una hostia a alguien A Luna Amuleto Y Krampus Supongo Sí Sí O Retracing O Retracing Creo que no merece la pena ahora mismo el Retracing Mejor el El Krampus No está mostrando ninguna forma de recuperarse vida a tu rival ahora mismo Y sigues profundizando en el mazo Retracing roba cuando tienes dos y Krampus roba cuando tienes uno Es el tema Otra parte genera shadow así que no sé El Gisero ya tiene a Fleck and Glass en el cementerio Que eso es un avance bastante tocho Aquí pues podría curarse ¿Quién se tira a hacer Nuna Su? Porque claro si ya tiene la Fleck and Glass quizá Oh Sí creo que la va a guardar Va a ir a hacer un Sí, sí, sí Me gusta esta más No sé Ahora sería un buen turno de llenar la mesa de los Del Omen Ahí matas a uno Y con el hechizo Metes ahí unos cuantos ¿A quién se tiró, Aníbal? Pesado No digas que se tiró al perro porque tremendo furro te va a quedar, ¿sabes? Eso te lo dejo a ti Igual la mano sigue siendo mala La mano sigue siendo mala porque no tiene ningún caballero Porque no tiene Raider ni Flame La Flame and Glass, Gisero ya la ha tirado al cementerio Va a seguir reanimando Sí Sigue poniéndose copias Vamos a hacer Nunos Y se ha quemado otra Se ha quemado un hacer Nunos Mal, ¿no? Me imagino que es mal Acabo de buscar una Luna A ver, aquí tiene muchas cosas para hacer Luna sale siempre, ¿no? Sí Sí Sí, porque antes lo hizo y solo le salió a Luna Así que Pues aquí es con Tiras a Ternunos Le evolucionas con Susi Y tiras a Luna para recuperar la evolución Ah, Ternunos no es esto Con el Evo Con el Evo matas dos Y te recuperas la Evo Metes amuleto Y retrasing Retrasing está bien Sí O no O no hay retrasing O no ¿Por qué matas a eso? Para que no vuelva a ser lo de coso No creo Eso da igual Eso da igual ahora mismo, creo yo Oh, mira El hechizo este Y esto se lleva En lugar de la segunda Susi Qué bueno Te quito una Susi Se mete estilo Porque es por uno Arroba uno Y te come doyado Mira, más sombreta Acá está sombra Sí, pero no tiene No tiene al caballero Pues no Este es perro otra vez Krampus perro Bueno, puede jugar Dindo Dindo un Evo Dindo un Evo Ah, pero antes de eso Te tiras Antes de eso Te tiras perro Ahí está Doble fantasma Ahí está Ahora sí Doble fantasma Evo face Doble fantasma Evo face Doble fantasma Evo face Doble fantasma No Cernuno Sebo Y fantasma No Doble fantasma Evo face Le metes 10 Le dejas a 7 A 8 Porque se va a curar uno Es verdad Y dejas menos mesa En caso de que tenga Sí, es mejor Es mejor A lo mejor está pensando Ahora mismo en curarse Me gusta la opción A mí me gusta Doble fantasma Evo face Pensaré hacerlo todo En un mismo turno Evo face va Porque tiene dos egos Sí Evo face Evo Bueno Si gana Si gana Al siguiente turno Realmente Tampoco es tan diferente Está 16 de vida Cuidado Que hay dos caballeros Delante Robó la La tipa esta De a curarse Se va a poner Full vida Va a dejar Minimo el perro Que lo puede matar Con algo Le puede dejar Castear una Susi A Shishiro Pero no le sale Susi Porque lleva una sola Importante saber eso Interesante Va a meter el bufo Supongo No, no No hace falta Que meta el bufo Es como se ha Ahora Se le dije yo Eso Porque Mirando los Excel Vi que muchos llevaban Una Susi Una Stile En vez de doble Susi Que eso sirve Justamente para eso Porque Susi Hermano Es una mierda Y para lo único Que la querés Es para los dos Shadows Y eso es lo mismo Acá está la misma sombra Además Pues mira Ahora Ahora Lo que de falda Son huecos en la mesa Creo yo ¿Qué quiere hacer? Esa es la pregunta ¿Qué quiere hacer? A ver Solo le queda un punto de evolución Entonces Ahí está el problema ¿Se quiere curar? No puede Es que Si no le matas Ahora vas a dejar mesa Y eso es muy perjudicial Para ti La Digno Se muere solo con el perro En ese sentido No hay problema Ya Aquí Pues puedes dedicar Todo el turno A tirar fantasma Y eso ya está I'm coming for you ¿Me puede jugar el Raider Para tenerlo muerto Para las hormonas El tomo que viene? No sé ¿Ya tenía Flame tirada? Sí Sí Ya la tiene tirada Entonces es otra cosa Eso Eso son seis Entonces de daño más Son seis Más los nueve De la otra Lo dejas a cinco Ya pero Suponiendo que está cargada Que no lo sé No tenemos ni idea Va a tirar Raider Directamente Raider ya Estoy muy seguro Estoy muy seguro Que Raider esté bien Teniendo ya Flame tirada Guau Él ha tocado al ángel Se va a curar muchísimo Muchísimo Porque teniendo Flame tirada Lo peor es que ahora Tiene mucha munición En la mesa Flame para Lo ataco Lo mata No, ¿verdad? Es posible Porque no lleva El senpai no lleva Tantas Tantas Shadows Y no tiene nada Que gaste Sambra en la mano No Justamente por eso No está teniendo tantas Oh Se la ha quemado Lo que se la acaba De quemar Tiene ahí a Luna Pero Luna Ahora mismo No sé yo ¿Lleva a 14 O lleva a 12? Pues Ha recuperado Un punto de evolución Y ya está ¿No? Si lleva a 14 Si lleva a 14 No mata Creo que solo Recuperó un punto de evolución Ni siquiera chocó Una Susi O algo así Sí Solo Solo ha recuperado Un punto de evolución Curado a 6 ¿No? Por eso no me gustaba El Raider ahí Está la tercera Por cierto Quizás Hichiro simplemente juega Que no tiene la tercera De hecho le hizo Evo a las 3 ¿No? No Una la jugó por acá Lleva a 14 Lo mata Sí Pero no Lleva a 14 No está Dindo Para romper malas pelotas Y Luna ¿No? Luna Amuleto Tiene amuleto Tiene pinta Sí Lo que por lo cual Tiene tiempo para amuleto ¿No? Y son Tiene tiempo para amuleto Bueno No Medio tiempo Robo es una mierda Una ding dong Que no se le panan ahora Ola la ding dong Sí Ah No Bueno En teoría Esto es presente Pero Ah es el tema No puede jugar el hechizo Porque se muere ¿Cómo gana Ishiro esto? Buena pregunta Por esa pamita El Raiders Tenía que quedar Y gastar este El matárselo Ah Tiene que jugar el perro acá Le guste o no Y está muerto Actualmente muerto Si con el perro le entra Otra Zarnunos No Tendría que ser un No tiene No tiene espacio hermesa No No Es verdad Porque el perro Tendría un Krampus Porque el perro está ocupando Exactamente Está a curarse Esto es La ding dong Se cura full Y a seguir Robando Krampus No puede jugar más bicho No debería jugar más bicho Que a bicho que juegues Es munición para el caballero Oh Ya está Con eso Ya debería estar Con eso El Krampus Krampus Ya está Buah Ángel Por si acaso Sí Pues si Daba más cosas Rider Rider Mira Evo ahí a la fin Anglas Nada más que con la mesa Ya llega Para maximizar el daño Para devolver Para devolver lo que le hizo antes Giziro 23 Y le sobró un daño 23-24 O sea que ni siquiera necesitaba Raido Ah no, si necesitaba Porque le dio un daño en área Sí Le ha sobrado el Evo Le ha sobrado el Evo Le ha sobrado el Evo A la fin Anglas creo Ah el Evo Sí Evo Da igual Ah sí Eso es verdad Pero da igual Yo no cuento Eso hace mucho Hace mucho Mucho es más que 20 Mucho Si mucho Mi programa suena así Si mucho Es igual o mayor a 20 Me sirve Vale Ahora depende Depende de la partida Mucho De la legendaria Que resta en uno el daño Por efectos A En Imperial A Ketsumi Que ya lo tiene en la mano Ahora solo tiene que aguantar Hasta poder jugarlo correctamente Tiene dos copias Por si acaso Y tiene una Ding Dong Uf Pinta demasiado bien Pinta muy bien Es que nada más que tener Solo con Ding Dong Ya te molesta todo el early El hombre en contra de Imperial Ya en media partida Buah Buah Que asco me da Con Rulenye va solo Este matchup Y Rulenye Gana casi solo Y sin el casi Dienta consigue lo cuanto antes Así que aquí es Ding Dong Ding Dong Tiene la Ding Dong Para el 4 Ok Es verdad Es verdad Si puede tirar Ángel Ding Dong Y con eso robar Un montón de cosas Eso es cierto Y aquí la Ding Dong Molesta No, pero este entra aquí directo No tiene forma de exiliarlo No pueden exiliártelo Así que Aquí Reward Si, Reward Y Y Tradeas Esa es la pregunta No, no No, a la cara directamente ¿No? Tradeas por aquí Si Y ahora Ángel Te curas Sí Ángel Ding Dong Ángel Ding Dong Es bueno Es una barbaridad de cartas A no ser que quiera robarse algo de coste 2 y jugarlo Pero creo que es mejor Ángel Ding Dong Aunque te quede un mana colgandero Siempre puede salirte un Krampus Un Krampus te soluciona No tanto Porque tú la vas a dejar viva Ahí a la Ding Dong Pero te puede salir una Luna Por ejemplo Sí, pero por ejemplo Va a matarte a Rulenge Así que ahora No A Rulenge lo vas a estampar Contra los dos Pues no Va a hacerlo mejor así Que está bien, ¿eh? Sí, a ver No está mal Se va a morir de todas formas Oh Problema Se le va a quemar una carta A Hisiro Eh, sí, pero Bueno, no creo que sea súper malo Lenganglas, quizás O Cernudos O Cernudos O Cernudos O Cernudos A ver, tiene unos Cernudos en la mano Me dolería más ahora mismo Que se le quemara un fantasma Me molestaría más Que se le queme un fantasma Y a ignorarle toda la cara Gata Va a ir a full mesa Y a ignorarle toda la cara Oh, mira Fantasma Ya sobrevivió el bicho Así que no sé qué Pues aquí puede jugar Tira el hechizo Tradea Juega de nuevo el bicho Lo tradea contra la gata Vuelve a jugar el hechizo Sí Va a limpiar toda la mesa Se limpia todo Incluso creo que a 4-2 Puede conectar, cabra Eso estaría bueno Prefiere curarse Meteres al guard Guard Tradear 4-2 contra la gata Va al hechizo Eso ahí Y los dos PP sobrantes Ding dong, me imagino Por poder puede hacer Puede tradear, tradear Y jugar el hechizo de nuevo Voy a seguir atrás Exacto El hechizo le llena la mesa Y le obliga A contestarlo Ah no, Ding dong A ver, Ding dong Le obliga al rival A tener que gastar Dos recursos Obligarlo a contestar Está bueno Y protegerlo a 4-3 También Entonces no sé Está bien Creo que ambas No es buena Lo bueno es que aún no tiene El vínculo suficiente Como para hacer otras cosas Acá El blader no sirve de nada Porque shadow te puede O tirarte el runeñe Activado de 10 Y te lo mata O rider y te lo mata A ver, aquí Es que el hechizo El hechizo Se lo tiene que guardar Si no Sería un buen sitio Donde gastarlo Aquí Esto lo veo muy bien Por parte de Gishero Le falta Le faltaría una Flame and Glass Para asegurarse Creo yo Pero no está mal Las malísimas Tú tiras tu raida Y luego ya lo reanimas Que tampoco Están malísimas A ver Si hace esto Es porque va a gastar El hechizo Y así protejo Toda la mesa Ahí está Ahora se protege El rider Están malos quemados Bueno Hechizo Si Hechizo Y a llenar la mesa Si Además estos Son bichos Y se limpia perfectamente Para curarse Curarse y robar Fíjate que buena respuesta Puedo tirar aquí Un fantasma A lo mejor Se lo El que evoluciona Gastando sombra Si quiere A ver Este Este ahora mismo Está gordito Pega de 9 Tira fantasmas Supongo Para no quemar Si Fantasma Y a la cara Que buen turno Y vuelve a tener Otra vez Otro scrim Eso importa poco Victoria Flavors Ya dijimos que no sirve Si Además es que Es un baiteo Es un baiteo Es lo único que puede hacer Reward Reward Takemitsu Reward Takemitsu Supongo que es la play Si es lo mejor que puede hacer Evo Face Evo Face Lo único Oh Problema Problema No puede jugar el hechizo De Takemitsu No puede jugar Ni tengo objetivo Ni tengo objetivo No se puede jugar al aire Yo siempre pienso que es random No se puede jugar al aire Eso es un problema Es un problemón Porque es tu mecánica De supervivencia Un problema Un problema Un poco Un poco extenso ¿No? Sí Solo reward ¿Hazas reward aunque sea? Sí Reward no te lo mata No, si te lo mata Te lo mata Sí Porque hace el hechizo de Scream Y te tradea, tradea Y te hace el Rulenia Y ya está Ah, claro Rulenia te lo vanillea Random Vaya Ay, Dios Lo mata No, ¿verdad? No llega con la Shadow Ni en pedo ¿Verdad? No, Shadow Gastadas No No jugó Nada de 6 Solo un fantasma ¿Verdad? Solo un fantasma Y... Y 2 o 3 hechizos Que esos serían 15 Le falta algo de 6 Que no tiene Aún le falta Aún le faltas Eh... Uff Le faltan 5 Como contamos Puede tradear con Susie Y hacer Scream Esos son los 5 Que le faltan ¿A qué sería con el 3-3 Jugarlo? Bueno, eso se gasta 6 Es verdad Este gasta muchas sombras Esto va al Blader Supongo Para no hacer mucho daño A la mesa ¿Cuánto pega? Es que... 5 5 5 ¿Esto le va a pegar 2? Sí Y ahora dirás Lo hace pija Sí, pero a ver No nos... El 5-5 tiene Vayne Eso es importante Vale, daré ya esto Atrás con Susie Aunque no tiene las Shadows Da igual Gran Puzal 5-5 Te aseguras no morirte Y el siguiente turno Con Cernunos haces todo Y encima Robo a un Fantasma Robo a un Fantasma Y ya está Y ni siquiera tiene Y ni siquiera tiene al otro Ya está Esto es Game Esto es Game Sí Puede tener Takemitsu Pero no importa Porque es todo daño puro Sí Porque es daño por cara Lo único sería Otra vez al Caballero Aunque le ponga Wards Da igual Porque tiene otro hechizo de Scream Sí Claro Para dar Wards Entonces ya es jeje Tiene para limpiar la mesa Lo que él quiera Pues ya está Se acabó la partida Muy buena Sí Fantasma Son unos Pues ha dado un recital aquí His Hero En la última partida Por un momento Parecía que Que iba a estar La hard castea y todo La hard castea y todo También Quedando de la mano Mira como Que bien se lo pasa El cabrón Y ha ganado con Esta señorita evolucionada Perfecto Encima con estilo Con estilo eh Muy bien jugado Muy muy bien jugado Y bien se lo pasa el tío Es que este tío No juega mal nunca Es impresionante Juega muy bien Yo estoy muy orgulloso De que tengamos un representante Así en nuestra región Sin duda Encima es súper simpático Pues Al final se ha recuperado el torneo La verdad Me ha gustado muchísimo El nivel que hemos visto A partir de la primera ronda La primera ronda Ha tenido sus fallos Sus desconcentraciones Sobre todo Cafo jugando sus mazos Espectaculares Que no le dejaron jugarlos Y después ya Pues viendo el recital De Hisiro Básicamente El verdadero Tapu ha ganado Ahí está El verdadero Bueno Al final Ganó el Jojo Mayor Jojo gana siempre Ahí está Ahora va tío Jojo versus tío En la final Nada Esto Voy a dar aquí Un momentito Esto El torneo Pues Hemos visto también Que había bastante gente De equipos Tenemos aquí a Tempos Torn Hay dos de ellos Hisiro y Noir Tenemos a De Revelación Tenemos a Yo Tenemos de Mana Surge A Stolzicharm Cafo Que no tiene equipo Frisibom Tampoco tiene equipo Y el Otaco Que tampoco tiene equipo O sea Tres en equipo Y cinco Que sí tienen equipo A ver Hay menos participantes Este año Hay que Hay que comprenderlo Pero Al menos Vemos de que Los equipos Reconocidos En nuestra región Siguen participando Siguen llegando Al top 8 No se han relajado Al menos No hasta el punto De no entrar en el top 8 O algunos de ellos Y A ver Que nos depara En los próximos torneos A mi El torneo Ya os digo En el día 1 En el suizo Yo me tenteé un poco La verdad No he podido practicar Como para estar con Como para haber practicado Sucientes mazos Y al final Fui con lo que podía Y tenemos cartas nuevas A ver Eh Eh De Clerical ¿Por qué se proponen A los tíos más feos En Clerical? Pero bueno Eh Vajira Vajira O encima Que Vajira Es Una de las Waifus más bonitas Que hay en Gran Blue Fantasy Eh Cuando juegas un amuleto Le quitas uno del coste A esta carta Oh De amuletos Tienen vestida Y Al chocar Exilia O sea Es de la mecánica de exiliar Junto con amuletos Y se descuenta el coste O sea Es muy jugable Si pues es muy barato A ver Falta Falta que se pueda jugar amuletos Pero No tiene No tiene Storm Ya ya Obviamente Obviamente No tiene Storm Es mala Chata No no A ver El mazo de exiliar Te mata exiliando No 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 porque te pega a la cara con nada O sea Es un mazo que está muy incompleto ahora mismo No te mata Es un problema Es un mazo muy incompleto Ese es el problema que tiene Vieja champion Yo le digo el verga champion Ay Dios mío El verga champion No pero es que Me Me choca además Que es Vahira Vahira es la La zodiacal Del año del perro Que es de las De las mejor diseñadas De Granblue Fantasy De las mejor diseñadas Es su champion No es que sea ella Es su machaca El que manda a ella Además que si veis Si veis fanarts De las De las zodiacales Siempre veréis que Los fanarts De De Bahira Tienen como un toque de Es que es difícil hacerlo mal Con este personaje Seguramente Si hay una colaboración Más con ¿Sacaron la eternal? Ah Los eternal salieron En su momento Faltaría Antes que los zodiacales Que los zodiacales Empieza que vamos En el octavo aniversario De Granblue Fantasy Zodiacales son doce Había otro No había otro Antes Antes que eso Sacarían Los evokers Los evokers Que son los de Los del tarot Que son diez también Y hay unos personajes Muy queridos Por la comunidad Que entre ellos Está Nier Que es una loca Yandere Que además Mata sin compasión Ninguna A lo salvaje Tiene muchos seguidores Ya ves por qué Pero sí De los evokers Yo creo que Habría una Una buena colaboración Ellos como Como legendarias Son muy muy buenas La verdad Seguramente Esa es la siguiente Además es que Viendo como son Las habilidades De Nier Uff Uff Lo que puede ser Como carta Esa hecha Porque Si no está En el campo de batalla Pero lo tienes Como suplente Impide Que muera Tu protagonista Trece veces Que bueno Eh Si 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 Además Como Nigromante Está muy bien También por otra cosa De que es de Eh Ella Cuando entra en juego Pasan cosas Todos los evokers Tienen una habilidad De que modifican El campo En alguna forma O casi todos Ella lo que hace Es de que Baja la defensa De todos Aliados y enemigos Y cuando ella muere O encima Hace otra habilidad Que deja en el campo De batalla Es Es una locura Esa tía Como carta Tiene que ser Muy muy buena A ver lo que hacen En Shadowverse Pero Es complicado Llevar a Shadowverse Todas las habilidades De los evokers Esa carta tan rota Aunque últimamente Estamos Que hacen Barbaridades No y que si le quieren Dedicar cariño A una carta Lo van a hacer Y vamos a flipar No pues está bien El torneo rapidito Eh Si Y yo Ya os digo Sobre todo Destaco el nivel El nivel Al final Al final Se ha compensado Al principio Podría decirte que no Pero al final Si se ha compensado Y me ha gustado Y Hisiro A ver Hemos tenido a Hisiro Tres rondas Eso va a subir El nivel De la competición Si o si Bueno pues Pues por mi parte Cortamos por aquí Eh Espero que os haya gustado Esto Lo subiré Mañana No lo sé Porque ya sabéis Como mi trabajo Cuando llego Llego medio destruido Del cuerpo Y de la mente Y si no está mañana Pues como muy tardar Estará pasado Y También Tenéis para seguirnos En nuestro Twitter En nuestro Discord Eh Sigue solo en Twitter Porque es así Eh Pero bueno Que estamos aquí Para lo que queráis Y necesitéis De De la comunidad De Shadowverse O de ZGames en general Por mi parte Eh Y nos tenéis para preguntarnos Lo que necesitéis Ya sabéis que nosotros somos Un libro abierto Para poder ayudar A la gente Que se está iniciando Tanto en este juego Como en el resto De los juegos Que jugamos de ZGames Eh Y Por parte de Yoritomo Él crea mucho contenido De Shadowverse Muchísimo Y hace directos Prácticamente todos los días Así que Si queréis algo Bastante más sencillo De lo que puedo hacer yo También tenéis ahí a Yori Y bueno Sai Tú vas a hacer el directo Alguna vez de nuevo He hecho alguno Últimamente Estoy ocupado Ahora Vaya estoy libre Ah pues mira Martes no Y creo que hasta el show Estoy libre Bueno pues Cuando Cuando Sai quiera A lo mejor Os lo anuncio Por Twitter Mi horario es cuando Quiera Si soy bueno Abre directo Pues nada Lo dicho Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Hasta luego Hasta otra Y a ver si esto Se corta a la primera Que esa es otra Mierda Me acabo de dar cuenta Ahora Kishira Tiene un trofeo Puta madre El mejor momento Para cortarlo Ahora